III. LA SOLEDAD. 1956. Cuando estaba empezando a pensar que lo mejor sería volverme a Suiza, doña Aurora me pidió que la dejara embarazada. —No se preocupe, Germán, que yo nunca he sido viciosa, nunca, ni de jovencita. Aquel año, febrero, no nos había regalado su tramposo, consolador anticipo de la primavera. De madrugada había vuelto a helar. La escarcha extendía un velo tenue inmaculado sobre el cristal de la ventana de la habitación diecinueve del sagrado corazón, y los delicadísimos cristales que insinuaban los invisibles dedos del hielo me llamaron la atención antes que la rotunda sonrisa de mi paciente, tal vez porque entonaban mucho mejor con mi estado de ánimo. Tanto que ni siquiera me detuve a analizar aquella misteriosa bienvenida. —¿Se ha abrigado bien, doña Aurora? —pregunté como si no lo hubiera oído. —Hace mucho frío. —Ah, pero... Y de repente se echó a reír. —¿Qué se ha creído? ¿Que vamos a hacerlo ahora? —No, hombre. Hay que ver qué cosas tiene usted. Menuda impaciencia. Tenemos que esperar al momento óptimo, y estoy manchando todavía. De todas formas, cuando lo hagamos, tampoco me voy a desnudar. Ya le he dicho a usted que no soy viciosa. En ese momento comprendí lo que esperaba de mí, y me convertí en un elemento más del paisaje que se adivinaba detrás de la ventana. El hielo se infiltró a través del muro, se introdujo en los poros de mi piel, me llegó al corazón, y, durante un instante, fui solamente frío. Después sucedió algo más extraño todavía. En diciembre de 1955 había escrito a las familias de los pacientes de mi programa. Pretendía prevenirles de lo que iban a encontrarse en sus visitas navideñas, porque veinte días después de la abrupta suspensión del tratamiento con colorpromacina, la involución se apreciaba a simple vista en todos los casos. Pero no me atreví a contarles la verdad. En un lenguaje equitativamente técnico y piadoso, les eché la culpa de todo a las dificultades de importación del nuevo fármaco. Les aseguré que había sido un problema burocrático, que habíamos hecho todo lo posible por superarlo, que teníamos la esperanza de restablecer el programa a lo largo del verano de 1956. Al escribir aquellas cartas creí ser plenamente consciente de mi fracaso. Me equivoqué, porque la verdadera plenitud llegó cuando empecé a recibir las respuestas. Robles me recordó que me había advertido a tiempo que sería mejor no dar información ni pedir autorizaciones. Al escucharle recuperé la sensación de escandalizada extrañeza con la que había acogido aquella recomendación. Pero eso no me sorprendió tanto como la incredulidad que me inspiró aquel recuerdo. A destiempo le di la razón. Dos años después de volver, por fin había aprendido que España no se parecía a Suiza. Me habría gustado rebelarme contra mi conformidad, pero no lo conseguí. Ya sabía yo que esto no iba a salir bien. Salud me sonrió con un gesto de resignación tan antiguo como la polvorienta pátina de tierra que llevaba incrustada en la piel. A ver, una cosa tan buena, tan moderna y sin pagar nada, eso no podía ser para nosotros. Pero yo le quedo muy agradecida por todo, doctor. Que haya cuidado también de mi Rafaela, que yo haya podido hablar con ella, que me haya reconocido. En ese momento se le escaparon dos lágrimas que no lograron arruinar su sonrisa. Lástima que no haya llegado a tiempo de ver a sus abuelos. A ellos les hacía mucha ilusión. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Le he traído unos mantecados de los que hace mi madre. Espero que le gusten. Le acabo de dar uno a Rafaelita, pero no ha querido ni mirarlo. En la falda se lo he dejado, pobrecilla. Me tendí una caja de cartón atada con un cordel y la recogí con la sensación de que estaba viviendo una escena profundamente errónea. Pégueme, salud, pensé mientras la miraba. Grité, le pedí en silencio. Insúlteme. Dígame que soy un sinvergüenza, un cabrón, que no tengo derecho a jugar con usted, a darle falsas esperanzas. Cágese en mi padre, salud, por favor. Haga algo, lo que sea, pero no se resigne. Muchas gracias. Fue todo lo que le dije a cambio. Yo lo siento en el alma, se lo aseguro. Habría hecho cualquier cosa. Lo sé, doctor, lo sé. Ella me cortó antes de que pudiera seguir enhebrando excusas inútiles con fabulosas promesas. No me lo diga, que eso lo sé. La mayoría de las familias a las que escribí no me contestó. La reacción de los pocos que vinieron a hablar conmigo se mantuvo en una gama muy limitada de variaciones sobre la resignación de salud. Y entre quienes vinieron a ver a las enfermas, algunos ni siquiera pasaron por mi despacho. Fui yo en su busca para escuchar siempre lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Es la voluntad de Dios. Gracias por todo. El hijo de Gertrudis, un adolescente de catorce años, fue el único que me ofreció una reacción comprensible. Cuando fui a ver a su padre, le encontré sentado en un taburete, junto a la silla de una mujer que hablaba sola, moviendo las manos en el aire, sin dar muestras de reconocer al chico que le acariciaba las rodillas sin parar. ¿Qué le ha hecho usted a mi madre? Al verme se levantó. Vino corriendo hacia mí. Hijo de puta, ¿qué le ha hecho? Me embistió con la cabeza en el estómago y me tiró al suelo. ¿Por qué está así otra vez? ¿Por qué? Cuando me levanté, su padre le estaba zarandeando. Me interpuse entre ellos, a tiempo de evitarle al chaval el golpe que el adulto descargó sin querer sobre mi cabeza. Me hizo daño, pero no me importó. Me lo merecía. No se disculpe, por favor. No ha sido nada. Un accidente. Le tranquilice sin dejar de interceder por el chico. Y no se enfade con su hijo. No le regañe, porque su rabia es comprensible. No me extraña que esté tan enfadado. Todo esto ha sido una desgracia, y nadie lo lamenta más que yo, créame. Me siento muy culpable, pero le juro que no les he engañado. La medicación funciona. Estaba funcionando. Ya lo han visto ustedes. Lo que ha pasado no depende de nosotros. Puede estar usted seguro. Las hermanas no han tenido nada que ver. Los médicos tampoco. Ha sido el gobierno, la Dirección General de Sanidad, los que han dado la orden de suspender el programa. Si hubiéramos podido hacer otra cosa, lo que fuera, yo le aseguro que ahora mismo habría podido seguir enhebrando palabras con sentido y sin él durante el resto del día. Pero el marido de Gertrudis levantó la cabeza, y no fui capaz de afrontar su mirada. Me callé tan deprisa como si hubiera vuelto a golpearme con el puño, porque eso fue lo que sentí. La infinita tristeza de aquel hombre, que no decía nada mientras negaba sin parar con la cabeza, me partió el corazón, abriendo una grieta tan profunda que los contratiempos burocráticos, las envidias profesionales, la eugenesia fascista o los despachos de pentotal, nunca podrían rozarlas siquiera. La colorpromacina suprimía los síntomas de la esquizofrenia, pero ningún tratamiento que yo conociera, ninguna receta de las que podría escribir en un papel, llegaría a curar jamás aquella humillación, la líquida oscuridad de unos ojos curtidos en el hábito de la desgracia, una resignación idéntica a la que Salud había sabido expresar con palabras. Yo no sabía qué decirles a aquellos ojos, y me arrepentí de haber hablado tanto. Sin embargo, volví a hacerlo enseguida, para pedirle a su hijo que saliera conmigo a la galería. Pretendía separarlo de su padre, pero cuando el silencio dejó de ser consolador, cuando empezó a tronar en mis oídos con más fuerza que cualquier grito, le expliqué despacio, con palabras sencillas, lo que había pasado. No me lo creo. Acababa de contarle que en el plazo de un año su madre habría vuelto a mejorar, y me respondió levantándose para volver a su lado. Pero a medio camino se volvió, me miró. Siento haberle llamado hijo de puta antes, me dijo. Aunque sigues pensando que eso es lo que soy. Sí, pero su madre es como la mía, ellas no tienen la culpa de nada. Un rato después los vi salir del edificio. El padre arrastraba al hijo por el brazo con la violencia que le inspiraba su propia desesperación. Presentí que al otro lado de la verja le pegaría por fin, aunque los golpes no estarían destinados a él, ni siquiera a mí. Le pegaría porque no podía pegarse a sí mismo. Le pegaría para pegarse por su pobreza, con el destino, con la enfermedad de su mujer, con la mierda de vida de los maridos de las esquizofrénicas. Si hubiera sido capaz de alcanzarle, de bajar las escaleras y cruzar el jardín a la velocidad precisa para detenerle, quizás lo habría intentado. Como era imposible, me abandoné a mi propia violencia, un eco de la suya que ascendía hasta mi boca como la regurgitación de un veneno muy amargo. Si hubiera podido pegarme con alguien, lo habría hecho yo también. Como tampoco podía pegarme conmigo mismo, me quedé quieto, mirando por la ventana, hasta que sentí dolor. En algún momento, sin darme cuenta, había empezado a clavarme las uñas en las palmas de las manos. Cuando las miré, encontré en cada una cuatro marcas rojizas, con la forma de otras tantas medialunas, que tardaron un buen rato en desaparecer. Mientras las miraba, más que en ningún otro instante de los que había vivido en España, en Madrid, en cien pozuelos, desde que volví, comprendí lo que significaba que mis padres, los españoles como ellos, hubieran perdido la guerra. Porque la resignación de salud, la conformidad del marido de Gertrudis, los golpes de los que se estaría doliendo su hijo al otro lado de la verja, eran el botín más precioso de todos los que había conquistado Francisco Franco. En ese clima, como un volcán nevado sometido en apariencia a los hielos de un invierno, incapaz de templar la lava ardiente que lo va colmando poco a poco por dentro, terminó 1955 y empezó 1956. El año de mi rendición, pensé, de mi regreso a Suiza, de mi segundo y definitivo exilio. Había vuelto a casa, había ejercido mi profesión en mi país, había querido empezar muchas cosas y tenía las manos tan vacías como cuando llegué. En Suiza no me esperaba nadie, no me esperaba nada, salvo la perspectiva de otro comienzo que me convertiría sin remedio en un principiante profesional. No me apetecía volver a volver, no tenía expectativas que hicieran atractiva la idea de quedarme. Estaba solo, abocado a una soledad semejante en Berna y en Madrid. Allí más triste, aquí más caliente, más cercana a la rabia. Pero la misma soledad, hasta que, a principios de febrero, a doña Aurora se le ocurrió pedirme que la dejara embarazada, y mi culpa empezó a hacerme compañía. Yo no era responsable de su paranoia, pero sí de haber tomado decisiones excéntricas incompatibles con la realidad del país donde vivía, el feudo de un general fascista asentado sobre los hombros de la iglesia católica. Nadie me había mandado volver a vivir en España. Nadie me había mandado convertirme en el psiquiatra de Aurora Rodríguez Carballeiro, cambiarle la medicación, sacarla de paseo, incentivar su euforia, los delirios que alentaba al borde de la muerte. Nadie me había mandado afirmar que, si Dios había creado el mundo, la tabla periódica de los elementos también era obra suya. Todo eso lo había hecho por mi propia voluntad, como informar a la madre de Rafaelita, al marido de Gertrudis, invitarles a comprobar la mejoría de sus seres queridos, proponer altas temporales, viajes a un pueblo de la provincia de Cuenca, hundirles en un pozo más hondo que aquel en el que habían vivido sin preocuparse nunca por medir su profundidad. Yo me había puesto de su parte para regalarles una cinta métrica, un pico y una pala con los que cavar su propia desgracia. Mis intenciones habían sido buenas, tan inocentes como las que me habían impulsado a perseguir a María Castejón por los pasillos dos años antes, pero se habían corrompido a traición por el simple contacto con el aire que respirábamos todos los días. Porque España no era Suiza, porque no se parecía a ningún país civilizado, porque yo había vivido, había trabajado, había tomado decisiones como si no lo supiera. No digas tonterías, Germán. Eduardo intentaba consolarme por las tardes en la misma cervecería donde me había enseñado todo lo que yo no había querido aprender. ¿Cómo va a ser culpa tuya? Pero bajaba el volumen de su voz a tiempo. Es culpa de este puto país. Y lo adelgazaba hasta reducirlo a una hebra de sonido apenas perceptible, de los hijos de puta que lo han convertido en un país de mierda. Tampoco entonces le di la razón, al menos no del todo. Yo no tenía la culpa de la paranoia de doña Aurora, de la esquizofrenia de Rafaelita Rubio, pero era culpable de mi fe, de la suprema excentricidad, de haberme permitido el lujo de cultivar esperanzas en un país radicalmente privado de ellas. Esa era mi culpa, la responsabilidad del propietario, el armador, el capitán de un barco que se iba a pique sin remedio. En los cuarenta estábamos peor, y estábamos mejor al mismo tiempo. Mi hermana Rita terminó de explicármelo un domingo de invierno, cuando nos reunimos en Gaztambí de 21, alrededor de un cocido. Yo había ido volviendo progresivamente a ese redil a medida que mi relación con pastora expiraba de muerte natural. En otoño la había llamado algunas veces, habíamos quedado para repetir nuestro antiguo ritual, pero también el sexo había ido languideciendo poco a poco. Hasta que llegó un momento en que el hastío, el silencio, las preguntas y respuestas que los dos esquivábamos por igual, se hizo demasiado incómodo. Entonces, supongo, que nos dejó de compensar al mismo tiempo. Nuestra última despedida fue trivial, un hasta luego que no me resultó doloroso, ni siquiera amargo, para desconcierto de mi madre. Ella nunca fue capaz de adivinar por qué había vuelto a comer en su casa los domingos, pero un día me vio llegar con tan mala cara que se atrevió a preguntar qué me pasaba. Si os lo cuento, voy a echar a perder la comida. No pareció importarles, así que acabé contándoselo todo, hablando durante mucho tiempo de la colorpromacina, de la orden de la Dirección General de Sanidad, de las explicaciones de Robles, del desconsuelo de la hermana Belén, de la madre de Rafaelita, del hijo de Gertrudis, de su padre, de su resignación, de mi impotencia. El cocido me gustaba mucho, pero casi no comí. Rita repitió garbanzos un par de veces mientras me escuchaba. Después tomó el relevo. En los cuarenta, la gente no tenía nada que comer, pero tenía esperanza. La fe alimenta más que la comida, y estábamos convencidos de que los aliados invadirían España si ganaban la guerra mundial. Eso era lo que esperábamos todos, y esa idea nos ayudaba a soportar el hambre, las cárceles, las palizas. Todavía me acuerdo del discurso que le largué a una amiga mía en un banco de la calle Serrano el día del consejo de guerra de su novio. No me acuerdo ya de la fecha, y eso que fui yo a las salesas porque ella estaba trabajando y no podía. A finales, del cuarenta y uno sería. Anda que no ha llovido, y en todos los sentidos, no creas. Cuando le dije que le habían caído treinta años, se le pasó de golpe la alegría de que no le hubieran condenado a muerte. La pobre se quedó hecha polvo, y yo, en vez de consolarla, la regañé. Ahora me acuerdo, y no me lo puedo creer. Pero eso fue lo que hice. Le dije que no pasaba nada, que lo importante era que no la iban a matar, que iba a vivir para ver cómo los aliados echaban a Franco del Pardo y volvían la República y la Democracia. Cerró los ojos, frunció los labios, negó con la cabeza, y su marido le cogió de la mano. Se la apretó un par de veces. Estaba convencida de que eso era lo que iba a pasar. Le miró primero a él, luego a mí, sonrió, y siguió hablando. Parece una estupidez, lo sé. Es una estupidez, pero yo estaba segura de que después de tanto sufrir tendríamos un final feliz. Todos estábamos seguros, y sin embargo, ahora... Fusilan menos, sí. Las cárceles están más vacías, también. Muchos presos han vuelto a sus casas, desde luego. Pero nadie espera nada bueno ya. Solo acostarte por la noche para que amanezca el día siguiente y vivir un día más sin encontrarse por la calle con un policía. Y volver a acostarse. Todo igual, siempre lo mismo. La mayoría de los españoles no se atreven a aspirar a otra cosa, y están resignados, claro. ¿Cómo quieres que estén? A esa altura de su discurso, nuestra madre se levantó y se fue. Nos han pegado mucho, Germán. Nos han pegado tanto, que muchos se conforman con que no les peguen más. Y los demás nos la jugamos todos los días, aunque a mí me compensa, desde luego. Porque todos vivimos en un cementerio, pero algunos estamos vivos todavía. Los capitanes de los barcos que naufragan se hunden con ellos. Cuando doña Aurora me tranquilizó, asegurándome que ni de jovencita había sido viciosa, me acordé de las ratas que corrían por los pasillos de la bodega del Stambrug. Mientras estuvimos a bordo, en cuarentena, no había vuelto a verlas. Tal vez bajaron a tierra antes que nosotros. Pero yo no iba a seguir su ejemplo. Yo iba a hundirme con mi barco. Perdóneme, no sé si le ha entendido bien. Pero me parece. Al comprenderlo, me sentí mucho mejor. ¿Lo que pretende usted es tener un hijo mío? En efecto, se echó a reír. ¿Qué le parece? Pues... En ese momento volví a ser un psiquiatra. Después de darle tantas vueltas al rumbo que tomaría mi vida, me bastó un segundo para decidir que no iba a marcharme. Me quedaría en España, en Madrid, en cien pozuelos, hasta que doña Aurora muriera, hasta que Rafaela Rubio volviera a acordarse de que tenía una abuela, hasta que Gertrudis reconociera otra vez a su hijo. Quizás no era la postura más inteligente, pero bastó para llenarme de aire los pulmones, para despejarme la cabeza, para animarme a encontrar la manera más suave de hablar con mi paciente, esquivando por igual todos los sinónimos y derivados del término locura. —Eso no puede ser, doña Aurora. Hace muchos años que usted dejó de ser una mujer fértil. —¿Eso es lo que cree? Me dedicó una sonrisa triunfal antes de levantarse de la butaca con una agilidad sorprendente. A cambio, el pinchazo que le obligó a detenerse de golpe y a sujetarse el vientre con las dos manos no me sorprendió en absoluto. Sus dolores tenían que ser cada vez más intensos, aunque, ensimismado en mi propia derrota como estaba, ni siquiera se me había ocurrido pararme a pensar en la mejor manera de aliviarlos. Ella había decidido no darles importancia. En el instante en que pudo enderezarse, me miró, me sonrió y siguió andando hacia la cómoda. —Esto es una guarrería, no crea que no lo sé —dijo mientras abría el primer cajón—, pero como me imaginaba lo que iba usted a decirme, he guardado. Aquí está. Volvió a cerrar el cajón y vino hacia mí con un paño manchado de sangre en la mano. —No puede decir usted que le da asco, porque es médico. —A mí sí que me da un poco, la verdad, pero ¿lo ve? —Lo veo. Pues entonces ya puedo tirarlo al cubo de la ropa sucia. Al darse la vuelta, un nuevo pinchazo lo obligó a doblarse sobre sí misma. —Démelo, doña Aurora, ya lo tiro yo. Se lo quité de la mano, lo dejé caer al suelo y la acompañé a la butaca donde me había recibido. —El cubo está en el baño, ¿no? —Sí. Mientras iba hacia allí, la oí murmurar. Yo no sé qué me pasa hoy, si a mí la regla nunca me ha dolido tanto. Me acerqué a ella, le puse la mano en la frente, me ofrecía ir a buscar un analgésico y no me lo consintió. —Usted no se preocupe por mí, que hace muchos años que no he estado tan bien. Acerque esa silla, siéntese cerca de mí, ahí delante, que yo le vea. Sólo cuando cumplí sus instrucciones, siguió hablando. La naturaleza está de nuestra parte, ¿lo comprende? Lamarck tenía razón. Darwin tenía razón. La función crea el órgano. La supervivencia de la especie depende de sus individuos mejor adaptados. El futuro de la humanidad depende de mí. Siempre ha sido así, pero hasta ahora no lo había entendido. Me precipité cuando aún no había llegado el momento óptimo. Eso fue lo que pasó. Hildegard fue un error. Siempre lo supe. Siempre lo dije. Pero nadie quiso hacerme caso. Fue culpa mía. Yo era joven, inexperta. Me equivoqué. Eso también lo he dicho siempre. Cometí un error fatal. Escogí al padre equivocado. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Nunca la había visto tan agitada. Tenía la cara coloreada por una especie de furia interior, un fuego que ardía sin llama y los ojos dilatados, las manos en constante movimiento. Se dirigía a mí con una vehemencia agresiva, pero aunque hablaba a una velocidad casi insoportable para mis oídos, su voz reflejaba con exactitud el tormentoso devenir de un pensamiento que fluía en oraciones lógicas, ordenadas, perfectamente construidas. A pesar de las apariencias, no era un discurso improvisado. Recordé sus misteriosos coqueteos del verano anterior, los celos que le había inspirado María, las señales que yo no había sabido interpretar, y concluí que había empezado a elaborarlo muchos meses antes, cuando empezó a sentir el dolor que la había confundido, que la había persuadido de que su voluntad era capaz de imponerse a los mecanismos de la naturaleza. —Porque eso es lo que ha pasado —resumió—, que cuando usted llegó comprendí que no había parecido por casualidad que su presencia en mi vida tenía un sentido, aunque no lo entendía al principio. Ya sabe que de entrada creí que era un agente de mis enemigos. Luego me acordé de los rusos, porque, como al llegar tenía usted un acento tan raro, pero después... —Un momento, doña Aurora, y apreté sus manos con las mías. Tiene que tranquilizarse. —Hágame caso, ¿por qué? —No, no, 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 no —subrayó cada negativa con un violento giro de la cabeza. —No me diga nada. Déjeme hablar. Ya me contará quién le ha enviado o si ha venido usted solo, por su propia voluntad. Tendremos mucho tiempo para hablar de eso. Ahora lo único que importa es que su presencia bastó para que me sintiera mejor, que fue usted, usted, quien desencadenó el proceso. No se lo va a creer, pero cuando empecé a mejorar, cuando pude volver a pensar, una tarde me dije que era una pena que ya no viera bien, ¿sabe? Pensé que, si pudiera coser, fabricaría una criatura como aquellas que me mataron. Y así me dormí. Y esa misma noche empezaron los dolores. Mi cuerpo respondió a mi voluntad, ¿lo entiende? No mejorándome la vista, como yo habría esperado, sino devolviéndome algo mucho más valioso. La facultad de concebir y de gestar un nuevo hijo. Eso es lo que ha pasado, que la función crea el órgano, que la supervivencia de las especies depende de sus individuos mejor adaptados, que la especie humana depende de mí y me ha dado otra oportunidad, una más, la definitiva. Usted está aquí para eso, ¿se da cuenta? Está aquí para engendrar en mí al definitivo redentor de la humanidad. El hombre nuevo sobre el que se levantará el destino de un mundo mejor. Y es tan importante que necesito que me diga que lo entiende, que va a colaborar conmigo. La humanidad no le perdonará si se niega. Y además será muy fácil, ya lo verá. Porque yo no soy viciosa. El placer no me interesa. Nunca he tenido placer con un hombre de cintura para abajo. Para concebir a Hildegard me bastaron tres veces, y ahora tengo la intuición de que una sola será suficiente. Pero necesito saber. Dígame si puedo contar con usted, ¿por qué? Claro que puede contar conmigo, doña Aurora. No calculé las consecuencias que podrían desarrollar esas palabras, porque lo único que me importaba era tranquilizarla, interrumpir a toda costa aquel delirio. Siempre, ya lo sabe. ¡Ay, qué alivio! No sabe usted la alegría que me ha dado. Pero recordé nuestra visita al médico del manicomio, y proseguí por un camino que sabía que le iba a gustar. Como usted es especial, y esto no le ha sucedido nunca en la historia a ninguna mujer antes de ahora, no sabemos cómo se desarrollará el proceso. Como usted dice, debemos esperar al momento óptimo. Me dedicó una sonrisa tan ancha que sus labios se asemejaron a las fauces de un animal. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? En todo, Germán. Asintió con la cabeza y la misma violencia con la que había negado antes. En todo. Bueno, pues a mí me parece que lo fundamental ahora es que se sosiegue. La agitación no es buena para nada. Así que lo que va a hacer usted ahora es esperarme aquí un momento. Vuelvo enseguida. Salí corriendo de su habitación y fui a buscar a María Castejón. ¿Qué? Su expresión me persuadió de que había sido tan incapaz como yo de anticipar las consecuencias de la menstruación imaginaria de doña Aurora. Luego te lo explico bien, le prometí. Ahora lo único que necesitamos es sedarla. Yo voy a volver con ella para tomarle la atención, que debe de tenerla por las nubes. Tú ve a buscar el analgésico más fuerte que encuentres, y si puede ser morfina, mejor. Al día siguiente, mientras doña Aurora dormía, hablé con María en la hora de la lectura, y me di cuenta de que algo estaba cambiando también en ella. Durante los últimos meses, la hostilidad de los acontecimientos había fulminado nuestra risueña sociedad del verano anterior. La yema batida con azúcar, que había sostenido una ilusión azucarada, luminosa, en los días más calurosos del mes de julio, se había deshecho poco a poco, mientras la realidad en la que había creído vivir se escurría entre mis dedos como una montaña de arena. Pero sus ingredientes seguían estando ahí, a la espera de cualquier tenedor sabio capaz de reproducir el milagro. En los peores días de noviembre, en los días más tristes de diciembre, mientras las heladas de enero convertían mi fracaso en una rutina, María Castejón había estado a mi lado, animándome con palabras o con gestos, mínimos indicios de complicidad imperceptibles para los demás. Pero yo había apreciado su calor cada vez que me había puesto una mano en el hombro. Había registrado cada una de sus sonrisas, la solidaridad que encerraban sus muecas de desaliento. Creía haber interpretado correctamente todas sus señales, y sin embargo, no logré entender la indiferencia que le inspiró el relato de mi conversación con doña Aurora. —¿Qué te pasa, María? —le pregunté cuando terminé sin que me hubiera interrumpido ni una sola vez. —¿Estás rara? —Sí. Se esforzó por sonreír. —Bueno, en realidad estoy preocupada, porque tengo problemas y no sé cómo voy a arreglarlos. —¿Problemas? ¿En el trabajo? —Sí y no. O sea, iba a explicarme lo mejor, pero se mordió la lengua a tiempo. —Es una cosa un poco especial, pero no me preguntes, porque no te lo voy a contar. Cuando intenté desobedecerla, levantó una mano en el aire. —Ya te enterarás, te lo prometo. —Joder, María, te has vuelto tan misteriosa como doña Aurora. Aquel comentario la hizo reír y le devolvió el ánimo que yo había echado tanto de menos unos minutos antes. —Bueno, vamos a lo importante. ¿Vas a acostarte con ella o no? Nos reímos juntos y seguimos hablando como si sus problemas se hubieran desvanecido ante la gravedad de los míos. Yo sabía que mi obligación era decirle a doña Aurora la verdad, que tenía un cáncer en el útero, que esa era la única razón de su sangrado, que los dolores no cesarían, que crecerían en frecuencia y en intensidad durante los meses que le quedaban de vida, que las hemorragias podrían llegar a interrumpirse de vez en cuando. La muerte no. Eso era lo que debería decirle, pero no sabía cómo iba a reaccionar y temía que la verdad empeorara su estado, que volcara sobre su agonía un infierno suplementario, un dolor de más entre los atroces dolores que la guardaban. Luego, además, estaba la asunto de la morfina. La tarde anterior había tenido que ir a la farmacia a firmar una autorización para la ampolla que había conseguido María, y había comprobado que, entre las normas del manicomio, costaba la de no recurrir a la sedación, salvo en casos excepcionales. Doña Aurora aún no era una enferma terminal, y su estado no me garantizaría un suministro constante de la droga durante el tiempo que sería necesario. Seguramente no era correcto procurarle a ella y sólo a ella una muerte plácida. Seguramente no se la merecía. Pero más injusto era, aún, el prejuicio religioso, presuntamente ético, que condenaba a las internas de cien pozuelos a morir con dolor. Total, que estoy en una encrucijada. Resumí para María. No sé qué hacer. Tranquilo. Ella miró el reloj, se levantó y me puso una mano en el hombro. Ya sabes lo que dicen, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero, por si te sirve de algo, puedes estar seguro de que lo mío es mucho peor. El 8 de marzo de 1956 amaneció un día de perros. Pero si don Leopoldo e hijo Garay hubiera podido venir a celebrar la misa de campaña de la fiesta de San Juan de Dios, nos hubiéramos calado hasta los huesos. Como le había anunciado a Vallejo Nájera que tenía mucho interés en venir, todo se retrasó dos semanas. En aquella fiesta atrasada, en el jardín del manicomio de los hombres, identifiqué al fin al casero de las fuentes. Había oído hablar mucho de él, tanto de sus méritos como de su mala suerte, sin poder asociarlo con una cara. Era un hombre grande, pesado, que aparentaba al menos diez años más que yo, y no debía de tener muy buen carácter. A juzgar por las dos rayitas blancas que revelaban la huella de su ceño fruncido en un rostro tostado, curtido por el sol y por el aire. Se llamaba Juan Donato Fernández, y cuando llegué al manicomio de los hombres, estaba hablando con María Castejón, que fue quien me lo presentó. Mucho gusto. Le tendí la mano, y él apretó con más fuerza de la que esperaba. Soy el doctor Velázquez. Ya, ya sé. Y se quedó un instante pensando como si no encontrara nada más que decir. Pues parece que por fin llega el buen tiempo. Sí, ya era hora. Eso fue todo lo que encontré yo. Pero María nos rescató al mismo tiempo de un silencio que prometía hacerse embarazoso. Mira, ha llegado Eduardo. Qué bien, no sabía que iba a venir. Yo tampoco lo sabía, pero me alegré mucho de verle. Mientras iba hacia él, volví a escuchar a mi espalda la voz del casero. Pero María, y al volverme, vi que intentaba retenerla por el brazo. ¿A dónde vas? Tenemos que hablar. No, no. Ella se soltó y corrió para ponerse a mi altura. Otro día hablamos, Juan Donato. Yo te busco. Tranquilo. Eduardo vino hacia nosotros, nos abrazó, y los tres nos fuimos a una esquina del jardín. Desde allí, mientras charlábamos de tonterías, la hermana Belén me vio, hizo un gesto para reclamarme, y le pedí un poco de tiempo con la mano abierta. Pero no se movió del sitio ni dejó de mirarme. Verá, Germán, me dijo cuando me reuní con ella. Yo necesito hablar con usted. Es muy importante. Pero esto no es el momento ni el lugar. Tenemos que hablar a solas. Usted era la que me faltaba, hermana. Pensé, abrumado por la cantidad de misterios femeninos que se habían derramado sobre mí en los últimos tiempos. Pero me limité a sentir con la cabeza. Venga a verme al despacho mañana por la mañana. ¿Quiere? Uy, mañana tengo un día muy complicado. El lunes. No, el lunes no. Me cortó, dedicándome a cambio una sonrisa tan difícil que no consiguió compensar su brusquedad. Venga mañana, por favor. No es un capricho. Necesito verle lo antes posible. Y no sé si el lunes seguiré estando aquí. El 25 de agosto de 1950 me casé con Erta Rebeca Goldstein en el ayuntamiento de Berna. Después su padre me pidió perdón muchas veces. Fue culpa mía. Yo tendría que haberte contado lo que pasaba. Tendría que haberte explicado por qué se marchó de casa, por qué te buscó. Lo pensaba todos los días, no creas. Pero lo habíamos pasado tan mal. Ella había sufrido tanto. Yo tenía tantas ganas de que fuerais felices. Y si sale bien, me decía. ¿Por qué no va a salir bien? Estoy viejo, Germán. Soy un viejo tonto, decrépito. Estas cosas nunca salen bien. Yo tendría que haberlo sabido, porque soy psiquiatra. Tú también lo habrías adivinado. Y, sin embargo, te casaste con ella sin saber. Perdóname, porque ha sido culpa mía. Aquel hombre que me había querido como un padre repetía una y otra vez la misma letanía. Pero no llevaba razón. Lo que pasó no había sido culpa suya, ni siquiera de Rebeca. Fue la vida, una desafortunada consecuencia de que mi mujer y yo estuviéramos vivos, o si acaso, el último coletazo de la muerte de Billy Goldstein. Las mujeres siempre habían sido un problema para mí, pero los hombres eran pan comido para la encantadora señorita que se presentó en mi casa un domingo de verano de 1949. Había apostado consigo misma a que la invitaría a comer, y esa fue la última decisión que tuve que tomar hasta que me sugirió que lo mejor era que le pidiera que se casara conmigo. Cuando lo hice, había cumplido treinta años sin acumular la experiencia necesaria para comparar a mi flamante esposa con las novias que, aparte de su hermana Else, no había llegado a tener. Había salido con muchas chicas, me había acostado con bastantes, pero nunca había aprendido a gestionar mi deseo. Cuando no me precipitaba para equivocarme antes de empezar, tampoco lograba prolongarlo en el tiempo. Mis enamoramientos parecían abocados a cultivar un jardín de plantas mal regadas, de esas que se marchitan cuando aún no han terminado de florecer. Quizás no había encontrado a ninguna mujer que cumpliera todos los requisitos de una lista que ni yo mismo conocía demasiado bien. Quizás, después de tantos años de vida en casas ajenas, apreciaba demasiado mi independencia. Quizás, sencillamente, era así de torpe. Rebeca no curó mi torpeza, no le hizo falta. Era tan habilidosa, tan adorable cuando quería, que le bastó con implantarse en mi vida. A partir de aquel momento se limitó a explicarme lo que ella había decidido que yo iba a hacer, el hombre que me convenía empezar a ser. Durante un año y medio me limité a seguir sus instrucciones, y no me arrepentí. Estoy buscando trabajo lejos de casa, declaró mientras caminábamos hasta un restaurante que le había recomendado su amiga Sandrine. Yo no tengo tanta paciencia como papá, y tampoco estoy casada con mi madre, así que no tengo por qué aguantar lo que aguanta él. Diez años antes, cuando llegué a Neuchâtel, aquella mujer de piel luminosa y curvas perfectas, que llamaba la atención en las calles de Berna, era casi una niña. Tenía catorce años, la cara llena de granos, una silueta accidentada por la colección de bultos de grasa que se repartían aleatoriamente por su cuerpo. Un humor impredecible y un olor corporal muy intenso, poco agradable. El exilio de su familia la había privado en buena parte de los mimos que suelen concentrarse en los hijos menores. Cada dos por tres reivindicaba ese privilegio con caprichos, berrinches que sólo conseguían crispar los nervios de su madre y sacar a Else de sus casillas. Pero, aunque casi nunca lograba que su arbitraria voluntad se cumpliera, Rebeca gritaba más fuerte que su hermana. Después de cada bronca, Else se marchaba de casa dando un portazo para que las dos salieran derrotadas por igual de la pelea. Cuando estaba en casa, yo iba tras ella para escuchar siempre la misma canción. No puedo más, no soporto a esta niña, de verdad. Parece mentira que no se dé cuenta de cómo estamos en un país extranjero sin noticias de Billy y ahora, por si nos faltaba algo, con Alemania en guerra. Pero ella nada, ya lo ves, ella siempre a lo suyo. Que si necesito comprarme un vestido como el de mi amiga Nicole. Que si con estos zapatos tan viejos no pienso salir a la calle. Que si no me voy a comer el estofado, porque estas coles me dan arcadas. No sé qué se habrá creído. Es muy pequeña, Else. Yo intentaba apaciguarla, hasta que descubrí que aquel comentario la enfurecía todavía más. Eso, tú ponte de su parte. No sé por qué tienes que defenderla siempre. Pero yo no pretendía defenderla. Yo sabía simplemente que todas las adolescentes son igual de insoportables, porque mi hermana tenía la misma edad que la suya cuando me marché de Madrid. Y era idéntica, le contaba. Los mismos llantos, los mismos gritos, los mismos caprichos en medio de una guerra. Pero seguro que se bañaba más, replicaba ella. Pues no sé qué decirte. Yo procuraba llevarle la contraria con suavidad, poco más o menos, no creas. Nunca supe si Else le habló alguna vez a Rebeca de Rita, pero cuando llevaba un par de años viviendo en su casa, la menor de los Goldstein empezó a fijarse en mí. Hasta entonces me había tratado como si fuera un mueble, pero poco antes de que me marchara a estudiar a la usana, empezó a distinguirme como objeto predilecto de sus bromas, hasta de sus gamberradas. Después, cuando me convertí oficialmente en el novio de Else, se mantuvo a una distancia cautelosa, amable pero fría. —Te has equivocado de hermana, Germán —me dijo una vez Lily entre risas. Aquella risa suya aguda, cantarina, su risa de antes. No era más que una broma, pero mucho después, cuando ella ya no era ella y Else ya no era Else, la recordé muchas veces. Rebeca no sólo acabó resultando la más guapa de las hermanas Goldstein. Desde pequeña era, además, la más divertida, aunque sólo sabía usar su ingenio como arma ofensiva. A cambio, era también la peor estudiante de la familia. Las noticias sobre la muerte de Lily, la conversión de su madre, la soledad de su padre interrumpieron sus estudios de magisterio. Ya había repetido algún curso de bachillerato, y cuando volvió a la universidad, creí que no lograría licenciarse, pero me equivoqué. Mientras comíamos juntos en el restaurante favorito de su amiga, bastante peor que el que yo habría escogido entre los tres que más me gustaban, ya sabía que había conseguido el título de maestra de primaria en junio de 1948. El curso pasado estuve haciendo prácticas en una escuela de Châtel, me contó. Pero no puedo seguir viviendo en esa casa, de verdad. ¿Qué te voy a contar de mi madre? Ya sabes cómo está, y él se me hace la vida imposible. Se ha convertido en una santita, ¿sabes? Está todo el día persiguiéndome por la casa. Me dice que no hace falta que vaya a la sinagoga, pero que tengo que asumir mi identidad. Me habla en Yidis, se echa a llorar, si enciendo la luz un sábado, si me pongo un vestido escotado para salir a la calle, si canto, si me río. Está todo el día llorando o rezando. Y me dice que es por mí, que la estoy matando a disgustos. Me lo dice Else, Else, ni siquiera mi madre. Total, que nunca nos hemos llevado bien, pero ahora no puedo soportarla. Y Sandrine, mi amiga del colegio, ¿te acuerdas de ella? Asentí con la cabeza porque me acordaba. Los mismos granos, los mismos bultos de grasa, los mismos incomprensibles ataques de furia. Bueno, pues ahora vive aquí, en Berna. Se casó hace tres años con un relojero. Yo lo llamo así, aunque en realidad es el dueño de una fábrica pequeñita que hace relojes malos para exportar, que se parecen a los más caros. Y se está forrando, no creas. Parece que los americanos se los quitan de las manos. Total, que ella me dijo que me viniera a vivir aquí. Me podía quedarme en su casa mientras busco trabajo y echarle una mano con los niños, porque ya tiene un bebé y está a punto de dar a luz. Pero he tenido suerte, ¿sabes? He encontrado una sustitución en un colegio de las afueras, cerca de la clínica donde tú trabajas. Es un internado femenino muy caro, un colegio para niñas ricas de medio mundo, aunque tampoco es que paguen al personal demasiado bien. Pero bueno, de momento voy a instalarme en casa de Sandrine y a ver qué tal. Me han ofrecido solo media jornada, aunque con un poco más de suerte. Todas las tardes un hombre joven, de aspecto triste, con la piel muy blanca y el pelo rubio cortado a cepillo, se apostaba en la puerta del colegio. No aparentaba la edad suficiente para ser el padre de Thomas Meyer, el niño de nueve años al que venía a recoger después de clase. Rebeca se fijó en él por eso y porque siempre estaba solo, lejos de los corrillos donde las madres charlaban para hacer tiempo hasta que sonaba el timbre. En aquella escuela, como en todas las de Neuchâtel, la lengua materna de la mayoría de los alumnos era el francés. Thomas lo hablaba muy bien, pero no tanto como el alemán de Alemania, el mismo idioma en el que Rebeca había empezado a hablar, una lengua distinta del suizo que los niños francófonos aprendían en el colegio. La joven maestra en prácticas charlaba con Thomas en la lengua materna de ambos, aunque el resto de sus compañeros no les entendieran siempre, no del todo. Así, lo que al principio parecía una travesura, acabó fabricando un vínculo especial entre ellos. Thomas buscaba a Rebeca en el recreo, la llamaba cuando se caía y se hacía daño, la esperaba para salir con ella de la escuela. El día que le presentó a su tío Cot, Rebeca ya sabía que la familia de Thomas era de Hamburgo, aunque vivían en Suiza desde antes de la guerra, porque su padre había encontrado un buen trabajo en Zurich en los peores años de la crisis económica. El niño le contó que la empresa le había trasladado a Neuchâtel unos años antes y otras muchas cosas, que su madre estaba desesperada porque el francés no le entraba en la cabeza, que Thomas y sus dos hermanas le enseñaban una palabra nueva cada día, que el hombre que venía a buscarlo era el hermano pequeño de su padre, que había llegado a Suiza hacía solo unos meses, que había encontrado trabajo como recepcionista en un hotel, que trabajaba de noche y dormía allí por la mañana, que comía todos los días en casa de su hermano, y luego iba a buscar a Thomas a la escuela mientras su cuñada recogía a sus dos hijas en un colegio distinto, femenino. Todo eso, mucho y nada, sabía Rebeca Goldstein de Cotmayer el día que su sobrino Thomas la arrastró de la mano para presentárselo. Enseguida aprendería algo más. Cuando él la miró, experimentó un extraño temblor que sacudió el interior de su cuerpo sin manifestarse en el exterior. Cuando estrechó su mano, sonrió sin querer por la autónoma voluntad de sus labios. Cuando Cot le devolvió la sonrisa, mucho gusto, dijo, sintió que se estaba quedando sin suelo debajo de los pies. Durante mis últimos años en Neuchâtel, mientras trabajaba a las órdenes del profesor Goldstein en la Maison du Santé d'Hupefaurie, había tenido muy poco trato directo con su hija menor. No había vuelto, ni siquiera de visita, a la casa de la familia, un santuario de recogimiento y oración, donde sólo los amigos de Lea y Abba eran bienvenidos. Veía a Rebeca los domingos cuando la mayor parte de los Goldstein se reunía para comer en la Maison du Lac, pero, aunque nos besábamos con alegría al llegar y al despedirnos, casi nunca buscábamos la ocasión de hablar los dos solos, más allá de las conversaciones de la mesa. Mi relación con Carl Heinz y Ana, que habían dejado de ser anfitriones para convertirse en amigos durante mis años universitarios en Lausana, me impulsaba a sentarme a su lado, y sus hijos reclamaban constantemente mi atención. Sin embargo, aunque no hablaba mucho con ella, todos los días oí hablar de Rebeca Goldstein, que sin haber dejado de ser el principal sostén de su padre, se había ganado un lugar entre sus preocupaciones. Se comporta como la persona más adulta de la casa, y no sé si eso está bien, aunque le agradezco todo lo que hace. Se encarga de ir a la compra, de darle instrucciones a la asistenta, de pagar los recibos, de revisar el correo, y está siempre pendiente de Lili y de mí. Trata a su madre como si fuera una niña pequeña, confusa e inesperta, pero siempre con cariño, con menos naturalidad, pero yo diría que está con más respeto que antes. Sin embargo, con su hermana Else, se llevan tan mal que, cuando coinciden, es imposible cenar en paz. Las dos son igual de incapaces de comprenderse mutuamente, igual de inflexibles, de radicales. A veces las miro, y me parecen dos boxeadores que esperan, cada uno en su esquina, a que suene la campana para pegarse otra vez. Yo intento mediar entre las dos sin ningún éxito, y Lili lo único que hace es llorar. Así que... En septiembre de 1949, cuando volví a ver a Samuel y le conté mi encuentro con Rebeca, le di la enhorabuena. Mientras las cosas se estabilizan, le dije, es mejor que las dos hermanas vivan separadas, ¿no? Así por lo menos se rebajará la tensión en tu casa. Sí, bueno, me dijo, con poco entusiasmo, aunque no sé yo. ¿Qué es lo que no sabes? Pregunté por preguntar, sin sospechar que sus motivos tendrían alguna vez tanto que ver conmigo. Nada, nada, me respondió. Supongo que tienes razón. Que es mejor que se haya marchado de Neuchâtel. La primera vez que besó a Cotomayor, Rebeca Goldstein sucumbió a dos sensaciones contradictorias e igual de intensas. Sintió que había acertado, que había encontrado al hombre que llevaba esperando toda su vida. No podía dudar de eso porque sus labios, su piel, las yemas de sus dedos, temblando de placer al rodear aquella nuca, no eran autónomos ni tenían el poder suficiente para engañarla. Su cabeza, sin embargo, se resistió al hechizo. Mientras el resto de su cuerpo se entregaba con una alegría salvaje, profunda, casi solemne, a la intensidad de aquel beso, su cabeza presentía que estaba cometiendo un error, y no acertó menos que su piel. Ambas tenían razón. Cuando lo descubrió, todo había pasado muy deprisa, y nada tenía ya remedio. Yo soy judía, lo sabes, ¿verdad? Era la tercera vez que se acostaban juntos en una habitación pequeña y deslucida de un hotel de lujo, el alojamiento reservado al personal en la última planta del edificio. Antes, Rebeca apenas había podido hablar de nada distinto de lo que acababa de pasar. La primera vez fue la emoción, la segunda el placer, pero aquella tarde, mientras se daba cuenta de que estaba aprendiendo a gobernar esas dos riendas a la vez, comprendió con exactitud lo que había hecho. Estaba en la cama con un hombre alemán de 28 años en enero de 1949. Cuatro años antes, cuando terminó la guerra, él vivía en Hamburgo todavía. Era seguramente demasiado joven para haber ido al frente desde el principio. Pero después, antes de despegar los labios, la hermana menor de Billy Goldstein experimentó una suerte de tristeza anticipada y la tentación de no hablar, de no saber, de seguir avanzando a ciegas por el mismo camino que la había llevado hasta allí, el mejor lugar donde había estado en toda su vida. Se atrevió a pensar que el destino había decidido por ella al disponer un cielo extrañamente azul en una templada mañana de noviembre. Aquel día, ella había abierto la puerta para irse a trabajar con un paraguas en la mano, sólo para devolverlo al paragüero un instante después. Hoy no va a llover, se dijo, y sin embargo, a la hora de comer, el cielo se pobló de nubes blancas, luego grises, por fin negras. Cuando el remarcó el final de las clases estaba diluviando, y Kott Mayer le ofreció su paraguas al verla salir sin ninguno en las manos. «Téngalo usted, a mí no me importa mojarme», le aseguró. «Estoy acostumbrado». Ella pensó que aquel hombre debía de haber hecho la guerra, porque no tenía manos de campesino, y no se le ocurrían otros oficios para acostumbrarse a la lluvia que el campo y el ejército. Entonces lo pensó, pero lo olvidó enseguida porque la casa de los Mayer estaba cerca, porque Kott le dijo que iba a acompañar a Thomas, y después, si le apetecía, podrían tomar un café, porque ella accedió con una sola condición. «Invito yo, ¿de acuerdo? Es lo menos que puedo hacer después de que se haya puesto usted como una sopa por mi culpa». Al día siguiente él se propuso devolverle la invitación, y aquel café vespertino se convirtió en una rutina que no duró mucho. La primera vez que Kott la llevó a su habitación por la puerta de servicio del hotel no había pasado ni un mes desde que le cedió el paraguas. Todo había sido maravilloso. Todo fue maravilloso hasta que ella le preguntó si había hecho la guerra. Sí, él contestó sin dejar de acariciarla y no apartó los ojos de los suyos. Me alisté voluntario con veinte años, en el cuarenta y uno. Ella no dejó de abrazarle cuando le respondió que era judía. «Ya lo sé». Kott sonrió. «¿Qué otra cosa ibas a hacer con ese apellido?» Luego se puso serio y ella dio un paso adelante. «¿Y no te importa?» «No, pero entendería que a ti se te importara». Unos días después de presentarse en mi casa, Rebeca me llamó por teléfono para contarme que ya estaba instalada en Berna. Yo me había ofrecido a ayudarla y ella se había echado a reír. «Si no voy a traerme nada», me dijo. «Dos maletas. ¿Qué te crees? Soy pobre como las ratas». Cuando le pregunté si ya las había deshecho, me respondió que sí, pero que no me llamaba por eso. «Sandrín va a dar una cena al sábado por la noche. Si no tienes otros planes, me encantaría que vinieras. Y así la conoces. Bueno, la reconoces», precisó. «Aunque con la inmensa que se ha puesto no te va a resultar fácil. Te lo advierto». Mientras la escuchaba reír de nuevo, decidí que no iba a contarle que tenía otros planes, porque la cena mensual de las enfermeras de la Valdau, que me invitaban por pura formalidad, me aburría bastante. A ellas no les importará que me excuse, pensé, mientras le preguntaba directamente a Rebeca la dirección de su amiga. Aquella noche, como si se hubiera coordinado con ella, Samuel también me llamó. Quería avisarme de que el domingo siguiente no podría venir a Berna, como tenía previsto. Le respondí que era una pena, porque el sábado iba a cenar con su hija, y había pensado que podríamos comer los tres juntos al día siguiente. Se alegró mucho de que Rebeca hubiera entrado en contacto conmigo, pero yo no conocía los motivos de su alegría cuando llegué a casa de Sandrine con unos minutos de retraso. Aunque a mí mismo me pareciera mentira, después de tantos años seguía siendo demasiado español y olvidaba con frecuencia las rígidas normas de cortesía de los suizos. Encontré una floristería abierta de milagro y me presenté con un ramo de rosas amarillas en una casa donde no esperaban a nadie más para cenar. Como seguía siendo demasiado español, cuando Rebeca me invitó había imaginado una reunión más multitudinaria, casi una fiesta, pero me encontré con una mesa dispuesta para cuatro. Como una cena de parejas. En realidad era una cena de parejas, y aunque nadie me lo había advertido, no me pareció mal. Quizás porque, de entrada, me dio la oportunidad de saludar a una embarazada gordísima y rubicunda, como si reconociera en ella, a la espigada adolescente que solía venir a buscar a Rebeca a su casa de Nusatel, vestida de tenista. Su marido no era mucho más esbelto. Parecía uno de esos gordos bonachones con bigotes que solían levantar una jarra de los anuncios de cerveza. Pero era simpático, y me cayó bien desde el primer momento. También desde el primer momento tuve la sensación de que aquella cena era una especie de exhibición, y yo el objeto presentado a examen. Rebeca quería que sus anfitriones me conocieran, pero no exactamente como el viejo amigo de su familia que era todavía. Mientras se colgaba de mi brazo para ir hacia la mesa, y se ocupaba de que mi copa estuviera siempre llena, y levantaba mi plato para que Sandrine me sirviera, se comportaba como si fuera mi novia, y el desajuste no duró mucho tiempo. Hasta un hombre más inexperto que yo habría descubierto que aquella mujer joven, atractiva, enfundada en un vestido rojo, que armonizaba admirablemente con la melena negra que llevaba recogida alrededor de la cara, quería cazarme. Yo me dejé porque, en ese aspecto, no sólo no tenía otros planes. La verdad era que nunca había tenido un plan mejor. En 1949, Rebeca Goldstein descubrió que la vida podía ser a la vez infinitamente dulce y amarga hasta la devastación. Durante algún tiempo creyó que podría cabalgarla sin renunciar a nada. Más tarde intentó fragmentarla en dos cámaras herméticas aisladas entre sí. Todas las tardes, al salir de la escuela, caminaba despacio hacia el hotel mientras Scott acompañaba a Thomas a su casa. Él llegaba corriendo y casi siempre la alcanzaba antes de que torciera por la estrecha boca calle en la que se abría la entrada de servicio. Después, los dos eran tan felices como pudieran serlo dos seres recién hechos, sin memoria, sin conciencia, sin más armas que la avidez de una piel que nunca se saciaba. Rebeca alcanzaba tal plenitud que, cuando se separaba de él, creía flotar en el aire, avanzar en una ingravidez imposible, placentera, un palmo por encima de las aceras que conducían a su casa. Pero todas las noches, al sentarse a la mesa para cenar, caía bruscamente en el mundo real, un mundo despiadado donde se estrellaba contra la roca que era su madre enlutada, sorbiendo la sopa en silencio, sin levantar la vista del plato. Y aquel golpe le hacía daño. Por fortuna, ya no compartía dormitorio con Else. Cuando se enteró de que Billy estaba muerto, se instaló en su cuarto, un templo de la ausencia donde los muebles, los cuadros, los objetos, palpitaban al mismo ritmo que su desesperación. Rebeca Goldstein se desesperaba noche tras noche, porque sabía que tenía que separarse de Kottmeier, que tenía que abandonarlo para poder seguir siendo ella misma, para lograr vivir en paz consigo misma, para vivir en paz. Esa idea le partía el corazón, pero no había otra salida, ninguna solución, y lo sabía. Así, adormecida por el dolor, se dormía. Pero a la mañana siguiente, cuando levantaba la persiana para comprobar que había amanecido un día más, la luz vencía la oscuridad y le llenaba la cabeza de extrañas ideas. No puede ser la primera vez que pasa algo así en el mundo, se decía. Es imposible que sea la primera vez, y alguna ha tenido que salir bien. A partir de ahí, su imaginación se desbocaba. Podría hablar con él, se decía, explicarle la situación, convencerle de que se haga pasar por un suizo de lengua alemana. Eso no es muy difícil. A lo mejor les extraña su acento, pero podemos decir que es de Turgovia, que siempre ha vivido al lado de la frontera con Alemania. ¿O si no? Cuando llegaba a ese punto, convertir a Cot en un impostor le parecía tan complicado que encontraba una solución más fácil. Podemos fugarnos, simplemente irnos juntos a Hamburgo, donde no me conoce nadie. Puedo quedarme embarazada, o decir que lo estoy, y mis padres tendrán que comprenderlo. Ya soy mayor de edad, soy adulta, tengo derecho a decidir sobre mi vida. Mientras desayunaba, abandonar a Cot le parecía un disparate, un sacrificio innecesario, una estupidez, y cuando se iba a trabajar, lo único que le importaba era el sonido del timbre que, al cabo de la jornada, marcaría la hora de la salida. Así pasó el invierno, empezó la primavera, terminaron las clases. Así, una mañana de junio, los dos se subieron a un tren para pasar una semana juntos en una casita alquilada en un bosque lejano, al borde de un lago. Y así, al volver a Nuchatel, borracha de felicidad, Rebeca Goldstein decidió que iba a contarle la verdad a su padre. ¿Tú no te acuerdas de que un día, mientras me peleaba con Else, le dije que era yo la que iba a casarse contigo? Aquella tarde de primavera de 1950, todo parecía tan perfecto que ni siquiera eché de menos el sol de mayo en Madrid. Desde hacía casi tres meses, Rebeca vivía prácticamente en mi casa, aunque seguía teniendo ropa en la de Sandrine. Habíamos empezado a salir juntos a mediados de octubre, y ella marcó un ritmo lento hasta Navidad, pese a que me confesó sus intenciones con una franqueza asombrosa desde el principio. —Siempre me has gustado, Germán. Eso lo sabes, ¿no? No fui capaz de responder a esa pregunta, y ella interpretó que mi silencio no era fruto de la ignorancia, sino una elegante forma de aquiescencia. Me gustas desde que era pequeña, pero no quiero equivocarme. Necesito estar segura de que esto no es una prolongación de mis fantasías de adolescente. A lo mejor sólo me gustabas porque eras el único chico que estaba a mano, o por fastidiar a mi hermana, que tampoco lo descarto, no creas. Cuando decía esas cosas, se reía como una niña gamberra, y era imposible resistirse a su risa. Al principio, Else siempre estuvo presente entre nosotros, pero su figura fue palideciendo, deshilachándose poco a poco como el sudario del fantasma en el que se había convertido hasta desaparecer casi por completo. Ni siquiera entonces me hice muchas ilusiones con Rebeca. Estaba acostumbrado a caerles bien a las mujeres, e incluso a gustar a algunas en un primer momento. El problema llegaba después, cuando todo se desinflaba antes de tiempo como un globo pinchado por una aguja que era yo mismo. Las dos únicas excepciones a esa regla se apellidaban Goldstein. Else me había abandonado por llave. La primera vez que me acosté con Rebeca, tuve la sensación de que, si ella también me abandonaba, mi rival sería humano, porque era demasiado sensual, demasiado carnal, como para adorar a otra clase de dioses. Pero me acostumbré muy deprisa a su pasión, porque era buena para mí, y ella no me ocultó los orígenes de su experiencia. El año pasado tuve un amante en Usatel, ¿sabes? No era exactamente un novio porque lo llevábamos en secreto. Hacíamos pocas cosas juntos aparte de acostarnos, y sin embargo llegué a pensar que nuestra relación podría tener futuro, pero me equivoqué. Aquello salió mal, no como lo nuestro. Su conclusión me impresionó tanto que renuncié a hacerle más preguntas sobre aquel hombre. Unas semanas después reconocí que me acordaba de haberle escuchado decir que iba a casarse conmigo. Nunca lo había olvidado porque, justo después de aquella pelea, su madre me dijo que me había equivocado de hermana. Al enterarse se echó a reír. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, añadió. No sé a qué estás esperando. Le pregunté si quería casarse conmigo. Me respondió que sí. Samuel Goldstein escuchó a su hija en silencio en su despacho de prefaguí. Estaba sentado en su sillón, tras el escritorio, que en algún momento ocultó sus manos, apoyadas en la mesa al principio, caídas o abandonadas sobre las piernas después. Rebeca, que volvería a vivir esa escena innumerables veces, nunca podría recordar en qué momento cambiaron de posición. Pero apreció otros indicios de que aquel hombre inmóvil, tan impasible como una figia de sí mismo, estaba comprendiendo cada palabra que oía. El primero fue el color que huyó paulatinamente de su rostro. Una palidez que se asemejó al principio a la blancura de un lienzo para enriquecerse después con matices grisáceos, amarillentos, más propios de la piel de un cadáver. El segundo fue el llanto. Rebeca no había vuelto a ver a llorar a su padre desde aquella tarde en la que alquilaron juntos una canoa para que ella remara hasta el centro del lago de Nusatel. En 1945, ante la irremediable certeza de la muerte de su único hijo varón, el llanto de Samuel había sido caliente, torrencial, abrupto como un cántaro que se derrama y se vacía de una vez. Cuatro años después, las lágrimas caían de sus ojos muy despacio, casi con esfuerzo, pero sin pausa. Rebeca Goldstein no pudo afrontar el llanto de su padre. Aceleró el final del discurso que había preparado. Es el hombre de mi vida. Sólo fue un soldado más. No cometió ningún crimen. Yo no he querido que pasara esto. He intentado dejarlo, pero no puedo. Si os oponéis, arruinaréis para siempre mi felicidad. E imploró una respuesta de su padre. Dime algo, papá, por favor, dime algo. Samuel Goldstein cerró los ojos, se limpió la cara, se estiró en la butaca y volvió a mirarla. Yo no puedo ayudarte, hija mía. Puedo comprender lo que te pasa. Puedo no culparte, y no te culpo. Pero cuando has empezado a hablar, he sentido que me estabas clavando un puñal en el corazón. No puedes pedirme que lo empuje con mi propia mano hasta que se parta en dos. A partir de ese momento, la voz de su padre se confundió en los oídos de Rebeca con el sonido de sus propios sollozos. Billy también era hijo mío. Yo también me duelo de su muerte, y nunca me perdonaré por no haber sido capaz de evitarla. No puedo evitar que tú te entregues a un soldado del ejército que exterminó a tu hermano, a millones de inocentes como él. Pero no me pidas ayuda, porque no puedo dártela. Yo te querré siempre, Rebeca. No te deciré, como tal vez hará tu madre. No renegaré de ti. No borraré tu nombre. Antes de que Samuel Goldstein terminara aquella frase, su hija se levantó, fue hacia él, se arrodilló a sus pies. Perdóname, papá, perdóname. Aquella misma tarde escribió una nota para Kottmeier. Le dijo que le quería, que no podía volver a verle, que le quería, que la olvidara, que le quería. La mandó por correo al hotel donde trabajaba, y empezó a pensar en qué iba a hacer con su vida. Lo primero, marcharse de Neuchâtel, y después, mientras repasaba mentalmente el mapa de Suiza, se dio cuenta de que su amiga Sandrine y Germán Velázquez vivían en la misma ciudad, y se dijo que esa coincidencia debía de ser una señal del destino. Mi familia no pudo venir a la boda. Daría lo que fuera por estar contigo ese día, hijo mío, pero es imposible. Mi madre le pasó el teléfono a mi hermana Rita, y ella me lo explicó con más ánimo. No es por el dinero, así que ni se te ocurra gastarte un céntimo en ningún billete. A ti a lo mejor te parece raro, pero la verdad es que no nos dejan salir de España. Ni siquiera tres días. Ni siquiera para ir a tu boda. No podemos. Mamá es la viuda de un rojo que se suicidó en la cárcel, y yo, aparte de ser su hija, estoy fichada, así que nunca nos van a dar un pasaporte. No lo conseguiríamos ni aunque le pidiéramos a la tía María Luisa que intercediera por nosotras. Que a esa no le pediríamos nunca el favor, pero vamos, quedaría lo mismo. Nos encantaría ir, ya lo sabes, pero no hay nada que hacer. Me impresionó tanto que mi hermana pequeña estuviera fichada que dejé de insistir. Lea tampoco vino a la boda. Aquella mañana nos llamó por teléfono justo después de que termináramos de hablar con mi madre, y como ella, nos deseó felicidad, aunque no bendijo a su hija. Tampoco le pasó el teléfono a Else, que se quedó con ella en casa rezando porque Rebeca hubiera decidido casarse con un gentil ateo para vivir al margen de la ley de Dios. Samuel Goldstein no quiso contarle a ninguna de las dos que había estado a punto de consumarse una alternativa mucho peor. Yo tampoco lo sabía cuando me casé con Nerta Rebeca Goldstein en una ceremonia civil muy sencilla. Después fuimos a comer con nuestros invitados, Samuel Goldstein, los Schumann con sus hijos, Sandrine, su marido y mi jefe de la Valdau, que vino con su novio, al que presentó como a un amigo. Todos sonreímos mucho, pero a pesar del entusiasmo que intentó derrochar mi suegro, fue una boda templada, casi triste. A los novios nos faltaba mucha, demasiada gente. Aquella tarde, al volver a casa, mi mujer se encerró en el baño y estuvo allí más de una hora. Pensé que era normal, que ella también echaba de menos a su familia, y no le di importancia. Creía haber acertado, porque esa escena no se repitió. Los primeros tiempos de mi matrimonio fueron plácidos, felices de una manera serena, sin sobresaltos. Rebeca y yo nos llevábamos muy bien, no discutíamos casi nunca. Ella sólo me puso dos condiciones. No quería volver a nuestro hotel, ni siquiera de visita, ni tener hijos demasiado pronto. Yo no tuve ningún inconveniente en aceptar, y por lo demás, nuestros gustos resultaron bastante compatibles. Íbamos al cine casi todas las noches. Viajábamos a Lausana con frecuencia para ver a su hermana. Recibíamos a su padre más o menos cada quince días. Yo me daba cuenta de que nuestra vida no se parecía demasiado a la resplandeciente existencia de los recién casados, cuya pasión solía poner el punto final a las novelas con final feliz. Nuestro amor no brillaba como la luna llena, ni explotaba como un castillo de fuegos artificiales de todos los colores, ni convocaba la ansiedad, la zozobra de los celos. Era un amor tranquilo, que no dolía ni secaba la boca, ni levantaba nuestros pies del suelo. Una suma de emociones pequeñas, serenas hasta en la cama, a pesar de que funcionábamos muy bien. Así, yo fui feliz con Rebeca durante cierto tiempo, y estoy seguro de que ella fue de la misma manera feliz conmigo. No le pedía más a la vida cuando, a mediados de febrero de 1952, Samuel me llamó al trabajo para contarme que Lily había tenido un infarto del que no estaba seguro de que pudiera recuperarse. Fui enseguida a buscar a Rebeca al trabajo, y la encontré tan angustiada como imaginaba. Aquella misma mañana la llevé en coche a Nuisatel, y pasé con ella un par de días en la casa de sus padres mientras Lea luchaba contra la muerte. Pero uno de los dos tenía que volver a verla a trabajar, y lo hice yo. Rebeca se quedó en Nuisatel tres días, luego una semana, después otra. Cuando volvió a casa, su madre estaba completamente recuperada, y ella era una mujer distinta. Después de que doña Aurora me pidiera que la dejara embarazada, jamás se me habría ocurrido pensar que otro embarazo pudiera llegar a afectarme más. Al abrir la puerta de su despacho, la hermana Belén, el ceño fruncido bajo el travesaño de las gafas, miró primero a la izquierda, luego a la derecha, y sólo después de comprobar que no había nadie en el pasillo, me dejó pasar. Nunca había sido tan cautelosa, pero no tuve tiempo para pensar en sus motivos. Ella misma me lo sugirió antes incluso de ofrecerme asiento. No me voy por mi propia voluntad, Germán. Entonces sí me pidió que me sentara, me preguntó si quería un café, me advirtió que a lo mejor se había enfriado demasiado, y le aseguré que no me importaba. La superiora de mi orden ha decidido trasladarme. Hizo una pausa antes de añadir un chorrito de leche con los ojos clavados en el fondo de la taza. A mí me gustaría quedarme, porque creo que sería más útil aquí que en un asilo de ancianos, pero... Volvió a callar mientras echaba en el café una cucharada de azúcar y la removía con tanto celo como si no tuviera nada más importante que hacer. No me queda otra que obedecer. ¿Nosotras? Comprobó la temperatura de la taza con los dedos antes de ponerla en el plato. ¿De verdad no quiere que se lo caliente? No, está muy bien así. A aquellas alturas ya me había dado cuenta de que pasaba algo grave, pero aún no imaginaba que podría serlo tanto. Muchas gracias. Pues como le decía, me dio la taza, volvió a su asiento, se resignó a mirarme. Nosotras estamos sujetas a una disciplina tan estricta como la del ejército, y cuando pasa algo grave, lo primero que suelen hacer es trasladar a la superiora de la comunidad, así que... En ese momento se me quedó mirando y leyó en mi cara que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. No me diga que no lo sabe. Cuando apenas había destensado, su ceño volvió a fruncirse. ¿No se lo ha contado nadie? ¿Qué? El café estaba helado y Rafaelita rubio embarazada de unos tres meses. De una noticia tan simple se podían extraer diversas conclusiones, todas pésimas. El embarazo no podía ser sino fruto de una violación. El violador había escogido con mucho cuidado el momento más favorable para sus intenciones. Un mes y medio después de que hubiéramos interrumpido el tratamiento con clorpromacina de un día para otro. Rafaelita volvía tener la cabeza llena de ruido. Estaba deprimida, apática, había dejado de hablar, de relacionarse con los demás. No estaba en condiciones de pedir ayuda, mucho menos de defenderse por sí sola. En el desajuste producido por la inesperada suspensión del programa, no había vuelto aún al área de agitadas donde siempre había gozado de una protección especial. La violación debía de haberse producido en la segunda mitad de diciembre, y el traslado que devolvió a cada una de mis pacientes a su alojamiento original, se retrasó hasta que pasaron las fiestas. El culpable se había asegurado de que su víctima no pudiera denunciarle. Tal vez en el estado en el que se encontraba cuando sucedió, ni siquiera llegó a identificarlo. Si lo hizo, no iba a contarlo porque había dejado de hablar. No era la primera vez que violaban a una interna en un hospital para enfermos mentales, y no sería la última. Yo estaba familiarizado con esta clase de agresiones. Había tenido que afrontar episodios semejantes provocados o padecidos por pacientes que estaban a mi cargo. Objetivamente, no existían razones para sustentar una reacción más violenta que la amarga serenidad con la que había gestionado aquellas crisis. Objetivamente, el anónimo violador de Rafaelita Rubio no era peor que otros violadores de esquizofrénicas, todos criminales, crueles, despreciables por igual. Objetivamente, no acertaría a definir después el origen de la furia que fue ascendiendo por mi garganta como un vómito de plomo caliente, la súbita violencia sin forma que rellenó cada pliegue, cada resquicio de mi cuerpo, un fuego blanco, helado, que solidificó en un instante todo lo que era líquido y siguió avanzando, enturbiando mis sentidos, pintando el mundo de rojo, de negro, de rojo otra vez. Estaba en el despacho de la superiora de la comunidad de Cienpozuelos y no sabía dónde estaba. Sólo supe que no podía seguir sentado y entonces me levanté. Di algunos pasos por la habitación sin saber a dónde iba. Escogí una pared sin haberla comparado previamente con las demás y le pegué un cabezazo. Nunca había hecho nada parecido delante de otra persona. Germán, por favor. El dolor me devolvió la realidad, un manicomio de mujeres que, objetivamente, no era distinto de cualquier otro excepto por el hecho de estar situado en un puto país al que jamás debería haber vuelto. Un país que era más fuerte que yo, que podía conmigo. Lo siento mucho, hermana, pero al verla a mi lado, pálida, del susto todavía, me inundó una vergüenza tan súbita, tan roja como la cólera a la que no debería haberme entregado. Perdóneme, no sé qué me ha pasado. Yo sí lo sé, me respondió sentenciosa, compasiva como siempre. No se preocupe. Me puso una mano en la espalda, me guió hasta la butaca como si fuera un niño pequeño, me empujó por los hombros para que me sentara y sólo después añadió algo más. Pero no va a arreglar nada haciéndose daño. Lo sé, pero es que ha sido culpa mía. ¿Usted cree? Frunció los labios en un gesto escéptico antes de volver a sentarse. Pues mire, en eso no estamos de acuerdo. Yo creo que hay que repartir las culpas entre mucha gente. En primer lugar, y sobre todo, el culpable es quien lo hizo. Pero la verdad es que también es culpa mía, del personal que tendría que haber cuidado de Rafaela y no supo prevenir algo así. Es culpa del director general de Sanidad y de quienes le convencieron de que prohibiera el programa. Y también es culpa nuestra, suya, mía y del doctor Robles. En eso lleva razón, aunque usted es el menos culpable de todos. Pero si no hubiéramos obedecido, si hubiéramos seguido tratando a Rafaela, si al menos le hubiéramos retirado la medicación poco a poco, seguramente esto no habría pasado. Robles tenía sus motivos para convencernos. No creo que le considero más culpable que nosotros. Los tres decidimos cumplir la ley, que era lo que se suponía que teníamos que hacer, aunque supiéramos que era una ley injusta. ¿Y cuál va a ser el resultado de una ley injusta? Pues una injusticia. Ya sé que está muy mal que lo diga, pero si hubiéramos cometido un delito, ni siquiera en la cárcel me sentiría peor que ahora. Esa es la verdad. Que el señor me perdone. Todos vivimos en un cementerio, pero algunos estamos vivos todavía. Mientras la hermana Belén negociaba con su dios como de costumbre, recordé las palabras de Rita. Las comparé con las que acababa de pronunciar la monja que tenía delante. Adiviné cuánto iba a echarla de menos. Supongo que no sabe quién ha sido, pero... Estaba preguntando por preguntar porque conocía la respuesta de antemano. ¿Alguien ha dicho algo? ¿Ha visto a alguien? No. Eso no se sabe nunca, Germán. Ya lo ha dicho usted. Ni se molesta en intentar averiguarlo. Porque ya andan contando por ahí que en aquellas fechas vinieron unos electricistas a cambiar los enchufes. ¿Se acuerda? Asentí con la cabeza. Me acordaba. Y luego, pues claro, tuvieron que venir unos albañiles a tapar los huecos que habían dejado los electricistas. Y eso es lo que más conviene. Concluí por ella. Echarles la culpa a los albañiles, a los electricistas. Desde luego. Pero usted y yo sabemos que sería rarísimo que hubiera sido uno de ellos. Sin embargo, alguien que conociera bien a Rafaela, que supiera por lo que estaba pasando, un familiar de otra interna en la visita de los domingos, un celador, un... médico, iba a decir, pero no se atrevió. Eso me parece más probable. Aunque lo único de lo que estoy segura es de que, sea quien sea, se ha salido con la suya. No lo dude. Dejé pasar unos segundos antes de formular otra pregunta, mucho más importante, no sólo porque desconociera la respuesta. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Ahora? Ella también se tomó su tiempo antes de contestar. Pues nada, ¿qué va a pasar? Todos se pondrán de acuerdo en comportarse como si no hubiera pasado nada para conseguir que las cosas vuelvan a ser como siempre. Llegará otra superiora. Eso sí, supongo que más estricta, más dura que yo, aunque no la conozco. No me han dicho quién va a sustituirme. Del estilo de Anselma será, claro, que usted no conoció a Anselma. Tal vez tenga experiencia en sanatorios como este. Tal vez no, pero ustedes seguirán trabajando a las órdenes de Robles. Esto termina conmigo. No van a echar a nadie más. Y Rafaelita, pues, negó con la cabeza muy despacio. Dentro de seis meses se pondrá de parto, tendrá su bebé. Nadie hablará del tema y se olvidarán de mí. Al escuchar ese pronóstico me incliné hacia adelante y, aunque ella era monja y yo no creía en ningún dios, apreté sus manos entre las mías. La hermana Belén no se quejó. Así tuve la oportunidad de apreciar una piel aún más seca, más áspera y escamosa que la que siempre me había raspado en los ojos cuando la miraba a la cara. Yo no, hermana. Le dije la verdad. Yo nunca la olvidaré. Bueno, ella se emocionó pese al gesto desdeñoso con el que intentó disimularlo. Eso dice ahora. No era una mujer risueña. Era inteligente, sincera, honesta, pero no cariñosa, ni siquiera simpática. No era fácil verla reír, pero cuando sacudió sus manos para liberarlas de las mías, improvisó una serie de débiles garcajadas. Fue una forma de agradecer mi lealtad. También un atajo para llegar a lo importante. Yo tampoco me olvidaré de usted, Germán. Nunca olvidaré estos años en los que nos han pasado tantas cosas buenas antes de que todo se echara a perder de esta manera. Pero no le he pedido que venga para decírselo, ni siquiera para despedirme de usted. ¿No le apetece otro café? No. Y además tenía usted razón, sonreí. Estaba helado. Ya, se lo advertí. En fin, el caso es que le he llamado. Va a decir usted que quien soy yo para meterme en su vida, lo sé, pero... Y como no podía pedirle perdón a Dios porque no pintaba nada en aquello, resopló, me miró y lo dijo de un tirón. Yo lo que quiero es pedirle a usted que no se vaya, que no se vuelva a Suiza, como el doctor Robles dijo que haría. Me imagino que allí estaría mucho mejor, que nadie le prohibiría tratar a sus pacientes, que tendría una vida más alegre, más feliz. Pero aquí hace mucha falta, créame. Ya sé que usted no es como yo, que no ha hecho votos de ninguna clase. Y no tiene por qué obedecer a nadie, mucho menos a mí. Pero como yo me tengo que ir, aunque no quiera, me quedaría mucho más tranquila, sabiendo que usted sigue trabajando aquí. No, no es eso. No lo he dicho bien. Hizo una pausa para levantarse las gafas y frotarse los ojos bajo la montura. Lo de la tranquilidad no lo digo por mí. O sea, que no se lo pido para estar bien yo, sino por ellas, por todas estas mujeres tan desdichadas que se merecen otra oportunidad. Si en verano, que ya será más bien otoño, puede volver a darles la medicación. Usted las conoce y está de su parte. Eso es lo más importante de todo, que usted está de su parte, que sabe cuánto sufren, y yo... Bueno, eso era lo que quería decirle, y perdóneme si le he molestado. Ya sabe que solo soy una monja de pueblo. No fui a la universidad, ni siquiera acabé el bachiller. Cuando me nombraron superior a creí que no estaba preparada para hacer este trabajo. Tenía mucho miedo de fallar, y eso me convirtió en una persona muy desconfiada. Sin embargo, sé que puedo fiarme de usted. Por eso me atrevo a pedirle que se quede. Nunca había salido indemne de mis entrevistas con aquella mujer, y la última no fue una excepción. Cuando me despedí de ella con un abrazo como el que no me había atrevido a darle todavía, sentí que desde aquel momento estábamos unidos por un hilo invisible que nos vincularía para siempre. Aunque nos alejáramos, nunca nos separaríamos del todo, porque un fracaso compartido une más de una victoria común. En nuestras respectivas soledades, las internas de cien pozuelos, el recuerdo de su suerte y su desgracia, nos harían la misma compañía. Pensando en ellas, después de asegurarle que ya había decidido no volver a Suiza hasta que pudiera arrancar de nuevo el programa, le pedí que me escribiera cuando llegara a su destino. Me ofrecía tenerla al corriente de todas las novedades, y me respondió con una sonrisa apenas esbozada, un ángulo difícil para sus labios secos. Adiviné que nunca recibiría una carta suya porque le doliería demasiado mi respuesta, y no me importó. Aquella mujer me había otorgado un mandato, y yo lo había aceptado. Ya había decidido quedarme, pero el embarazo de Rafaelita, la impunidad de los culpables, la factura que la hermana Belén iba a pagar en solitario, aunque no le correspondiera, impregnaron aquella decisión dudosa, desganada, de una imprevista solemnidad. Me estaba quedando solo. Primero se había ido Eduardo Méndez, ahora se marchaba la hermana Belén, y María Castejón, repentinamente absorta en sus pensamientos. Cada día más seria, más cabilosa, se estaba marchando también, no sabía dónde. Aunque siguiera viéndola todos los días. A veces la miraba y no la reconocía. No quería contarme lo que le pasaba, pero ni su rostro, ni su gesto, ni su ánimo evocaban ya la gracia, la alegría generosa de nuestra cerezade particular, aquella hada de las tartas que una vez me había sabido a yema batida con azúcar. Me estaba quedando solo otra vez, solo como antes, como casi siempre. Pero los acontecimientos que se desencadenaron en el invierno de 1956 dotaron a mi soledad de sentido. Por eso el embarazo de Rafaela Rubio me afectó más que el último delirio de una contumad redentora de la humanidad. ¿Cómo se encuentra hoy doña Aurora? Pues mal, muy mal, la verdad. Marzo pasó, la hermana Belén se fue, la hermana Anselma volvió, y la pérdida de peso no era apreciable todavía. El dolor tampoco había empezado a ser constante, aunque sí lo bastante intenso, como para que la tolerancia de aquella mujer resultara asombrosa. ¿Quiere que le ponga? No, 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 no. Ese es el problema. ¿No lo entiende? Esas inyecciones que me pone la chica, ¿de dónde salen, eh? ¿Está usted al corriente? Por supuesto, doña Aurora, son calmantes para... No. Con cada negativa se agitaba un poco más. Usted se cree muy listo, pero ellos son más poderosos. Ah, ellos tienen mucho poder. Usted no se da cuenta. Se levantaba de la silla, venía hacia mí, cerraba sus puños sobre mis muñecas, las apretaba con todas sus fuerzas. Ellos están haciendo algo. Son las inyecciones, estoy segura. Es culpa suya. Me agarraba por las solapas para zarandearme. No quiero inyecciones, no quiero pastillas, no quiero nada de nada. Enterése de una vez. Y me estrellaba los puños en el pecho. Porque lo que me está pasando es incomprensible, incomprensible. Y son ellos, ellos, los que lo están echando todo a perder. Doña Aurora Rodríguez Carballeira, aquella loca asesina, aquel monstruo del que la sociedad abominaba, nunca me había inspirado tanta compasión como en aquellos días feroces, turbulentos, en los que escogió soportar, sin una queja, un dolor atroz, con la buena esperanza de que sus hemorragias cesaran durante un ciclo menstrual completo. Por eso, en la primavera de 1956, cuando calculé que no le quedarían mucho más de seis meses de vida, me decidí a hablar con ella. Me arriesgaba a perder el papel que me había asignado en su último plan para mejorar el mundo, y con él su confianza. Pero tenía derecho a saber la verdad. Escogí un momento dulce, una tarde de abril, casi mayo, tan templada y luminosa como aquellas que le habían inspirado el deseo de salir al jardín un año antes. Pero lo que me decidió actuar fue su buen humor. Aquel día, el dolor le había dado una tregua. La hemorragia se había reducido a un parco goteo que alentaba sus esperanzas. —Ya queda poco, Germán —me dijo con una sonrisa radiante al recibirme, mientras me enseñaba un paño teñido de rosa. —¡Qué emoción, ¿verdad? —Claro, pero acerqué una silla a la suya, me senté, la miré y la vi tan contenta que por un instante sentí la tentación de echarme atrás. —¿Puedo preguntarle una cosa, doña Aurora? Asintió con la cabeza para autorizarme y tomé aire. —¿Usted no ha pensado que puede estar enferma? Levantó mucho las cejas para mirarme con una incredulidad amable hasta risueña. —¿Yo? Se puso la mano en el pecho para señalarse como si en aquella habitación hubiera alguien más. Pero si nunca ha estado mejor. ¿Cómo sería posible que me volviera la regla mi edad si no? —Ya, proseguí con suavidad. Pero lo que le estoy diciendo es que sus hemorragias, sus dolores, están relacionados con otra patología. No es cierto que vaya a volver a tener la regla doña Aurora. ¿Y por eso? —Uy, usted ha bebido, ¿no, Germán? Se echó a reír y su risa misteriosamente juvenil, casi musical, impregnada de su coquetería de actriz secundaria en un sainete imaginario, me desarmó. —Pero, ¿cómo no voy a saber yo lo que me está pasando? —Quite, quite. Lo sé perfectamente, hombre. ¿Qué cree usted? ¿Que no conozco mi cuerpo? —Han pasado muchos años desde la última vez, pero aún me acuerdo de todo perfectamente y... —Tiene usted un cáncer en el útero, doña Aurora. Aquella tarde lo pensé, pero no llegué a decirlo. Cuando lo hice, en un día mucho peor, tenía una ampolla de morfina preparada, escondida en el bolsillo de la bata. No se había levantado de la cama en todo el día. Sudaba mucho. Se estaba retorciendo de dolor. Yo no sé qué me está pasando. Si yo he sido siempre muy regular. Tenía mis reglas perfectamente. ¿Y ahora? Me duele tanto, tanto, que me voy a volver loca. No recuerdo un dolor como este. —Tiene usted un cáncer en el útero, doña Aurora. Llevo mucho tiempo intentando explicarle. —¿Pero qué dice? ¿Está usted mal de la cabeza? O no, no es eso. A pesar de su estado se incorporó. Me agarró del brazo. —Le han comprado. Eso es. Nunca me lo habría esperado de usted, Germán. Nunca habría creído que fuera usted un perro traidor, que me dejara sola, como todos, como todos. Estaba tan débil, tan agotada por el dolor, que se dejó caer en la cama otra vez y empezó a llorar. Su llanto me impresionó tanto como a María Castejón le había impresionado una vez, y me inspiró la misma piedad. Cuando se volvió hacia la pared, para no verme, le inyecté la morfina sin avisar y ni siquiera se quejó. Después nunca volvió a preguntarme sobre su diagnóstico. Mientras tuvo fuerzas para hablar, tampoco me dejó volver sobre ese tema. —¡Cállese, Germán! ¡Cállese, cállese! Si no lo obedecía, reaccionaba como una niña pequeña. —¡La, la, 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 la! ¡No le estoy oyendo! ¡La, la, 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 la! Cuando la Dirección General de Sanidad nos prohibió seguir adelante con la clorpromacina, habíamos optado por cumplir la ley. Cuando la agonía de doña Aurora empezó a representar una tortura insuperable, decidí infringirla. —Yo puedo conseguirte algo —me dijo Eduardo. —Puedo despistar de vez en cuando una ampulla por aquí, otra por allí. Pero tengo una idea mejor. El sanatorio izquierdo no sólo era el refugio ideal para los homosexuales madrileños de buena familia que aparentaban someterse por su propia voluntad a un presunto tratamiento que les enderezaría para siempre, y esquivaban así a los jueces que pretendían procesarlos por escándalo público. Entre sus pacientes habituales se encontraban especímenes mucho más raros. Ahora está fuera. Le dimos el alta hace un mes, pero no tiene la menor intención de renunciar a la morfina. Es una mujer interesante, ¿sabes? Vive separada de su marido, un marqués al que abandonó en una ciudad del norte, y es la amante de un general que está loco por ella. La trata como a una reina y se lo perdona todo. Pero para él, que ha sido ministro varias veces y no descarta volver a serlo, su adicción es un problema. Por eso, para cubrir las apariencias, la obliga a ingresar de vez en cuando. La última vez que vino, la recibí yo, y tuvo el desgarro de preguntarme si era imprescindible que suspendiera el consumo mientras estaba ingresada, dado que iba a volver a inyectarse en cuanto saliera de la clínica. Me quedé muy desconcertado, la verdad. Nunca me había pasado nada parecido, así que me puse serio y le dije que de ninguna manera podíamos autorizar que mantuviera un hábito nocivo mientras permaneciera bajo nuestro cuidado, pero que podía recomendarle otras clínicas donde a lo mejor tenía más suerte. Al recordarlo, Eduardo se echó a reír. Me dijo que no, que a esas no la dejaba ir el general porque ya sabía lo que pasaba, y se quejó de que los maricones tuvieran más suerte que ella. Entonces me miró, sonrió y me dijo que no me ofendiera, que no estaba hablando de mí. Volvió a reírse. Podría haberla mandado a la mierda, pero me hizo gracia y hemos acabado llevándonos muy bien. No me cuesta nada llamarla y encargarle morfina para ti. Para mí no, puntualicé. Es para doña Aurora. Bueno, a ella lo mismo le da. Lo único es que, por supuesto, se la compra un traficante. Supongo que no es barata. Y, por supuesto, no es legal. Ya me lo imagino. Estarás cometiendo un delito, precisó con una sonrisa traviesa, como si le gustara la idea, y yo se la devolví antes de rematar aquella conversación. No me importa. Cuando me despedí de Eduardo aquella tarde de mediados de mayo, ni siquiera me paré a reflexionar sobre la frivolidad del amante del general, la doble moral de los ministros del franquismo, el libertinaje que se toleraba en la cúspide de una sociedad que no consentía la menor desviación del puritanismo más rígido a quienes estaban en la base. Podría haber analizado lo que representaba que una dama de la alta sociedad consiguiera sin dificultad la morfina que se le regateaba a las moribundas de un manicomio. Todo eso habría resultado tan interesante como desalentador. Pero en aquel momento sólo me acordé de la hermana Belén. Me pregunté cómo reaccionaría si llegara a enterarse de que me había convertido en un delincuente. E invoqué su benevolencia para absolverme, mientras la imaginaba pidiéndole perdón a Dios por apoyarme en el crimen. Aquella risueña de urgencia no duró mucho. La marquesa está entusiasmada, me dijo Eduardo, la tarde que me entregó la primera caja que su amiga había comprado para mí. Le he contado el caso por encima y le ha parecido muy emocionante ayudar a morir a una loca asesina. Con tal de que no lo haya contado por ahí, no lo hará, me aseguró. Primero por la cuenta que le trae, y después porque le encanta ser la amante adúltera de un general y estar al margen de la ley. No se arriesgaría a echar a perder su diversión. Germán, no te preocupes por eso. Aquella noche le invité a cenar y llegué a casa muy tarde. No te asustes, Germán, que soy yo. Mi hermana Rita salió de alguna parte sin que lo hubiera visto venir de ningún sitio, igual que los fantasmas de los cuentos. Pensé que si estaba en la puerta de mi casa a la una de la mañana era porque alguien se había puesto enfermo, pero no tuve tiempo ni de preguntárselo. No pasa nada, estamos todos bien, pero tengo un problema. Cuando aún no me había tranquilizado, me asusté otra vez. Tienes que ayudarme. ¿Pero qué? Pero nada, no hables, vamos a subir a tu casa. Se volvió hacia atrás, hizo una seña con la mano, y un hombre que estaba parado en la acera, como esperando a que apareciera un taxi libre, se unió a nosotros tan veloz y sigilosamente como si llegara del mismo cuento de fantasmas del que había salido mi hermana aquella noche. Los dos entraron en el portal detrás de mí y se quitaron los zapatos a la vez en un movimiento tan bien coordinado como un paso de baile. Tanta armonía me puso nervioso, y decidí acabar cuanto antes, pero cuando avanzaba hacia el ascensor, Rita me tiró de la chaqueta y señaló la escalera. Entendí que se habían descalzado para que solamente resonaran mis pasos en los peldaños, y subí dos pisos a la velocidad que ella escogió, porque volvió a tirarme de la chaqueta en el primer tramo para indicarme que fuera más despacio. No me volví a mirarles hasta que cerré la puerta y encendí la luz del recibidor. Sólo entonces me fijé en su acompañante. —¿Este es tu problema? —Yo acababa de cumplir treinta y seis años, y él aún no habría llegado a los cuarenta. Aunque no era exactamente guapo de cara, era un hombre atractivo, más que yo, y más atlético, aunque debíamos de pesar más o menos lo mismo. En cambio, medía dos o tres centímetros menos. Los dos teníamos el pelo del mismo color, el más vulgar de los castaños, él con alguna canalla. Pero si alguien nos veía de lejos o nos comparaba sin demasiada atención, podría llegar a confundirnos. Sin embargo, de cerca no nos parecíamos tanto. El amigo de Rita había pasado muchos años trabajando en el campo. Tenía la piel curtida, la misma indeleble pátina de tierra vieja que revestía con un velo mate, ocre, el rostro y las manos de salud, aunque él llevaba las uñas muy cortas, inmaculadamente limpias. Más inmaculados aún eran sus dientes, que habrían sido perfectos si una de las paletas no estuviera partida, quebrada en diagonal como la hoja de un cuchillo. —Sí, Rita me lo confirmó con una sonrisa. Qué listo eres. Ya, pues, si es imprescindible, yo os lo habré esto, pero no sé si colará. Creía que el aspecto del desconocido bastaba para explicar el problema, pero mi hermana me dedicó un gesto de extrañeza idéntico al que ocultó la dentadura de su amigo. —¿Qué es lo que no va a colar? —preguntó ella. —Mi documentación. Él sonrió primero. El pasaporte no os lo puedo dar, porque no sé cuánto tiempo me quedaré en España. Pero mi cédula... Mi hermana sonrió después. —¿No es eso lo que queréis? —Ay, Germán. Rita se colgó de mi brazo para tirar de mí hacia el salón. Después de todo, no vas a ser tan listo, ¿sabes? —No sé, murmuré. Como he visto que nos parecíamos así, por encima. —Pues es verdad. Y se me quedó mirando con la boca abierta. Pero ni siquiera se me había ocurrido. Fíjate. Ese no fue el último malentendido de la noche. Tenía que guardar la morfina, así que les ofrecí algo de beber, y luego me senté frente a ellos, que habían escogido el sofá. Éramos tres, pero durante un rato, demasiado largo para mi gusto, sólo habló mi hermana. Desde pequeña, Rita había sido siempre muy mandona, pero lo de aquella noche fue demasiado. En un tono que habría persuadido a cualquiera de que era yo quien le estaba pidiendo un favor, me dijo que el desconocido era camarada suyo, que sobre todo era muy amigo de su marido desde los tiempos de la guerra. Que era un tipo estupendo, que estaba en una situación muy difícil, que lo habían puesto en lista de captura y necesitaba esconderse en alguna parte. Que no me molestara en ofrecerle alojamiento durante un par de días porque no sería suficiente. Que no podía decirme el tiempo que necesitaría estar escondido. Que no podía explicarme por qué andaban detrás de él. Que no iba a decirme cómo se llamaba. Que no podía recurrir a nadie más. Que no me había pedido nada desde que había vuelto. Que yo también tenía que contribuir a la lucha contra la dictadura. Que nunca me perdonaría que no les ayudara. Que yo era español, así que no podía seguir viviendo en España como si fuera un turista. Joder, Rita, en aquel momento decidí que no la soportaba más. No sé cómo te aguantan en tu partido. Mandas más que Stalin, coño. Tras un momento de desconcierto, el desconocido se echó a reír. Mi hermana, que al principio me dedicó una mirada tan hostil como las que expresaban su odio hacia mí a los siete años, acabó sonriendo también. Me he pasado, ¿no? Asentí con la cabeza y se disculpó. Es que estamos en un aprieto muy gordo. Ya me lo imagino. Pero déjanos hablar. Y será mejor que me lo cuente él, ¿no? Me quedé mirándolo. ¿Eres mudo? No. Volvió a reírse y a partir de aquel momento todo fue más fácil. No soy mudo. Estupendo, concluí. Pues vamos a tomarnos otra copa y lo hablamos con tranquilidad. No conseguí enterarme de mucho más, pero por lo menos logré intervenir en la conversación y querría empezar a preguntar en lugar de dar órdenes. ¿Y en tu hospital? ¿No podrías esconderle allí? Yo trabajo en un manicomio de mujeres. Entonces me acordé de Cienpozuelos. Cienpozuelos me llevó a doña Aurora. Doña Aurora me llevó a la morfina. Y la morfina, al fin, me llevó hasta Eduardo. Aunque puedo intentar una cosa. Necesitaría un par de días, pero lo más seguro es que funcione. ¿Y puedo quedarme aquí ese par de días? Él hablaba con un acento andaluz peculiar, seco, concentrado, casi grave, muy distinto del tintineo de los sevillanos. No quiero poner en peligro a tu hermana, por los niños y porque ella está fichada, así que... Sí, claro que puedes quedarte. Ni siquiera me paré a pensar en lo que acababa de decir. Pero te advierto que yo estoy todo el día afuera. Desayuno en la calle, no hago la compra. Puedo venir yo a traerle algo, se ofreció Rita. Mamá tiene una llave, ¿no? Sí, eso estaría muy bien. Y otra cosa. Cuando mi hermana ya se había levantado para marcharse, me dirigí al que había dejado de ser un desconocido. Si vas a quedarte aquí y tengo que hablar de ti con un amigo que creo que podrá esconderte, tengo que llamarte de alguna manera. Él asintió, pero no me sugirió nada. Te llamaré Pepe, ¿de acuerdo? Los dos echaron a reír con tantas ganas que adiviné que ese era su nombre real. Si quieres, puedo llamarte Paco, ofrecí. No, Pepe está bien, no te preocupes. Volvió a enseñarme su paleta partida. Hay muchos, y yo estoy acostumbrado. A la mañana siguiente llamé a Eduardo desde Cienpozuelos para recordarle que nos veíamos por la tarde donde siempre. Cuando le tuve delante, le expliqué en un susurro que necesitaba que ingresara a una persona en el izquierdo durante unos meses, porque le perseguía la policía. Y sólo me hizo una pregunta. ¿Es maricón? No lo sé, no creo. Hice una pausa antes de ser sincero del todo. Pero no quiero engañarte, Eduardo, y entendería perfectamente que me dijeras que no. Esperé a que el camarero terminara de limpiar la mesa contigua y rebajé mi voz hasta un volumen casi imperceptible. Es comunista. Mi amigo, en primer lugar, se echó a reír sin hacer ruido. Ay, Germán, estás peor que mi marquesa. Hay que ver qué afición le ha escogido a la delincuencia. Pues sí, yo no conseguí reírme tan silenciosamente, eso parece. Pero después, él tampoco se lo pensó. De acuerdo, tráemelo. Va a convertirse en un comunista maricón desde el mismo momento en que entre por la puerta. Eso sí, espero que no le importe. ¿Tiene alguna documentación falsa? Media docena. Entonces el único problema es que alguien tendrá que pagar la factura. Yo puedo ingresarlo. Ya me inventaré un diagnóstico, pero gratis no puede ser. Mi cuñado nos llevó en coche hasta Carabanchel cuando no habían pasado ni 48 horas desde que mi hermana me metió a Pepe en casa. Ya conocía el camino. Aquella mañana había hecho el mismo trayecto con Rita, que se había encargado de pagar en Metálico tres meses por adelantado. La fortuna de su marido, que debía de salir de alguna parte que no podía ser el despacho de la agencia de transportes La Meridiana, donde me había recibido hacía unos meses, era un misterio para mí. Tampoco entendí por qué se quedó esperándome al otro lado de la verja después de abrazar a Pepe como si fuera su hermano. No me gustan los hospitales. Fue todo lo que me dijo. Nunca entro en ninguno. Yo le acompañé hasta la puerta donde nos estaba esperando Eduardo Méndez. Después de presentarlos, le tendí la mano. Mucha suerte. Él no tuvo bastante con eso y me abrazó. Muchas gracias, Germán, me dijo en voz baja antes de soltarme. Nunca podré pagarte este favor. Eso mismo pensaba yo. Pero los dos nos equivocábamos. —¿Y si es verdad que estoy enferma? No, no puede ser. Es imposible que esto salga mal después de haber llegado tan lejos. No puedo ni pensarlo. No puedo. Es que se me parte el corazón de dolor. Un dolor peor que el que tengo en el vientre. Que mi existencia no haya tenido sentido. Que este hijo también se me malogre. ¿Y para qué habría venido yo a este mundo? Tranquila, Aurora, tranquila. Tienes que serenarte. La ansiedad no es buena en tu estado. Vamos a pensarlo bien. Tienes que concentrarte. Tu cerebro es invencible. Ya lo sabes. ¿Se equivocó Lamarck? No. ¿Y Darwin? ¿Se equivocó? No, no, rotundamente no. La función crea el órgano. La supervivencia de una especie depende de sus individuos mejor adaptados. Esa es la verdad. Una verdad que cambió la historia del conocimiento. La verdad que explica para qué he nacido. ¿Qué papel estoy destinada a jugar en el destino del género humano? Pero este dolor... Este dolor no me deja ser yo. Se apodera de mi pensamiento. Me absorbe como una esponja. Me deja vacía. Me arranca las vísceras y se las lleva lejos, una por una. A veces pienso que ya no soy más de dolor y no quiero. Porque sí empezó todo. Antes de las inyecciones las cosas iban bien. El proceso seguía su curso. Tenía dolores, sí, claro. ¿Qué mujer no sabe que la menstruación es dolorosa? Pero presentía que mi objetivo estaba cerca, que todo iba como tenía que ir. Me faltaba tan poco. Estaba a punto de volver a ovular, lo notaba. Y entonces empezaron a ponerme esa porquería, ese veneno de mierda. Y me decían que eran calmantes, pero no es verdad. No puede ser verdad. ¿Qué se ha creído la tonta del bote? ¿Que me voy a creer lo que ya dice? ¿Que voy a fiarme de una bruta que no sabe nada de nada? Por eso se enfado tanto cuando le dije que se había acabado, que no quería ni una más. Si es morfina, doña Aurora, me decía lloriqueando como una boba. Ya, sí, eso le habrán contado. Pero bueno soy yo para dejarme engañar. ¿Qué va a ser morfina? La morfina no afecta a la fertilidad y lo que pretenden ellos es arruinar mi plan, acabar conmigo. Canallas. ¿Será posible que sigan siendo más poderosos que yo, que no se acabe nunca este tormento? Esas inyecciones, pretenden torcer el curso de la naturaleza. Revertir lo que yo he conseguido con tanto esfuerzo. Convertirme en una mujer vieja, estéril. ¿Ves? Ya estoy llorando otra vez. Solo de pensar que no voy a poder concebir a ese hijo, que la humanidad estará condenada a arrastrar su existencia miserable durante toda la eternidad, que todos los días seguirán naciendo niños para sufrir hasta la muerte las injusticias de este mundo, me vengo abajo. Y no quiero rendirme. No quiero. Me niego a renunciar a mi misión. Pero me da miedo haber reaccionado demasiado tarde. A lo peor, las inyecciones ya me habían hecho su efecto. ¿Ya habían detenido? Pero no. Espera, Aurora, piensa. Tienes que pensarlo bien. ¿Por qué? Yo sigo manchando. Eso significa que mis ovarios han empezado a funcionar. ¿O no? Pues claro que sí. ¿Qué otra cosa podría significar? Seguramente este es el precio que tengo que pagar para... Ya lo dijo Germán el otro día. Que lo que me está pasando nunca había pasado antes. Que soy la primera mujer en la historia capaz de menstruar a mi edad. Y quizás por eso es todo tan difícil, tan lento. ¿Por qué? ¿Cuándo empecé yo con esto? Ya ni me acuerdo. Hace meses, ¿no? Pero si he conseguido que mis ovarios funcionen, ¿por qué no puedo conseguir que pare la hemorragia? Ay, no lo sé. Es este dolor que no me deja tranquila, que me impide pensar, razonar, activar mis potencias. Pero esto no puede ser un cáncer, de ninguna manera. ¿Qué tendrá que ver el cáncer con la ovulación? ¿Y si tiene que ver? No, que no. Y ya está. Lo que yo tengo no es un cáncer. No puede serlo. Y sin embargo... ¿Por qué tengo malos presentimientos? No hablo de Germán, del niño, no. Me refiero a lo que pasa dentro de mí. Estos pensamientos tan negros que me asaltan. Esta sensación de derrumbe que tengo a todas horas. Como si el techo se me viniera encima. Como si todo se estuviera acabando. Nunca me había pasado nada parecido. Nunca había tenido tantas ganas de llorar. Yo. Que no he llorado nunca. Que siempre he odiado a los llorones. ¿Pero ahora? Mi cuerpo siempre me ha hablado. Ahora también me habla. Pero no quiero escuchar lo que dice porque Germán me está dejando sola. Aunque venga a verme todos los días, me ha dejado sola porque duda de mí. Yo lo sé. Lo percibo. Él, que es un hombre extraordinario, un ser superior, se ha dado cuenta de que no podrá engendrar en mí al Redentor de la Humanidad. Es consciente de mi fracaso. Y por eso... No quiero ni pensar que le hayan comprado. No. Eso tampoco puede ser. Porque no me habría ayudado tanto. No habría colaborado conmigo durante tantos meses. Germán fue quien me inspiró este plan. Antes no me acordaba de nada. No podía pensar con claridad. Y él hizo algo. No sé qué. En aquella época, cuando salíamos juntos al jardín, yo estaba mucho mejor que ahora. Y así fue como descubrí la verdad. Que la especie me había escogido para darme una oportunidad maravillosa. Por eso sé que no lo han mandado los ingleses ni los rusos. Sé que lo que le pasa es mucho peor. Miro dentro de él y veo que piensa que estoy acabada. Veo su tristeza, su compasión. Porque él vino a buscarme. Él me encontró. Y era tan difícil. Había una sola mujer en el mundo. Una sola mujer a la altura de su misión. Y después de encontrarme, tener que renunciar... Pero entonces, ¿por qué quiere seguir poniéndome esas inyecciones? ¿Le habrá engañado la tonta del bote con lo listo que es? ¿Le habrán evacuado mis enemigos haciéndose pasar por aliados? ¡Ay, ellos son tan poderosos! Es posible que esté haciéndoles el juego sin saber... Debería hablar con él, ponerle en guardia. ¿Por qué es eso o que me ha traicionado? ¿Y si me ha traicionado? ¡Qué horror, Aurora! ¡Qué injusto que no puedas fiarte nunca de nadie! Pero si se lo digo... Yo qué sé. Si es que no puedo pensar. Este dolor espantoso no me da tregua. Y no puedo más. Yo, que siempre he podido con todo, siento que no puedo. Que me acabo de puro dolor. Y tengo que poder, lo sé. Pero... Estoy cansada, tan cansada. Debería dormir. Eso es lo único bueno que tienen las inyecciones, que me hacen dormir. Y ahora mismo lo necesito. Lo necesito. Si entrara la chica por esa puerta, le pediría que me pusiera una de esas cosas. Porque ya no puedo más. Esa es la verdad. Que no puedo. Y entonces me acordé de los ratones, fíjate. Una de esas noches, en las que no me podía dormir mientras daba vueltas y más vueltas en la cama, descontando el tiempo que faltaba para que sonara el despertador, me acordé de aquellos ratoncitos blancos, pobrecillos, atrapados para siempre en esa jaula espantosa. Los había visto una vez en el cine. En el nodo, sería. O igual en una película. Una de esas de monstruos en blanco y negro, que ponía a don Tomás en la parroquia, cuando no le quedaba más remedio, porque todas las de vaqueros estaban ocupadas. De eso no me acordaba, pero de ellos, como si los estuviera viendo. La jaula era muy grande. Tenía paredes de alambre, por fuera y también por dentro, con unas puertecitas que podían abrirse para dejar libre un pasillo o cerrarse para atrapar a los ratones en un compartimento. Y en cuanto que se levantaba una de esas trampillas, los pobres corrían y corrían como desesperados, hasta que se tropezaban con otro muro de alambre. Entonces intentaban volver atrás, pero la puerta por la que habían salido ya estaba cerrada otra vez. Me dieron mucha pena esos ratones porque, cuando yo era pequeña, en el jardín de Santa Isabel había una glorieta con una fuente. Estaba en el centro de un cuadrado de setos recortados, y sólo eran cuatro, pero abiertos por las esquinas, no por el centro. Total, que mi abuelo tuvo que acabar arrancándolos, porque algunas internas entraban y luego no sabían salir, y mira que era fácil. Pero lo de los ratones era distinto. Lo mío también. En enero de 1956, en el entierro de la mujer de Juan Donato, el casero de las fuentes, empecé a convertirme yo en un ratoncito blanco. Estuve a punto de no ir, fíjate, porque conocí a Réme desde hacía mucho tiempo. Pero la que se murió en la misma cama de la que no se había levantado durante años enteros, ya no era ella. Pues anda, claro, si no podía hablar ni moverse, sólo la cabeza, un poco. Nadie sabía qué le había pasado. Un buen día, cuando su hija pequeña todavía no andaba, se cayó. O sea, se debió de caer. Eso fue lo que se imaginaron todos. Cuando su marido volvió, a la hora de comer, se encontró a la cría berreando en la cuna, y a Réme tirada en el suelo con los ojos muy abiertos. Me miraba, decía él siempre. Me estaba mirando, pidiéndome socorro, como si yo supiera qué hacer. No lo sabía, claro está. Así que cogió a la cría, subió la camioneta con ella, se la sentó encima, y mientras la sujetaba con una mano, condujo con la otra hasta que llegó al manicomio. Después, mi abuela vino a casa corriendo, y me mandó a la escuela a recoger al hijo mayor para que lo trajera con su padre. Pero no me explicó por qué. Como yo no sabía que Réme se había quedado tirada en el suelo de su casa, pues allá que me fui tan contenta de darme una vuelta, en vez de limpiar el fogón, que era lo que me tocaba aquella tarde. El hijo de Juan Donato, Juana Seca se llamaba, me caía bien. Le pregunté qué había aprendido. Le enseñé una canción. Le dejé que me contara un chiste que ya me sabía. Eso fue antes de que me marchara a servir a Madrid, o sea, que yo también era casi una niña. Catorce años debía de tener. Y nadie me había contado lo que le había pasado a su madre. Pero él nunca me perdonó por haberse reído tanto conmigo por el camino. Ningún médico descubrió qué tenía Réme. Las hermanas llamaron a una ambulancia, la llevaron a Madrid, a un hospital, y con unas pruebas que le hicieron comprobaron que no había sido un derrame, como pensaba don Arturo, el médico del manicomio, que fue el primero que la vio. Los de Madrid dijeron que no, que debía de haber sido una enfermedad, un virus raro o algo así, pero no supieron ponerle un nombre. Tampoco decirle a Juan Donato cuánto tiempo iba a vivir su mujer en ese estado, aunque creían que no sería mucho. Ahí se equivocaron, fíjate, porque vivió siete años más, casi ocho. Él decidió tenerla en casa porque podía tirar de su madre, que vivía en Pinto con una hija soltera. Se las trajo a las dos a las fuentes para que cuidaran de su mujer, de sus hijos, y así se convirtió en el ojito derecho de la hermana Anselma y de la comunidad de Cienpozuelos en general, las cosas como son. Las monjas le ponían siempre por las nubes. Todas decían que era un santo, un hombre buenísimo, tan sacrificado, tan pendiente de su mujer. Unos años después, cuando yo tuve que dejar mi trabajo en Madrid con la matrícula pagada en la escuela de enfermería para volverme a Cienpozuelos a cuidar de mi abuela, de mí ninguna dijo nada parecido, anda claro, pues no faltaba más. Y sin embargo, nadie sabía mejor que yo que Juan Donato no era lo que parecía. —¿Hoy no vas a preguntarme qué me pasa? En el mes de mayo, cuando Doña Aurora se plantó y dijo que no quería más morfina, volvía a sonreír a Germán, a hablar con él igual que antes, cuando bajábamos al jardín y nos divertíamos tanto. —Pues no lo tenía pensado, la verdad, me sonrió. ¿Como ya nunca me cuentas nada? —Eso es verdad, tenemos que hablar, pero no puede ser aquí. Ya buscaré el momento, porque, bueno, es complicado. Él levantó las cejas y puso los ojos en blanco, pero luego me miró con tanta atención como si mi cara fuera un mapa, y su impaciencia se evaporó. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un acento grave, impregnado de sinceridad. —Me tienes muy preocupado, María. Juan Donato no era trigo limpio, pero tenía un don, la habilidad de aparentar justo lo contrario. Para empezar, cuando se llevó a su madre a las fuentes, alquiló la casa y arrendó las tierras que su familia tenía en Pinto. Con todo lo que decían que era, tan sacrificado, tan desinteresado, y el mérito que tenía por no meter a su mujer en un asilo, aunque habría vivido mucho más tranquilo. Yo sabía que el dinero de los alquileres se lo que daba a él, así que hizo un buen negocio con la enfermedad de Réme y todo. Eso a mí me daba lo mismo, anda claro, pues no faltaba más. A ver quién soy yo para meterme en la vida de nadie. Y sin embargo, la forma que tenía de mirarme, eso sí que era asunto mío. Porque cuando me fui a servir a Madrid nunca se había fijado en mí, que tampoco me extraña, porque yo era una mocosa, la verdad. Pero desde que volví, en el verano de 1952, no me quitaba los ojos de encima. Y no era sólo que me mirara, era como me miraba, repasándome con los ojos de arriba a abajo. O ni eso, porque a veces, si coincidíamos con una hermana por un pasillo o nos encontrábamos en la cocina, era capaz de estarse todo el rato callado, con los ojos clavados en mi escote o en mis piernas. Me daba hasta un poco de miedo, fíjate, porque al principio no me hablaba nunca, sólo me miraba. Pero no con codicia, todavía no, sino con pena. O eso me parecía a mí, que es que soy tonta, pero de remate, como decía doña Aurora. Yo creía que me miraba como diciendo, ay María, cuántas cosas me estoy perdiendo. Soy todavía joven, mi mujer está inválida, prisionera en una cama, y el mundo está lleno de chicas como tú, y yo seguiré siendo siempre el marido de Reme. Eso era lo que yo sentía, lo que interpretaba entonces. Y me daba lástima, anda claro, porque era verdad que habían tenido muy mala suerte, primero Reme y después él, que de vez en cuando me dedicaba una sonrisa tímida, pesarosa, como si quisiera disculparse por mirarme tanto. Juan Donato no era trigo limpio, pero consiguió engañarme a mí también, las cosas como son. Hasta que Alfonso Molina llegó a cien pozuelos, y dejé de ver, de mirar, de oír, de escuchar, de saber nada de lo que pasaba a mi alrededor. Después todo fue diferente. Cuando Alfonso se marchó, tuve que pagar el precio de lo que me había atrevido a hacer. El amor no contó para nadie, claro, a nadie se le ocurrió que aquello hubiera sido amor. El único que lo entendió fue Eduardo Méndez, pero como era mariquita, pues tampoco podía defenderme en voz alta. Aunque lo hiciera en voz baja, yo se lo agradecí igual, porque si no se hubiera puesto de mi parte, creo que me habría vuelto loca. Y entonces, mientras el cabrón de Maroto recogía firmas para que me echaran del trabajo, cuando algunas de mis compañeras dejaron de hablarme, y otras me hablaban a todas horas, preguntándome cómo se me había ocurrido hacer una cosa así, vaticinando que las monjas me echarían antes o después, recordándome que ya estaba marcada, que medio Madrid debía de conocerme, que lo peor para una chica de veinte años en mi situación no era el abandono de mi amante, sino la mala fama, y que ningún hombre querría ya tener nada serio conmigo, entonces, justo entonces, Juan Donuto se quitó la careta. Les dio la razón. ¡Ay, María! Y empezó a hablarme, a expresar con palabras lo que yo no había sabido leer en sus ojos. Si tú quisieras, podríamos pasarlo también. Yo no quiero pasarlo bien, le decía, y menos contigo. ¡Qué quisquillosa eres, mujer! Él no me tomaba en serio. Nadie me tomaba en serio ya. Se reía con una risa gorda, como un gorila, y a veces hasta me tocaba. Me rizaba con los dedos un mechón de pelo que se me hubiera escapado de la trenza. Me ponía una mano en la cintura. Me acariciaba el cuello o la clavícula. No debería ser tan exigente, ¿sabes? Tampoco estás en situación de elegir, y además con lo que te gusta a ti. Y así empezó a darme asco, asco de verdad, un asco tan horroroso que no permití que volviera a dirigirme la palabra. En cuanto que le veía aparecer, salía disparada por cualquier pasillo, o me encerraba en el cuarto de una enferma, la que fuera, para esperar a que se marchara. Luego, la hermana Luisa me echaba la bronca por haber llegado tarde al obrador o a la lavandería. Aquella monja amable, muy despistada, que nunca se había metido conmigo, era mi jefa e intentaba hacerse la dura, aunque no le salía bien, y a veces hasta pensé en contarle lo que me pasaba. Pero no me atreví. Total, que andaba todo el día regañándome, pero, a cambio, Juan Donato me convirtió en una experta en fugas. Me acostumbré a moverme por el manicomio corriendo, y por eso, unos meses después, cuando Germán se puso tan pesado con lo de querer hablar conmigo a solas, no me costó ningún trabajo zafarme de él. ¿Cuándo te vas de vacaciones? Una tarde, ya en junio. Doña Aurora me pidió que le pusiera una inyección de morfina, y fui a buscarle para contárselo. Pues no lo sé, la verdad es que ahora ya me da igual. Y me miró con esa cara de pena que se le ponía cada vez que algo o alguien le recordaba que su trabajo se había echado a perder. En teoría no me corresponden, porque el año pasado me fui quince días y no me tocaban, pero si Robles me ofrece algo, supongo que me iré al principio. No vaya a ser que de verdad se reúnan los psiquiatras españoles para autorizar la clorpromacina y me pillen de vacaciones. ¡Qué bien! No sabía que fuera a ser tan pronto. Y no va a ser, María, no va a ser. Su gesto de desaliento se acentuó mientras negaba con la cabeza. Seguro que al final lo retrasan, pero, por si las moscas, si me voy, intentaré que sea a primeros de julio. Bueno, pues avísame cuando tenga un par de días libres en Madrid. ¿Por? No te lo puedo decir. Y empecé a alejarme sin dejar de mirarle, andando de espaldas por el pasillo. Es una sorpresa. Réme no llegó a empeorar. Se murió, simplemente, de la noche a la mañana, el segundo día de 1956. Para aquel entonces, Juan Donato ya había dejado de buscarme, aunque tampoco se había olvidado de mí. Yo me daba cuenta por cómo me miraba y porque sabía que iba criticándome por ahí. Era amigo del padre de María Carmen, esa chica del pueblo, un poco retrasada, que trabajaba en la cocina. Ella no sabía guardar secretos. E igual que había ido contando en 1953 que me había visto con Alfonso en una terraza de la plaza, me contó a mí después que Juan Donato solía ir a comer de vez en cuando a su casa. Y decía que había que ver lo estirada que era yo siendo tan pú. Nunca terminaba de decir esa palabra, pero movía la mano abierta de arriba abajo muy deprisa, igual que aquel día que comentó lo guapo que era el doctor Molina. ¿Tú eres pú, María? Me preguntaba. Yo le contestaba que no, que no hiciera caso de lo que decía Juan Donato. Y ella me replicaba que sí, que había que hacerle caso porque era un hombre buenísimo, un santo, que ya lo decían las hermanas. Pero cuando Réme murió, hacía ya mucho tiempo que María Carmen no me venía con ese cuento. Por eso fui al entierro. Y aquel día, su viudo también me miró, pero de otra manera. Cuando me acerqué a darle el pésame, me lo agradeció con mucha educación, hasta con sentimiento. Hay que ver, pensé, cómo nos ablanda la muerte. Si estaría yo en la inopia, fíjate. En el entierro de Réme volví a ver a la hermana Anselma. A lo mejor ella ya sabía que iban a echar a la hermana Belén para volver a ponerla de superiora, pero todavía no nos habíamos enterado de que Rafaelita estaba embarazada. Así que me sorprendió mucho encontrármela allí, a la izquierda de Juan Donato, recibiendo pésames como si fuera de la familia. ¡Qué alegría, María! ¡Cuánto tiempo! Me dijo cuando la saludé, como si se alegrara mucho de verme. Y después, mientras salíamos del cementerio, apretó el paso para ponerse a mi lado. ¡Qué tragedia lo de Réme, ¿verdad? Y yo le dije que sí, que era todo muy triste. Pobre Juan Donato, tan joven, con una niña tan pequeña todavía. Ahí no dije nada, porque el viudo debía de tener casi cuarenta años, así que muy joven no era, y la niña iba a cumplir ocho, así que muy pequeña pues tampoco. Pero mi silencio no la desanimó. Claro que Dios sabe escribir derecho con renglones torcidos, y las peores cosas pueden tener las mejores consecuencias. A lo mejor, si hubiera seguido hablando, me habría enterado de a dónde pretendía llegar. Pero en ese momento alguien la reclamó, y se despidió diciéndome que aquella misma tarde tenía que marcharse a Valencia, donde vivía por aquel entonces, pero que ya sacaríamos un ratito para hablar las dos tranquilamente. Encontró el ratito a los veinte días después del funeral, que se retrasó más de la cuenta para que ella tuviera tiempo de volver, de sentarse al lado de Juan Donato y de sus hijos en el banco reservado en teoría para la familia de la difunta. Después las monjas ofrecieron una merienda a los asistentes. Poca cosa, vino dulce y pastas, suficientes sin embargo para que la hermana Anselma me agarrara y no me volviera a soltar. Últimamente he pensado mucho en ti, María. Así empezó. Aunque a lo mejor tú creas que no, te tengo mucho aprecio. Te conozco desde pequeña. No levantabas ni dos palmos del suelo la primera vez que te vi. Yo fui la que te encontró trabajo en casa de doña Prudencia, y cuando me enteré de lo que había pasado con su sobrino... Pero, ¿dónde tenías la cabeza, mujer? ¿Cómo se te ocurrió desgraciarte de esa manera tan tonta? No respondía a sus preguntas. Me habría gustado hacerlo. Preguntarle por qué todos hablaban sólo de mí. Pues anda, claro, a nadie se le ocurría que Alfonso pudiera haberme engañado. Nadie recordaba. Simplemente que lo que ella llamaba mi desgracia habíamos sido dos, que sin él, sin su cuerpo, sin su voluntad, yo nunca habría podido hacer lo que ella llamaba perder la cabeza. Me habría gustado preguntárselo, pero no lo hice. Bajé la vista y seguí escuchándola, rezando por dentro para que acabara pronto. Pero, en fin, ya ves cómo es la vida de las mujeres. ¿Por qué crees sino que la Biblia habla de vírgenes sabias y vírgenes necias? —Tú has sido de las necias, María. ¿Cuánto tiempo duró tu arrebato? ¿Un mes? ¿Dos? Muy poco tiempo, pero las consecuencias no se borrarán jamás. Porque tú lo digas, pensé, bruja, que eres una bruja. Y enseguida se llevó la contraria a sí misma, fíjate, como si hubiera podido escucharme. —Eso parece, ¿no? Que siempre arrastrarás el baldón de lo que hiciste, que ningún hombre querrá ser tu marido, que tu mala fama durará más que tú. Eso es lo que dicen todos, ¿a que sí? Que tu vida nunca será otra cosa que estar siempre soltera, sola, y seguir trabajando aquí, un día y otro día, y otro más, hasta que te mueras. No supe qué decir, y me puso un dedo en la barbilla, me levantó la cara para obligarme a mirarla. ¿A qué es eso lo que crees? Pues no, tuve ganas de gritar, ni de coña. Yo estoy aquí por mi abuela, por doña Aurora, anda claro, pues no faltaba más, que cuando las dos se mueran, no volvéis a verme el pelo. Eso es lo que te dicen todos, ¿sí o no? Volvió a preguntarme. Sí, respondí, y me sentí como una tonta, por pensar tanto siempre y no decir nada nunca. Lo ha explicado usted muy bien. Pero no tiene por qué ser verdad, añadió muy sonriente. Fíjate qué suerte tienes, María, aunque no te la merezcas. Al final me voy el 2 de julio, que es lunes, me avisó Germán, con dos semanas de antelación. Robles me ha dado otros 15 días, como el año pasado, para completar el mes que me correspondería este año. El 2 de julio. Sí, me sonrió. ¿No me dijiste que te avisara? Claro, yo también sonreí, aunque en aquel momento me dio pena que faltara tan poco, no poder alargar mi plan un poco más. Voy a arreglar yo lo de mis vacaciones. Me tienes en ascuas, María, y por su forma de mirarme adiviné que creía saber todo lo que iba a pasar. Eres muy mala conmigo. Qué va, pero se equivocaba, porque sabía solamente la mitad, todo lo contrario. No te figuras de lo que estoy hablando, ¿verdad? La hermana Enselma se rió como si se relamiera tras probar el exquisito sabor de mi ignorancia. Pues no, hermana, respondí. La verdad es que no se me ocurre. No esperó a que lo adivinara por mí misma. Sin dejar de reírse, me puso las manos en los hombros y ésta me sacudió un poco antes de pronunciar un nombre. —¡Juan Donato! —gritó casi. —¿Juan Donato? —pregunté yo mientras mis piernas empezaban a temblar. —Pero no la entiendo, hermana. ¿Qué tengo yo que ver con Juan Donato? —¡Ay, María, qué inocente eres! Me soltó por fin, negó un instante con la cabeza, sin dejar de sonreír, y me agarró del brazo. —Vamos a dar un paseo para hablar de esto con tranquilidad, sin que nos escuche nadie. Todavía estábamos en enero. Hacía demasiado frío para salir al jardín, así que paseamos por los corredores, alrededor del patio. Y ya era casi de noche. Los neones estaban encendidos. Yo nunca recordaría una luz más triste, un resplandor tan pobre y descarnado como aquel bajo el que nos vieron las locas, dando vueltas y vueltas como dos mulas enganchadas a una noria. Una muy contenta, muy satisfecha de lo que decía, cada vez más risueña, más ruidosa, y la otra pálida, aterida, como si se estuviera secando por dentro. Y date cuenta de qué hombre tan bueno es. El que lo sabe todo, que te vio aquí cuando... Bueno, vamos a decir que cuando perdiste la cabeza. Pero te quiere bien, María, te quiere bien. Lo sé, porque tenemos mucha confianza. La verdad es que yo le quiero como a un hermano pequeño, y cuando murió Réme se lo dije. ¿Qué vas a hacer ahora, Juan Donato? Y no es que su madre quiera volverse a Pinto. ¿Qué va? Si en las fuentes está tan ricamente. La casa es magnífica. ¿Tú la conoces? No, hermana. Nunca he estado allí. Pues te encantará. Es muy grande, con habitaciones amplias. Total, que Juan Donato me dijo que su madre se iba a quedar con él, pero que había sufrido tanto todos estos años que la verdad es que le gustaría volver a casarse. Pues claro que sí, le dije, porque me pareció lo más natural. Y entonces, como sin venir a cuento, me habló de ti. En aquel momento clavé los pies en el suelo, y mis ojos se cerraron solos por su propia voluntad, como si ya no tuvieran nada más que ver en este mundo. ¿Pero qué te pasa, mujer? Mis oídos siguieron soportando la voz de la hermana Anselma, sin embargo. Sí es un hombre buenísimo. No vas a encontrar un partido mejor, y sin embargo, él... Con cualquiera podría casarse, ya ves, con cualquiera. Esa es la verdad, y está dispuesto a cargar contigo. Dijo exactamente eso, que Juan Donato estaba dispuesto a cargar conmigo, como si yo fuera un peso, un fardo, un castigo que había que soportar con resignación. Pero yo no puedo casarme con Juan Donato, hermana Anselma. Repliqué sin mirarla. La mirada fija en la puerta del cuarto de la plancha, al fondo del corredor. No puedo casarme con él, porque no le quiero, ni siquiera me gusta. Y me di la vuelta. Perdóneme, hermana, ya es muy tarde, tengo que irme. Y salí corriendo sin volverme a mirarla. Mi horario de trabajo había terminado. No me esperaban en ningún sitio. No me importaba quedarme sin cenar. Subí a la habitación de mi abuela, cerré la puerta, eché el pestillo y me senté en el suelo, al lado de la puerta. Ella miraba al techo con los ojos abiertos, tan muertos como siempre, y no me vio. Estuve allí por lo menos dos horas sin moverme, sin hablar, sin hacer ruido, sin dejar de maldecir en silencio a Alfonso Molina, maldiciendo mi amor, mi estupidez, buscando salidas para escapar de la jaula en la que la hermana Anselma acababa de meterme. Aquella noche no me pareció difícil, fíjate. Las compuertas estaban levantadas. Todavía podía largarme sin avisar, abandonar a la anciana que jadeaba en la cama de aquel cuarto sin saber quién era yo, quién era ella, abandonar mi vida, mis proyectos, que no eran nada, no valían nada en realidad. Por eso no me fui, por no ser tonta otra vez, porque pensé que podría marcharme en cualquier momento, pues anda claro, creí que siempre estaría tiempo de desaparecer, aunque una vocecita me decía que no. Esa vocecita, que estaba dentro y fuera de mí al mismo tiempo, que no me pertenecía ni más ni menos que a los ratoncitos blancos que jamás lograban salir de su jaula, me advirtió ya, aquella noche, que no iba a ser tan fácil, pero no quise escucharla. —Quiero que sepas que todo esto fue idea de la hermana Selma. Después del funeral de su mujer, Juan Donato estuvo más de quince días desaparecido. Después vino a buscarme. Una mañana me lo encontré delante de la puerta de la lavandería, muy limpio, muy repeinado, muy oliendo a colonia, y si no lo conociera hasta yo habría pensado que era un santo. —Buenos días, Juan Donato, ¿me dejas pasar? Tengo que recoger unas toallas. Le estaba diciendo la verdad, pero la voz me temblaba tanto que se fue adelgazando ella sola, hasta ahogarse al final, y el casero de las fuentes se dio cuenta. No se apartó de la puerta, pero solo se atrevió a mirarme un momento. Después bajó la cabeza, empezó a darle vueltas a la gorra entre las manos como si no supiera qué hacer con ella, y siguió hablando. —No es que yo no quiera casarme contigo, ¿eh? añadió. No quiero casarme con ninguna otra, esa es la verdad. Y por fin se enderezó. Dejó las manos quietas, volvió a mirarme. —Si me dieras el sí, me harías el hombre más feliz de la tierra. Pero que yo no le pedí a Anselma que hablara contigo, que quede claro. Eso lo hizo ella por su cuenta, y... Bueno, yo ahora me tengo que ir. Le dije andando hacia atrás. —No, no, espera un momento, María. Quiero que sepas que estoy muy arrepentido de lo que te dije. Cerró los ojos como si acabara de perder el hilo, y eso sería lo que le pasó. Porque yo ya había descubierto que estaba repitiendo, punto por punto, lo que la otra le había dicho que me dijera. A él jamás se le habría ocurrido decir por su cuenta que yo le haría al hombre más feliz de la tierra, como en las películas, anda, claro, pues no faltaba más. ¿Y esa cursilada de que le diera el sí? Eso se lo había aprendido de memoria, ni más ni menos, que lo que dijo a continuación. Yo nunca he querido ofenderte, María, te lo prometo. Tienes que comprenderme. Yo era joven, estaba muy solo, mi mujer muy enferma. —Muy bien, Juan Donato, ya seguiremos hablando. Ahora me tengo que ir. Y tendría que haberme ido, pero de verdad, en aquel mismo momento. Tendría que haber subido corriendo a mi cuarto, recoger mi vestido negro con lunares blancos y la postal del Viena Capellanes de la calle Montera, que eran las dos únicas posesiones que tenían valor para mí, y desaparecer. Pero seguí pensando mucho y no diciendo nada, como de costumbre, fíjate, porque estábamos a mediados de febrero y no quería regalarle la mitad de mi sueldo a las monjas, porque cada vez que pensaba en abandonar a mi abuela me echaba para atrás, y porque creía que tenía derecho a elegir con quién quería casarme, anda claro, pues no faltaba más. Eso creía, y que ni la hermana Anselma, por muy bruja que fuera, tendría el poder suficiente para torcer mi voluntad. Entonces nos enteramos de que Rafaelita estaba embarazada, y me dio mucha rabia, pero no se me ocurrió que eso tuviera nada que ver conmigo. Las trampillas empezaban a cerrarse, los pasillos de la jaula eran cada vez más cortos, las salidas más lejanas. Los ratones nunca se daban cuenta a tiempo de lo que se les venía encima. Yo no fui más lista que ellos. —Buenos días, hermana Luisa, quería pedirle un favor. ¿Usted cree que podría irme de vacaciones la primera semana de julio? Ella me miró con las cejas levantadas, porque hasta entonces, como no tenía a dónde ir, siempre había trabajado las vacaciones, menos un año que me fui cuatro días con Rosarito a las fiestas de su pueblo, por la Virgen de Agosto. —Es que tengo muchas cosas que preparar, le expliqué. De aquí al quince de septiembre parece que hay mucho tiempo, pero no crea, que entre unas cosas y otras. —Claro, claro. Por fin sonrió y asintió con la cabeza. No se me había ocurrido, pero me figuro que no habrá ningún problema. A las auxiliares os corresponde en quince días, ¿no? —Sí, pero para la otra voy a esperar a la primera de septiembre, por probarme el vestido y todo eso. —Pues muy bien, vete a hablar con la hermana Anselma. —¿Y no le importaría ir a hablar con ella por mí? Al fin y al cabo, hermana Luisa, mi jefa es usted. La suya no me había dado ni un solo día de tregua. El lunes once de marzo, para estrenarse como superiora de la comunidad de Cienpozuelos, ofrecí un desayuno para conocer al personal, y justo después me pidió que fuera con ella a su despacho. La nueva superiora es mucho más simpática que la otra. Fue lo último que oí antes de seguirla por el pasillo, y mucho más guapa, además. Nadie podría negar que era muy guapa, hasta demasiado para ser monja. La hermana Belén a su lado parecería una de Efesio, pero a cambio era un pedazo de pan, una mujer tan buena que no necesitaba ser guapa por fuera, porque toda la belleza la llevaba por dentro. Anselma era otro cantar, siempre tan suave como las mentiras que dejaba caer con mucha delicadeza, igual que si las estuviera bordando en un lienzo de altar. Sabía combinar los gestos tiernos, delicados, con una campechanía de palabras cariñosas que inducía a todo el mundo a confiar en ella, a contarle todo lo que le interesara saber. Tenía una voz aguda, musical, con un acento cordobés tan fino como el cristal, tan melodioso que parecía que cantara en lugar de hablar, y le encantaba sonreír. Su boca de labios gruesos, muy bien marcados, tan rojos como si se los acabara de pintar, era lo más bonito que tenía, y quizás por eso sabía decir cualquier maldad sin que la sonrisa se le cayera de la boca. Yo la conocía de antes, pero aquella mañana me ofreció una exhibición. —¿Y cómo vamos, chiquilla? ¿Has comprendido ya lo que te conviene, o vas a equivocarte otra vez? Aquella mañana se me había roto una uña, y la estuve estudiando durante unos segundos antes de contestar. —Pues verá, hermana Anselma. Es que una cosa como esta hay que pensarla muy bien, ¿no? Porque ya le dije que Juan Donato no me gusta, pero igual, cuando le conozca mejor... Intentaba ganar tiempo, pero no lo conseguí. —¿Y cómo vas a conocerle mejor si no quieres hablar con él? Ni siquiera le has dejado que se explique. —Me ha contado que el otro día, en la fiesta de San Juan de Dios, intentó acercarse a ti, pero te fuiste enseguida con el doctor Velázquez. —¿Qué hay que ver, María? Lo que te gusta a ti, un médico. —No es eso, hermana. ¿Lo que pasa? —No, hija, no. Y me sonrió como una de esas modelos que anuncian pasta de dientes en las revistas. —Tú no has entendido esto. —No me has entendido todavía. ¿Quieres un café? Le dije que sí, por decir algo, y se levantó para ir hasta el carrito de servicio que estaba en la otra punta de su despacho. —Pues mira, me dijo desde allí. Yo no sé si tú sabes que soy muy amiga de doña Prudencia Molina. —No, no lo sabía, respondí en voz baja. —Pues sí, somos amigas desde hace muchos años. Nos tenemos mucha confianza. —Toma, me tendió la taza. Ya tiene leche y azúcar. —Muchas gracias, hermana Anselma. —De nada, mujer. Ya me darás las gracias después cuando te cases con Juan Donato y te arrepientas de tantos melindres. Se rió un rato ella sola, siguió hablando y casi pude escuchar el ruido de las trampillas de mi jaula, bajando todas a la vez. —Pues doña Prudencia, que es una santa y un ángel de la caridad, contribuye con donativos muy generosos al seminario de nuestra orden. Y me ha ayudado mucho durante estos años que he pasado en Valencia, ¿sabes? Negué con la cabeza y se quedó callada, esperando a que confirmara mi negativa con palabras. —No, hermana Anselma, no lo sabía. —Pues esa es la verdad. Y claro, cada vez que vengo a Madrid voy a verla, porque es de bien nacidos ser agradecidos. Y... En fin, como me preocupas mucho y solo quiero lo mejor para ti, no olvides nunca, María, cuando me llamó la superiora de la orden para pedirme que volviera a esta casa, fui a comer a la suya, y estuvimos hablando mucho de ti, las dos solas. Hay que ver lo que nos gusta hablar a las mujeres. Y volvió a reírse. Parece que no nos cansamos nunca. Así que ya te imaginarás lo que me contó. Aquella vez no perdí el tiempo en mover la cabeza. Contesté directamente con palabras porque no fui capaz de recordarlo. No sospeché a tiempo lo que doña Prudencia podría haberle contado. —No, hermana Anselma, no me lo imagino. Antes de terminar de decirlo, vi una chispa de triunfo en sus ojos y me pregunté si habría metido la pata. Pero enseguida descubrí que mis aciertos, mis errores, tenían poco valor en comparación con el objetivo que perseguía aquella mujer. Pues me contó que en el otoño de 1953, ya no se acordaba bien de la fecha, tú habías ido a verla para decirle que estabas embarazada de su sobrino Alfonso. —¿De eso sí te acuerdas? Clavé los ojos en mi falda y no contesté. —¿Te acuerdas o no, María? —Sí, hermana Anselma, reconocía el fin, me acuerdo. El ratón miraba a su izquierda y no encontraba una salida. Miraba a la derecha y veía una puerta que acababa de cerrarse. Claro que me acuerdo. Pues al enterrarse de que volvía a cien pozuelos, doña Prudencia me preguntó por tu hijo. Si había sido niño, si había sido niña, si se parecía a su padre. Su voz era tan suave como las alas de una libélula resbalando por un vestido de seda. Es lo más natural, ¿no? Su sonrisa brillaba como la luz de la primera mañana de verano. Al fin y al cabo, ese niño sería de su familia. Su rostro nunca me había parecido tan hermoso. Pero yo le dije que no sabía nada de ningún niño, que tú no tenías ninguno. Porque tú no tienes hijos, ¿verdad, María? El ratón negó con la cabeza y empezó a vislumbrar su destino. Pues no te puedes imaginar el disgusto que se llevó la pobre mujer. Que había pensado mucho en esa criatura, me dijo. Que estaba muy arrepentida de no haberte ayudado. Que habría podido adoptarlo, o por lo menos ayudarte a criarlo. Y desde entonces me estoy preguntando. ¿Dónde está ese niño, María? No estaba preparada para contestar a esa pregunta. Tal vez, si hubiera sido capaz de adivinar a dónde quería ir a parar, habría podido fabricar una respuesta mejor. Decirle que había sido una falsa alarma. Que la regla se me había retrasado por culpa de un quiste. Yo qué sé. Cualquier cosa. Pero llevaba tres años procurando olvidar. Estirpar de mi memoria aquella visita a doña Prudencia. Aquella conversación con Eduardo. Aquella consulta de la calle Magdalena y lo que pasó después. No había faltado a mi palabra. No estaba arrepentida. No me sentía culpable. Quizás por eso había conseguido suprimir aquel recuerdo. Enterrarlo en un pozo tan hondo que cuando la hermana Anselma me miró, mientras aquellos signos de interrogación flotaban en el aire para nimbar su cabeza como el halo de una virgen, no supe qué decir. ¿No te acuerdas de lo que hiciste? Volví a preguntar con una sonrisa que pretendía ser compasiva, hasta cariñosa, fíjate, y que por eso me dio más miedo todavía. Yo no hice nada, hermana. Pero antes de decirlo, desvié la mirada de la perfecta regularidad de sus dientes para volver a clavarla en mi falda. No fue culpa mía. Lo perdí, simplemente. ¿Lo perdiste? La hermana Anselma fingió sorprenderse mucho. ¿Y cuándo fue eso? Tardé un rato en contestar, porque sentía que la boca se me había llenado de tierra. Pues a primeros de octubre de 1953. Y mientras hablaba, cada grano de tierra se convirtió en una piedra. Ya no me acuerdo del día por qué. Y las piedras se hicieron tan grandes que no fui capaz de pasar de ahí. Pero ella siguió hablando, y llegó mucho más lejos. Pues fíjate, María, eso fue lo primero que pensé yo también, que podrías haber perdido el niño espontáneamente. Habría sido raro, ¿no? Porque siendo tan joven y estando sana... Pero, en fin, esas cosas pasan. Por eso, ayer por la tarde estuve hablando con las hermanas, mirando los registros de octubre de 1953. ¿Y sabes una cosa? Ni siquiera en aquel momento levantó la voz. Ni siquiera entonces me habló con brusquedad ni descompuso el gesto. Solo se quedó callada para recordarme que estaba esperando mi respuesta. No, no sé nada, hermana. No, claro, tú no puedes saberlo. Pero aquí llevamos la cuenta de todo. Las altas, las bajas, las horas trabajadas, las incidencias de cada día. Y por eso sé que en octubre de 1953 tú no faltaste ni una hora al trabajo. No fuiste a la consulta del médico. No pediste permiso para ir a un hospital ni nada parecido. Y nadie recuerda que comentaras nada, ni de tu embarazo ni de tu pérdida. Así que, me vas a perdonar. Pero no me queda más remedio que pensar otra cosa. A aquellas alturas, hasta el ratón más tonto habría descubierto que estaba atrapado. Pero yo ni siquiera me paré a pensar en eso, porque tenía demasiado miedo para pensar. Voy a ser muy honesta contigo, María. Hice una pausa y aparté los ojos de su cara, como si su imperturbable sonrisa pudiera quemar mi indefenso cuerpecillo de ratona de pelo fino, blanco y sucio. Si mis sospechas se confirman, si resulta que pensando mal a cierto, como dice el refrán, tendrías un problema. Un problema serio de verdad, porque abortar no es solo un pecado mortal gravísimo, el peor que puede cometer una mujer. Abortar también es un delito, penado con la misma severidad que un asesinato, pues eso y no otra cosa es. Y si a mí se me ocurriera llamar a la policía, si les fuera simplemente con la sospecha de que una trabajadora de este hospital había cometido un delito tan horrible, no solo te llevarían detenida de inmediato, además te obligarían a denunciar a quienes te ayudaron a cometer ese crimen. Porque no pudiste hacerlo tú sola, ¿verdad? Yo ya no respondía. No sabía si ella esperaba que lo hiciera. Tenía mucho calor y mucho frío, las mejillas ardiendo, el pecho congelado, el estómago del tamaño de una vellana diminuta en la que cabía, sin embargo, todo el miedo del mundo. A la fuerza tuvo que ayudarte alguien, y ese alguien también sería juzgado. Eso por descontado. Iría a la cárcel igual que tú, y con más años de condena. O correría una suerte peor, ¿quién sabe? Los jueces suelen juzgar con más severidad a los cómplices que a los culpables. Los penales españoles están llenos de desgraciados que creyeron solucionar un problema y acabaron buscándose otro mucho peor. Y de médicos, de comadronas criminales, que cooperaron con ellas en el asesinato de sus propios hijos. Eso tampoco lo sabías, ¿a que no? Negué con la cabeza, y si en aquel instante hubiera podido pedir un deseo, habría escogido un rayo piadoso, una flecha de luz que cayera del cielo para partirme en dos mitades exactas. Justo por la mitad. Y sin embargo, yo sé muchas cosas, María. Sé quién te ayudó, o al menos estoy segura de adivinarlo, porque en esta casa sólo ha trabajado un médico tan inmoral, tan vicioso, como para prestar esa clase de ayuda. Y no hace falta que diga su nombre, ¿verdad? Volví a negar sin mirarla, aunque ya ni siquiera me consolaba escapar de sus ojos. Todo el mundo sabe lo amigos que erais, así que esta es tu situación, ¿y ahora? ¡Uy, qué tarde se nos ha hecho! Cuando digo yo que a las mujeres nos encanta hablar... Vuelve mañana a esta hora y terminamos nuestra conversación. ¿Quieres, María? Y no te agobies, mujer, que todo tiene solución en esta vida. Entonces se levantó, vino hacia mí, me puso las manos en los hombros, y sin soltarme, con esa sonrisa suya de anuncio publicitario, añadió algo más. Ah, y otra cosita. Ahora mismo estarás confundida, aturdida por todo esto. Y es posible que se te ocurra la tontería de largarte sin avisar. No lo hagas, te lo digo por tu bien. Eso sería lo mismo que reconocer tu delito. Y entonces, sí que no me quedaría más remedio que llamar a la policía. La que avisa no es traidora. Yo creo que es mejor que vayas tú, María. La hermana Luisa tardó unos segundos en responder. Son tus vacaciones, ¿no? Claro, asentí, y estuve a punto de preguntarle si a ella también le daba miedo a la superiora, pero no me atreví. Era por ganar tiempo. No te preocupes por eso, mujer. Total, para dos meses que te quedan de trabajar aquí, seguro que lo entiende. Aunque os saltéis el banquete, una boda siempre es una complicación, y al fin y al cabo, ella va a ser la madrina, ¿no? Pues sí, eso parece. El martes 12 de marzo de 1956, la hermana Anselma no apareció por su despacho en toda la mañana. El miércoles tampoco la encontré allí, aunque me había dejado recado de que fuera a verla al día siguiente, a las nueve en punto. A aquella hora me estaba esperando en la puerta e hizo grandes aspavientos al verme. ¡Ay, María, qué mala cara tienes! Me puso una mano en cada sien, como si pretendiera poner mi cabeza en un marco. ¿No te habrás puesto mala, verdad? Y cabeceó con un gesto de preocupación mientras abría la puerta. A ver si estás incubando algo, mujer. No, hermana, no es eso. Respondí después de sentarme en la silla de las visitas. Es que llevo dos noches sin dormir. Le dije la verdad, porque ya no servía de nada mentir. Durante las dos últimas noches y los días que las precedieron, mi cabeza no había parado de dar vueltas, moviéndose a tanta velocidad como los ratones por los pasillos de su jaula. Ellos buscaban siempre una salida, pero yo ya había renunciado a encontrarla. Sabía que la hermana Anselma hablaba en serio. Pues anda claro. Y se me pasó por la cabeza que estuviera exagerando. Ella era muy capaz de cumplir una por una todas sus amenazas. Pero el más importante no era eso. Lo importante de verdad era que yo nunca, jamás, denunciaría a Eduardo Méndez ni a su amigo, el ginecólogo gordito de la calle Magdalena. Esa fue la primera conclusión a la que llegué mientras miraba el techo desde mi cama durante horas y horas. Fíjate, y no porque Eduardo me importara más que yo misma, porque no era exactamente así. Lo que comprendí fue que si le daba su nombre a la policía, yo ya no volvería a ser yo. Nunca volvería a ser nada. Solo una mierda. Eso sería hasta que me muriera. Las cosas como son. Así que él me importaba, porque le quería mucho. Y más me importaba yo, aunque me quisiera poco. Pero lo importante no era el cariño. Lo importante era que, si le denunciaba, nunca podría volver a pronunciar la palabra yo. Y como no estaba segura de tener la boca cerrada en una comisaría, decidí que lo mejor sería evitar cualquier tentación de abrirla. Cuando admití que eso significaba que no había salida para mí, me sentí más tranquila, fíjate, resignada no, pero casi serena, aunque ni yo misma entendía por qué. Luego sí. Luego me di cuenta de que los ratones no tenían imaginación, ni paciencia, ni una vida larga suficiente para acechar el momento oportuno. A ellos jamás se les ocurría roer la alambrada, empujar para debilitarla en el punto donde las paredes se unían con el suelo, intentar fabricar una salida distinta de la que les negaban las trampillas. Y al pensarlo me animé, aunque no fuera más que una fantasía, una trampa tonta que me ponía a mí misma. Yo lo sabía, pues anda, claro, no faltaba más. Sabía que mi destino se llamaba Juan Donato Fernández, y que tenía cuatro paredes de alambre, un techo del mismo material. De esa jaula no me iban a librar ni la paz ni la caridad. Pero pensar que no tenía por qué durar siempre, que él podría morirse, o yo arreglármelas para salir de vez en cuando, me ayudaba a soportar lo que se me venía encima. Y al mirarme, la hermana Anselma se dio cuenta. —Bueno, por lo que veo, ya has comprendido lo que te conviene, ¿verdad, María? —Desde luego, hermana. Respondí con una plomo que me extrañó a mí más que a ella. Mi respuesta no le gustó mucho, pero no la comentó, porque aquella mañana fui yo quien empezó la conversación. —Si la he entendido bien, usted me propone que me case con Juan Donato y nos olvidemos de todo lo que hablamos el otro día. ¿Es eso, no? La hermana Anselma abrió mucho los ojos, como si mis palabras hubieran escandalizado su delicado corazón. —Hay que ver, mujer, ¿lo cuentas de una manera? —Mira, voy a ser sincera contigo. Olvidar lo que se dice olvidar... Una cosa así nunca se olvida, pero... Yo no dije nada. Ella me miró y me encontró tranquila, muy distinta del animalito asustado al que había acorralado sin esfuerzo dos días antes. Dejó pasar unos segundos en silencio, y como no abrí la boca, no le quedó más remedio que contestarme. En fin, digamos que sí, concedió. Yo lo que quiero es que aproveches la oportunidad que la vida te ha puesto delante, que hagas feliz a Juan Donato, haciéndote feliz a ti misma, que puedas tener hijos y criarlos, y compensar los errores de tu pasado. Muy bien, respondí, pues me caso con él y ya está. No dije más. Ella recibió mis palabras con una sonrisa triunfal, pero no se atrevió a sostenerlo mucho tiempo, como si mis ojos reflejaran todo lo que habría añadido si hubiera podido permitírmelo. Que no sólo me iba a obligar a casarme a mí con un hombre al que no quería, sino que además iba a casar a su querido Juan Donato con una mujer que había sido capaz de abortar un hijo engendrado, en lo que para ella nunca sería otra cosa que la desgraciada aventura de una muchacha viciosa, inmoral. Tuvo que ver eso en mis ojos porque, durante unos segundos, las dos nos miramos en silencio, sin hablar, sin movernos, tan tiesas como dos pistoleros a punto de desenfundar en una calle desierta. Ya verás cómo todo esto termina siendo para bien, mujer. Ella disparó antes, pero no me acertó. Su voz, repentinamente frágil, infectada de inseguridad, sonó hueca, más falsa que nunca. Ya verás cómo acabas agradeciéndome el bien que te hago. Seguro. Resumí mientras me levantaba de la silla. Perdóneme, hermana Enselma, pero tengo que irme a trabajar. Y salí muy digna de aquel despacho. Pero la dignidad no me estorbó para escuchar el ruido de las cadenas que unían entre sí los grilletes que aprisionaban mis tobillos. Aquella noche aprendí que llorar es bueno para dormir, porque lloré mucho, lloré tanto como si me vaciara, y me quedé dormida sin enterarme. Juan Donato había venido a verme por la tarde. Me lo encontré tan limpio, tan repeinado, tan oliendo a Colonia como la otra vez, en el umbral del dormitorio de doña Aurora, el mismo sitio donde había visto a Germán por primera vez. Dame un abrazo, María, me dijo, pero no lo hice. Me dejé abrazar por él simplemente, y dejé que me besara en la frente, en las mejillas, pero yo no le besé. Me desasí de él, le miré, y no quise pensar que sería mi marido para toda la vida. Vamos a esperar un poco, Juan Donato, dije solamente. —Necesito tiempo para hacerme la idea de todo esto. Él la sintió con una repentina mansedumbre, como quieras, pero me gustaría presentarte a mi madre, a mi hermana, que vinieras a casa a comer. —Claro que sí. Intenté sonreír y lo conseguí, el día que me invites. A partir de aquel momento comprendí que necesitaba reconciliarme con mi destino, acostumbrarme a la idea de que todas las noches me acostaría con Juan Donato para levantarme a su lado todas las mañanas. Convencerme de que mi matrimonio podría acabar teniendo cosas buenas para mí. No me costó trabajo recopilarlas, porque llevaba toda la vida oyéndolas. Que el roce hace el cariño. Que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Que las mujeres casadas tienen mucha más libertad que las solteras para entrar y salir sin que nadie piense mal de ellas. Que son las dueñas de su casa, las que tienen el poder. Que las solteras son unas fracasadas, mujeres superfluas, inútiles para la sociedad. Que los hombres son como niños. Que los que parecen más brutos acaban siendo los más dóciles. Que los matrimonios por amor suelen acabar siendo un fracaso. Que salen mucho mejor los que se conciertan por interés. Todo eso me sabía, pues anda claro, no faltaba más. Ni siquiera podía contar las veces que me lo habían dicho. Pero no logré convencerme a mí misma. Las cosas como son. Es que no me sirvió de nada recordarlo, porque no me lo creí. Lo intenté, fíjate, y pensé hasta en Rosarito. Que yo siempre había creído que era como Eduardo Méndez. Que le gustaban más las mujeres que los hombres. Y sin embargo, iba a casarse con Antonio casi al mismo tiempo que yo. Pero luego pensaba que con Antonio me habría casado yo también. Pues anda claro, mucho antes que con Juan Donato. Porque era simpático, divertido. Porque lo que se dice gustar no me gustaba ni pizca. Pero me caía bien. Y no me daba asco. Cada vez que llegaba a esa palabra me asustaba. Me regañaba a mí misma por pensar así. Me decía que no me convenía ir a mi boda como un cerdo va al matadero. Y que tenía que pensar en cosas buenas de Juan Donato. Porque si toda la comunidad de Cienpozuelos creía que era un santo, por algo sería. Eso tampoco me lo creí nunca. Pero desde el día que fui a comer a las fuentes, ya todo me dio igual. Ese día, mientras lavaba los platos con mi futura suegra, ella me dijo que no creyera que la iba a engañar. Que sabía muy bien que yo era una puta. Que había sido la querida de un médico. Y que desde luego, si su hijo no fuera tan cabezón, ya le habría convencido ella de que no se casara conmigo. Porque una sinvergüenza como yo no merecía convertirse en la mujer de un hombre decente. Mientras yo viva en esta casa, nunca serás feliz aquí, me dijo, que lo sepas. Y para demostrarme que iba en serio, se besó la cruz que había hecho con el índice y el pulgar de su mano derecha. ¿Vas a estar en tu casa esta tarde? El 29 de junio, viernes, me encontré con Germán en el cuarto de doña Aurora. Supongo que sí, me respondió muy sonriente. ¿Y tienes algo que hacer? Supongo que no. Y la sonrisa no se había borrado de su boca. Bueno, pues dame tu dirección. Desde que la hermana Anselma me dijo que Juan Donato quería casarse conmigo, no había vuelto a pensar en Germán. Me lo había prohibido a mí misma, igual que un diabético se prohíbe el azúcar, igual que un alcohólico se prohíbe el coñac, pues anda claro, porque pensar en él me hacía daño, pero sobre todo, porque Germán no era una solución. En las jaulas donde están atrapados los ratones blancos no se abren puertas milagrosas de la noche a la mañana, y en la mía tampoco iba a abrirse ninguna. Cuando era pequeña, mi abuelo me tenía prohibido acercarme al rincón donde guardaba unos bidones blancos que sólo manejaba él, siempre con los guantes puestos. Me explicó una vez que eran pesticidas, pero que para mí como si fueran veneno. Alfonso me enseñó después, sin gastar palabras que las ilusiones son más venenosas que los pesticidas, y bastantes problemas tenía yo ya sin ellas. Por mucho que hubiera vivido en Suiza, por mucho que no entendiera España, por muy amable que fuera conmigo, y aunque yo le gustara, porque sabía que le gustaba, las cosas como son, el doctor Velázquez nunca me rescataría de Juan Donato de la única manera posible, o sea, casándose conmigo. Eso era lo único en lo que se parecía al doctor Molina, fíjate, lo único, porque nos conocíamos desde hacía más de dos años, y nunca había intentado nada, aunque los dos hubiéramos estado a punto muchas veces, aunque en el cumpleaños de Eduardo llegáramos a asomarnos al mismísimo borde del precipicio cogidos de la mano. Pero eso era una cosa, una boda era otra, y yo había pensado muchas veces en las dos. Sabía que Germán era muy distinto a Alfonso, y que si me tiraba al abismo con él, el resultado también lo sería. Él no me traicionaría, no me abandonaría de la noche a la mañana, no me engañaría con palabras dulces, promesas que no tenía la menor intención de cumplir, pero de ahí a que se casara conmigo... Pues anda claro, es que ese era otro abismo, y bien distinto. Los médicos no se casaban con los auxiliares de enfermería, pues no faltaba más. Nunca había visto ni un solo caso. Y si yo hubiera llegado a ser enfermera, si los dos trabajáramos en un hospital normal, a lo mejor, fíjate, pero en cien pozuelos, en el manicomio de mujeres... Sin embargo, el verano anterior nos lo habíamos pasado también en la glorieta, en el invernadero, que yo había pensado, pues bueno, que no se case conmigo, nos liamos en secreto, y seguimos así hasta que se acabe. Lo que dé de sí. Germán habría sabido guardar el secreto. Yo lo sabía. Él no me daba miedo, pero tampoco encontré el cabo de un hilo del que tirar para acercarlo a mí. Y luego llegó el cáncer de doña Aurora, y lo de su programa, y el embarazo de Rafaelita, y el traslado de la hermana Belén, que era su amiga, su aliada en lo de la medicación nueva, y empezó a estar tan triste, tan cabreado al mismo tiempo, que todo se hizo aún más difícil. Bueno, hay tiempo, pensé. Pero en el funeral de Réme aprendí que no, que para mí no había tiempo. Y entonces, cuando ya todo era imposible, fue cuando Germán empezó a gustarme de verdad. En realidad, me había gustado siempre, pero no como Alfonso, con aquella ansiedad que me encogía el estómago y me volvía loca, sino de otra manera. Germán olía a Colonia Álvarez Gómez, así, sin más. Pero me había devuelto a doña Aurora. Me había contado la verdadera historia de la muerte de mi madre. Me había enseñado a pensar en mi padre. Y no sólo eso. Germán no me hacía temblar cuando me miraba. No me erizaba la piel cuando me tocaba. Pero yo presentía que con él habría podido ser feliz. Que habríamos podido ser felices juntos, aunque no nos casáramos. Y sólo de pensarlo, se me llenaban los ojos de lágrimas. Hablando con él, había vuelto a ser yo misma, la nieta del jardinero. La discípula de doña Aurora. La amiga de Eduardo. Una mujer intacta, sin cicatrices, con toda la vida por delante. Eso era lo que perdería el día de mi boda con Juan Donato, mi futuro. El destino con el que había soñado a los seis años en el invernadero. Un tesoro que creí perdido para siempre, hasta que Germán Velázquez lo desenterró y lo limpió, y me lo puso entre las manos. No podía echar a perder mi vida sin despedirme de los sueños que se me habían escurrido entre los dedos. No podía aceptar que me pusieran un yugo alrededor del cuello sin revelarme ni un solo día. No podía sucumbir a la voluntad de los demás sin ejercitar, aunque sólo fuera una vez, la última, mi propia voluntad. Hola. A las ocho en punto de la tarde del 29 de junio de 1956 sólo tuve que llamar al timbre una vez. Hola. Entré en su casa, y cuando cerró la puerta, me apoyé en ella y le miré. Luego me besó, y ya no volvimos a hablar en un buen rato. Nada salió como yo lo había planeado. No es que saliera mal, porque salió bien. Tampoco que fuera malo, porque fue bueno. Pero mientras besaba a Germán, mientras él me tocaba, mientras le acariciaba y me dejaba acariciar, mientras nos quitábamos la ropa y nos mirábamos, y él me veía desnuda, y yo a él, mientras nos íbamos a la cama y nos dejábamos caer sobre ella, y seguíamos besándonos, acariciándonos, no logré quitarme de la cabeza a Juan Donato ni un momento. Fíjate, no pude dejar de pensar que aquella podría ser la última vez que besaba a un hombre que me gustaba, la última vez que me acostaba con un hombre al que hubiera escogido yo. Y eso me puso nerviosa y triste, y estuvo a punto de echarlo todo a perder. Luego ya no. Luego, cuando la promesa del placer presente se hizo más fuerte que la amenaza del matrimonio futuro, me olvidé de todo y disfruté de verdad, pues anda claro. Menos mal que eso no me lo perdí, pero duró muy poco. Siempre dura muy poco, y cuando mis labios aún dibujaban una sonrisa de boba que habían tardado tres años en reconquistar, Juan Donato volvió a parecérseme como si estuviera grabado en mis ojos, como si sólo pudiera verle a él en todo lo que miraba, como la maldición en la que se había convertido. Aparte de eso, desde el principio me di cuenta de que lo que me pasaba con Germán era distinto a lo que me había pasado con Alfonso. Peor en unas cosas, mejor en otras. No tenía sentido que me engañara a mí misma, y reconocí que aquella tarde mi cuerpo no respondía con tanta rapidez como tres años antes, aunque después se me ocurrió que tampoco me había acostado nunca con Alfonso cuando estaba a punto de casarme con otro. Mi deseo por Germán parecía más débil, pero él no le había conocido en una casa donde estaba sirviendo, ni me había llevado antes a un baile de chachas, ni había desaparecido para dejarme con las ganas al día siguiente, así que tampoco tenía mucho sentido compararlos. Y así estaba, haciéndome un lío con mi propio pensamiento, cuando me abrazó, me atrajo hacia él y me habló desde muy cerca, nuestras narices casi rozándose sin dejar de acariciarme. —¿Por qué has venido, María? —Pues menuda pregunta, y sonreí. He venido para acostarme contigo. —Ya, él también sonrió, pero no te he preguntado para qué, sino por qué has venido. —Porque voy a tener que casarme con Juan Donato. Respondí sin pararme a pensarlo, cerrando los ojos como si estuviera a punto de tragar una cucharada de un jarabe muy amargo. No quiero, pero no hay más remedio. —¿Y eso por qué? Joder, anda que no estás pesado tú con los porqués. Pues sí, se echó a reír, ya ves. Nada salió como lo había planeado. Yo sabía que tenía que contarle la verdad a Germán para que no se confundiera, para que comprendiera que aquello era un final y no un principio. Pero creí que el momento llegaría más tarde, fíjate, al día siguiente incluso. Había calculado que él tomaría lo que yo le diera sin hacer preguntas, porque eso sería lo que habría hecho Alfonso Molina. Anda, claro, pues no faltaba más. Pero no fue así, porque los dos eran muy distintos. Y mira que lo sabía, ¿eh? Pero no me acordé a tiempo. Total, que cuando empezó con las preguntas, estábamos los dos desnudos en su cama. A mí me había costado mucho trabajo llegar hasta allí, y tampoco podía marcharme sin más. Por eso doblé mi lado de la almohada, me incorporé para recostarme sobre ella, me tapé con la sábana, miré al frente, y me convertí en serezade por última vez para contárselo todo. Bueno, casi todo. Algunas cosas me las guardé para mí, porque no quería darle pena a él, ni morirme de pena yo al escucharlas. La casa de Juan Donato no era magnífica, como me había anunciado la hermana Selma. Era más grande que la de mis abuelos, porque tenía un dormitorio más y un zaguán en la entrada, pero por lo demás se parecía muchísimo. Los mismos techos bajos, las mismas paredes encaladas, hasta el fogón era idéntico, fíjate, de la misma marca y el mismo tamaño que el nuestro, aunque el aire no olía igual. La casa de Juan Donato podría estar limpia, no digo yo que no, pero tenía un olor triste, agrio, en el que un remoto rastro de aroma a enfermedad, a las medicinas que había sudado la pobre Reme durante tantos años, se filtraba por debajo del tufo a comida de las casas mal ventiladas. Mi futura suegra no era partidaria de la luz, porque en pleno verano tenía las ventanas cerradas, las presiones bajadas para ahuyentar al calor, decía. En la penumbra en la que vivían, ni siquiera se veían bien las caras los unos a los otros. Por eso no podría decir si limpiaban o no, aunque la limpieza era lo de menos. La hermana de Juan Donato era la encargada de guisar. Parecía una giganta, porque era muy alta, muy corpulenta, más maciza que gorda, como las que salen en los desfiles con los cabezudos. Pero, aunque tenía una pinta que daba miedo, no descubrí si era simpática o no, porque apenas hablaba. Con el calor que hacía sirvió para comer un guiso de garbanzos con acelgas, muy soso, que encima estaba hirviendo. Yo me lo comí sin protestar, quemándome los labios en la primera cucharada, e intenté ser simpática, las cosas como son. Repartí sonrisas a diestro y niestro, igual que si estuviera sembrando un campo. Pero la única que me respondió fue Cristina, fíjate, la hija pequeña, que quiso saber si había ido al cine. Y me pidió que le explicara qué se sentía, y me preguntó si la llevaría a verlo cuando vinieran los hombres que proyectaban películas en la plaza. Le prometí que sí, que vendría a buscarla si a su padre le parecía bien. Juan Donato no dijo ni que sí ni que no, porque tenía bastante con mirarme todo el rato, como si fuera un cazador con la escopeta cargada, yo una libre saltando por el campo. Desde que se enteró de que íbamos a casarnos, estaba muy formal, muy educado de palabra, pero sólo me quitaba los ojos del escote o del culo para apartarlos de pronto, y sonreír para sí mismo, como diciendo, menudos festines me voy a pegar yo con esta. Así que su madre contestó por él, y dijo en voz alta que bueno, que lo del cine ya se vería, y luego me miró de una manera que anticipó el discurso que me soltaría un rato después, mientras fregábamos los platos en la cocina. Eso no se lo conté a Germán, pues anda claro, si yo había ido a Madrid para acostarme con él, y no tenía que volver a cien pozuelos hasta el lunes siguiente, que no es que yo pensara quedarme en su casa una semana entera, y que además tendría que ir antes a darle una vuelta a mi abuela, pero vamos, que no le conté nada de la casa de Juan Donato, porque esa historia se la bajaría un potro, que era la expresión favorita de mi abuelo, aunque su mujer le regañara por decirla delante de mí cada dos por tres. Así que eso me lo salté, pero le conté lo demás, la enfermedad de Reme, las miradas de Juan Donato, las cosas que me había dicho después de lo de Alfonso, las que había ido diciendo en casa de Mari Carmen, la proposición de la hermana Anselma, y que no tenía más remedio que obedecerla. Eso no lo entendió, pues anda claro, porque así, a medias, parecía que la jaula no estaba cerrada, que podría coger mi maleta y largarme cuando quisiera, lo mismito que había pensado yo antes de enterarme de todo lo que sabía aquella mujer de mi vida. Vete María, me dijo él también, no tienes por qué casarte con ese hombre si no le quieres, nadie puede obligarte a hacer una cosa así. Yo le dije que sí, que había alguien que podía. Creyó que era mi abuela, se ofreció a encargarse de que la cuidaran, y tuve que decirle que no era ella, pobrecita mía, pero no se dio por vencido con eso. Siguió preguntando y preguntando hasta que me obligó a llegar al final, a un lugar hasta el que yo nunca habría querido llegar. Y resultó que ya lo sabía, fíjate, que sabía que yo había abortado y que Eduardo me había ayudado, porque se lo había contado él mismo como si fuese una cosa normal. O sea, a lo mejor eso no, pero sí una manera de resolver un problema. Y cuando me enteré de que Germán lo sabía, pero le había dado igual, de que había seguido tonteando conmigo, como si yo no me hubiera vuelto loca por otro hombre, de que me había seguido mirando con el mismo cariño, con el mismo deseo, antes y después de saber una verdad tan fea, pues entonces sí que me di pena a mí misma, fíjate. Y me dio pena mi vida, todas mis vidas, la que había soñado para no poder alcanzarla nunca, la que podría haber compartido con él si las cosas hubieran sido de otra manera, la que me esperaba cuando me casara con Juan Donato para irme a vivir a una casa oscura y maloliente. Al pensar en aquella penumbra se me saltaron las lágrimas, y no de pena ni de rabia por mi mierda de suerte, sino de una emoción triste, difícil de explicar. Lloré porque existía Germán Velázquez, porque existía Eduardo Méndez, porque yo los quería y porque ellos me querían a mí. Lloré porque de repente me sentí orgullosa de haber compartido unos años de mi vida con ellos, porque existía un mundo en el que me habría gustado vivir. Lloré porque estaba viendo ese mundo al otro lado de los barrotes de mi jaula, porque su imagen me consolaba de la existencia de otro brutal, oscuro, que era el único que conocería. La verdad era que ni siquiera sabía muy bien por qué lloraba, las cosas como son. Y ahí se acabó mi aventura de chica viciosa e inmoral, mi ventaja de mujer marcada, de la que no se espera que llegue virgen al matrimonio. Porque como no fui capaz de tragarme las lágrimas, pues ya no follamos más. Necesito cuatro fotos tuyas de carne María. El 17 de julio, dos días después de volver al trabajo, Germán me vio al fondo de un pasillo, movió la mano en el aire para pedirme que le esperara, y volcó en mi oído aquella extraña petición. ¿Cuatro fotos? Fruncí el ceño, y él atravesó su dedo índice sobre los labios. Me apretó discretamente el codo, señaló hacia adelante para sugerir que echáramos a andar. Sí, cuatro. Añadió en un susurro. En realidad, solo hacen falta dos, pero prefiero que te hagas cuatro por si alguna se estropea. Pero, ¿para qué las quieres? Entonces adelantó, y andando hacia atrás, me miró y dijo exactamente lo mismo que le había dicho yo hacía un mes y medio. Ah, eso no te lo puedo decir. Y sonreía igual que sonreí yo entonces. Es una sorpresa. Aquella noche no volvimos a follar, pero hablamos mucho, como de costumbre. Empecé yo, también como de costumbre, mientras él me tenía abrazada, mi cabeza en el ángulo de su cuello, su brazo alrededor del mío. Y empecé por el principio, por aquellos ratones blancos que había visto una vez en el cine, en el nodo o en una película de monstruos, y de la jaula tramposa de la que no iban a poder salir. Tampoco le conté la pena que me había dado Cristina, la hija de Juan Donato, cuando me di cuenta de que ella era una ratoncita más, aunque ni siquiera supiera que estaba encerrada en una jaula invisible, porque nunca había visto una película y quería saber lo que se sentía. Eso me había impresionado mucho, fíjate, que no me preguntara cómo era el cine ni qué pasaba, sino qué se sentía. Yo creía que iba a llevarme bien con ella, mucho mejor que con su hermano. Y eso que la tonta de Mari Carmen me había dicho, hay que ver qué suerte tienes, María, vas a tener dos hijos ya criados sin haber tenido que parirlos. Ya ves tú, menuda suerte, pero en fin, así es la vida. Porque parecía mentira que Rosarito y yo fuéramos a casarnos casi a la vez, ella con Antonio el primer sábado de septiembre, yo con Juan Donato una semana después. A mi amiga, que se moría de ganas, casarse le había costado muchísimo trabajo. En cambio, yo me había encontrado con una boda que no quería de la noche a la mañana, pero al final eso iba a dar lo mismo, porque las dos íbamos a estar igual de casadas, con ganas o sin ellas. Eso también se lo conté a Germán, y así, saltando de una cosa a otra, hablé y hablé de mis intentos por convencerme de que Juan Donato podría ser un buen marido para mí, de la fama de hombre buenísimo que tenía entre las monjas, de que tal vez se la mereciera, aunque yo no hubiera logrado creérmelo, y de que más me valía ir haciéndome a la idea de lo que me esperaba. Y me sentía tan bien, tan segura, mientras hablaba cobijada en su hombro, que acabé explicándole que no había ido a su casa a buscarle por él, sino por mí. Porque cuando comprendí que seguramente nunca sería feliz con Juan Donato, por mucho que me empeñara en convencerme de lo contrario, pensé que al menos una vez tendría que acostarme con un hombre que me gustara, uno que hubiera elegido yo, y no la hermana Enselma. Le pregunté qué le parecía y no me contestó, y creí que aquella vez no me había escuchado con atención. —Voy a decirte una cosa, María. Si estás pensando en casarte con otro para escapar del casero, quítatelo inmediatamente de la cabeza. Pero me puse roja como un tomate, aunque sabía que él no podía verme. —No estarás pensando que yo. Me incorporé sobre un codo. Le miré y le encontré muy tranquilo. —¿De verdad, Germán, que yo no he venido? —Ya lo sé, sonrió y todo. Si acabas de decirlo. ¿Qué te crees que no te he oído? Pero no estoy hablando de mí, sino de cualquier otro hombre. Hazme caso, porque sé de lo que hablo. Mi matrimonio se fue a pique precisamente por eso. Los maridos sustitutos nunca son una buena solución. —No te entiendo. Le dije, por decirlo yo también, al menos una vez, y por ver si me enteraba de algo más. Pero no picó. Da igual, porque siguió hablando como si le trajera sin cuidado lo que yo entendiera o dejara de entender. Lo que importa es que tienes que desaparecer, María. Tienes que esfumarte sin dejar rastro. ¿Comprendes? Volví a apoyar la cabeza en su hombro y me dejé llevar por su voz. —Ya sé que te parecerá imposible, y es muy difícil, pero se puede hacer. Yo intentaré ayudarte. Tienes que estar preparada para marcharte en cualquier momento, eso sí, y sin equipaje, salvo que podamos hacer coincidir tu fuga con la boda de Rosarito, por ejemplo, aunque no sé. —Bueno, el caso es que nadie puede enterarse de esto. Pero nadie, ni tu amiga, ni Eduardo, ni nadie en el mundo. ¿Está claro? Y tú tampoco puedes levantar sospechas. Eso es fundamental. Debes seguir pareciendo tan triste, tan ausente, como has estado en los últimos meses. Y cuando nos crucemos en el manicomio, trátame como siempre, sin buscarme, pero sin esquivarme, ¿de acuerdo? Si tu novio se entera de que tienes esperanzas de no casarte con él, todo se vendrá abajo. Así que te conviene ser igual de cariñosa que ahora, o más todavía. Decirle que te has dado cuenta de que es un buen partido para ti, que la boda te hace ilusión. Lo que se te ocurra, pero sin pasarte de la raya, porque si de repente te haces la enamorada, sospechará. Y cuando lleguen los del cine al pueblo, te vas a buscar a la niña y la invitas. Eso por descontado. Yo la escuchaba, y no me creía ni una palabra de lo que decía. Fíjate. Pero su voz me arrulló. Me acompañó hasta que me quedé dormida. Las ilusiones son más venenosas que los pesticidas, pero cuando se comparten, mejoran mucho. Eso aprendí aquella noche en casa del doctor Velázquez, mientras él me preguntaba en dónde me gustaría vivir, en qué me gustaría trabajar, cómo me gustaría llamarme. Yo creí que era un juego, pues anda claro, ¿y qué otra cosa iba a ser? Pero contesté a sus preguntas, y a ratos me reí, y él se rió conmigo. Pero no le pregunté nada más, ni qué planes tenía, ni quién iba a ayudarnos, ni cómo íbamos a hacerlo, porque no me lo tomé en serio. Sin embargo, aquella fantasía dulce, risueña, me ayudó a dormir de un tirón por primera vez en muchas noches. Y a la mañana siguiente, todo empezó a salir ya como yo lo había planeado. Lo primero que hicimos al despertarnos fue echar un polvo que se pareció muchísimo a la idea de follar con Germán que yo tenía cuando se me ocurrió que iba a darme un homenaje. Fue un polvo risueño, divertido, como de película de aventuras, uno de esos polvos que echarían las damiselas que se enamoran de los piratas, y están tan contentas mientras hizan una bandera negra con una calavera y dos huesos cruzados, o las novias de los gásteres que se los comen a besos cuando vuelven a su escondite después de robar un banco. De eso me acordé, fíjate, y no de Fortunata, porque yo no había dejado de ser como ella, pero Germán no se parecía a Masi, y mucho menos a Juanito Santa Cruz. Mi memoria escogió para nosotros las películas de aventuras, no sé por qué, a lo mejor por lo que él me había dicho la noche anterior de fugarme como una delincuente. Seguía sin creerme una palabra, pero me dio igual, porque las enamoradas de los piratas, las novias de los gásteres, hicieron por mí lo que no había sabido hacer yo sola. Y borraron a Juan Donato de mi cabeza, igual que si rebanaran la suya con un sable o le reventaran la frente de un balazo. Después nos duchamos, nos vestimos, bajamos a desayunar a la calle, volvimos a follar, y así seguimos hasta el martes a mediodía. Yo no entendí bien lo que pasaba, pero pasó, y lo que era bueno empezó a ser buenísimo, aunque todo lo que hacíamos era una despedida, o a lo mejor precisamente por eso. No esperaba que las cosas salieran así, fíjate, creía que antes o después me pondría triste, pero fue al revés, todo lo contrario. Cada minuto de aquellos días se convirtió en un tesoro, el tiempo más valioso, un instante irrepetible que no se podía desperdiciar, y así lo disfruté todo, el sexo, las conversaciones, el vino y hasta el sueño, porque volví a dormir como no dormía desde hacía meses. Y al despertarme tenía mucha hambre de todo, y volvíamos a follar, a comer, a beber, como si el resto del mundo no existiera, como si a Juan Donato le hubiera partido un rayo, como si yo hubiera vuelto a ser la dueña de mi vida. El lunes siguiente estaba ahí, a la vuelta de la esquina. El 15 de septiembre, sólo un poco más allá, pero yo sentía que tenía una vida entera por delante, todo el tiempo del mundo, horas y horas de risas, de placer, de una felicidad dorada, gratuita, que no tenía principio ni final. Sólo me acordé de Juan Donato para pensar que nunca, ni él ni nadie, podría quitarme el recuerdo de aquellos días en los que había logrado vivir una vida mía y diferente, la que yo quería, la que perduraría para siempre en la perpetua penumbra de su casa, de su cama. Tengo que ir a ver a mi abuela, y ni siquiera el martes por la mañana me vine abajo. No sé cómo estará, porque cuando falto yo no le hacen mucho caso. Bueno, en los cuatro días que habíamos pasado juntos había aprendido lo suficiente como para estar segura de que no iba a dejarme marchar sin más. Pero puedes volver. Desde, su lengua se metió en mi boca antes de que pudiera terminar la frase, pero él me entendió tan bien como le había entendido yo a él. Me fui a cien pozuelos en una camioneta que iba parando en todos los pueblos, y llegué casi a la hora de comer. Ya había avisado de que volvería aquel día, así que nadie se extrañó de verme por allí. Le había contado a la hermana Luisa que iba a estar con una amiga en Madrid viendo trajes y zapatos para las dos hasta el miércoles, y que después iba a irme con ella al pueblo de Vallecas para ayudarla a limpiar su casa. Rosarito estaba en el ajo. La había llamado por teléfono la semana anterior desde una cabina de correos para que no me oyera nadie, y no le pareció nada bien lo que le conté. Hay que ver, María, lo que te gusta meterte en líos. Después de lo del otro. ¿Y si te pillan? Pues si me pillan, lo más seguro es que no me case con Juan Donato, así que eso que salgo ganando. Pues mira, no te falta razón, reconoció después de pensarlo un poco. Claro que ella no sabía nada de la cárcel, porque tampoco le había contado lo otro. Pues sí, anda, no habría faltado más. Pero lo que me impresionó fue que no se le ocurriera decirme que si no quería casarme, dijera que no y me largara de allí. Rosarito no lo dijo, ni siquiera lo pensó, porque daba por sentado que para una chica como yo, huérfana y pobre, con mala reputación, sin nadie que la defendiera, sería imposible oponerse a la voluntad de la superiora de Cienpozuelos, al deseo de un hombre dispuesto a casarse con ella, al sentido común de la sociedad. Así comprendí que las jaulas no siempre estaban fuera, en las amenazas y los chantajes de las personas que tenían el poder. También podían estar dentro, incrustadas en el cuerpo, en el espíritu de todas las mujeres perdidas que asumían mansamente un destino que no habían elegido, sólo porque otros habían decidido que lo que más les convenía era volverse decentes. Pues mejor la cárcel, me atreví a pensar entonces. Yo siempre pensaba mucho y no decía nada, las cosas como son, pero aquella tarde, cuando volví al manicomio de Cienpozuelos, habría pagado con gusto ese precio, a cambio de cinco días más como los que acababa de vivir, fíjate. Sabía que estaba pensando un disparate, pero me dio igual, y menos mal que iba a casarme con un santo, el mejor partido al que podía aspirar una mujer perdida como yo. Porque cuando me bajé de la camioneta, mientras iba andando al manicomio, me crucé por la calle con Mari Carmen, que iba a la compra con su madre, y se me quedó mirando con la boca abierta, moviendo la mano en el aire de arriba abajo a toda velocidad. —Hay que ver, María, me dijo, lo guapa que estás y la buena cara que tienes. ¿Cómo se nota que vas a vestirte de blanco? Resumió la muy simple, aunque la hermana Anselma ya me había advertido que mi traje de novia tendría que ser corto y negro, porque eso era todo a lo que yo podía aspirar. Subí corriendo al cuarto de mi abuela y la encontré bien y mal al mismo tiempo. Había pagado a una compañera para que estuviera pendiente de ella en mi ausencia, y no las tenía yo todas conmigo. Pero mi primera impresión fue que no había tirado el dinero. Marisa la había lavado, la había peinado, le había cambiado las sábanas, había hecho por ella todo lo que hacía yo a diario, y sin embargo, al mirarla con atención, tuve la sensación de que algo estaba cambiando para peor. Hacía años que su respiración era un estertor permanente, pero aquel día el ruido que escapaba de la caverna en la que se había convertido su boca desdentada me pareció más frágil, más hueco que antes. Hacía años que la piel de su cara se pegaba a sus huesos como si nada se hubiera interpuesto jamás entre ellos, pero de repente la encontré más tirante, tan seca que tuve que pasar un dedo por sus mejillas para comprobar que Marisa le había puesto crema en Ibea, como yo le había pedido que hiciera. Hacía años que mi abuela parecía un cadáver, una muerta ligada a la vida por un hilo finísimo, tan frágil que costaba trabajo creer que no se hubiera roto todavía. Pero cuando la destapé encontré sus piernas aún más descarnadas, las uñas de los pies misteriosamente oscuras, el vaivén de su pecho más brusco, casi violento. Y mientras volvía a lavarla, a peinarla, a moverla, intuí que no volvería a hacerlo muchas veces más. No te mueras, abuela, por favor. Hoy no, abuela. Ahora no, por favor, te lo pido. Y la besé sin parar en la cabeza, en la cara, en las manos. No te mueras hasta que yo vuelva, por favor, abuela, por favor. Marisa me miró con extrañeza cuando le conté que la había encontrado peor. ¿Qué va?, me dijo. Si está igual que siempre. Yo sabía que no, fíjate, pero lo comenté con un par de hermanas y ellas tampoco parecían haber apreciado ningún cambio. Así y todo, durante un instante pensé en quedarme. Lo pensé, pero me fui. Me contenté con anunciar que llamaría todas las mañanas para ver si había pasado algo, y me fui corriendo, sin entrar a ver a doña Aurora siquiera, para llegar a la camioneta a las seis de la tarde. Y cuando volví a ver la cara de Germán, sentí más pena que nunca por mí misma, por lo que había vivido, por lo que iba a vivir, por lo que jamás volvería a repetirse. Porque entonces me di cuenta de lo viva que estaba, de lo joven que era, y de que el pasado no pensaba lo mismo que el futuro. Juan Donato había estado a punto de arruinar la última semana de mi libertad, el parco capital que se iba agotando poco a poco, como los granos de arena que atraviesan el estómago estrangulado de un globo de cristal. Pero mi abuela estaba de mi parte. Eso pensé, pues anda claro. Eso tuve que pensar, porque me sentía culpable por haberla dejado sola. Porque sabía que iba a morir. Estaba segura de que iba a morir. Pero el presagio de su muerte no me aturdió. No me paralizó. No empañó la felicidad efímera, breve y perfecta, que apuré hasta el final. Escúchame, María. La última noche apenas dormimos. Tampoco cenamos. El sexo fue a cambio tan intenso como mi desesperación. Y él se dio cuenta. En realidad fue culpa mía, fíjate, porque no tendría que haberle contado la treta que se me había ocurrido para salir de la jaula de vez en cuando. Tendría que haberme la guardado para mí. Pero no quería ponerme triste. No quería pensar que aquello se había acabado para siempre. Y por eso le dije que después de mi boda, a lo mejor el invierno siguiente, pues que podría contratarme. No era mala idea, porque él necesitaría una asistenta. Las cosas como son. Y tampoco le extrañaría a nadie que yo trabajara unas horas para una persona de confianza. Eso si se quedaba en España, claro. Porque si se volvía a Suiza... Por eso no debería haberselo contado. Por eso y porque entonces, por primera vez desde que le conocía, me miró con pena. No con aquella compasión que me hacía compañía y no me humillaba, sino con pena auténtica. Y lo último que yo quería era darle lástima precisamente a él. Bueno, eso ya lo veremos. Se esforzó en sonreír de todas formas. Pero lo más importante ahora es que te acuerdes de lo que hablamos la otra noche, ¿de acuerdo? No te prometo nada, pero, por si acaso, prométeme tú que vas a hacer las cosas como te dije. Acaricié sus brazos lentamente, le miré a los ojos y empecé a despedirme de él, de todo lo bueno que me había dado. Te lo prometo. Sonreía al decirle adiós y bajé las escaleras de buen humor, fíjate, como si lo que se había acabado justo después de empezar fuera a durar para siempre. Salí a la calle a las cinco de la mañana y disfruté del frescor del aire mientras recordaba gestos, detalles, la espalda de Germán cuando se giraba en la cama para mirar la hora en el despertador, el sol de la mañana filtrándose por las contraventanas de su balcón, la foto que tenía enmarcada en un estante, sus padres, su hermana y él sentados en una roca de granito, la sierra de Guadarrama al fondo, el cielo inmenso y él muy joven, casi un niño. Cuando llegó el tranvía todavía estaba excitada, satisfecha por mi aventura, pero al ver el nombre de cien pozuelos en un cartel, en la camioneta que iba a conducirme a mi prisión, me vine abajo. La idea de que nadie podría arrebatarme nunca lo que había vivido ya no me consoló por lo que acababa de perder, pero mantuve el ánimo hasta que ocupé mi asiento, junto a una ventanilla tan sucia que transparentaba a duras penas la luz del amanecer, como si pretendiera anunciarme el futuro. Después todo pasó muy deprisa. El 9 de julio de 1956 entré a trabajar a mediodía, y mi abuela, de mi parte hasta el final, aún vivía. Murió unas horas después, al filo de la medianoche. Al llegar no la había encontrado peor de como la dejé, pero al atardecer tuve un mal presentimiento, y cuando corrí a su cuarto la impresión de que había dejado de respirar. El médico me llevó la contraria con suavidad. Todavía respira, dictaminó, pero es cuestión de horas, y se ofreció a ir a avisar al capellán. Yo se lo agradecí. Me senté en un taburete junto a la cama, agarré a mi abuela de la mano y no quise pensar dónde había estado, que había hecho veinticuatro horas antes. Estaba tan mareada como si me hubiera emborrachado, y eso era más o menos lo que me había ocurrido, fíjate, aunque el origen de mi borrachera no hubiera sido el alcohol, sino tantas emociones tan seguidas, tan profundas, tan contradictorias a la vez. Mi abuela nunca había sido cariñosa, pero yo la acaricí sin parar mientras estuvimos las dos solas. Tampoco había sido nunca de dar besos, pero la besé mucho, todo lo que pude, y la llamé como a ella nunca le había gustado llamarme a mí, cariño, cielo, preciosa mía. Hasta que distinguí un cántico aún más meloso y mucho más triste que se acercaba despacio por el pasillo. Las hermanas cantaban himnos cuando acompañaban al capellán a la habitación de una moribunda. Yo lo sabía. Había visto esa escena muchas veces las velas, el incienso, el paso solemne del sacerdote que portaba la custodia entre las manos, las monjas de voz trémula desplegadas a su alrededor como una rítmica escolta de túnicas blancas. Aquella noche para mí no fueron un consuelo, sino una tétrica amenaza, y por eso no me volví a mirarlas. Seguí sentada, aferrada a la mano de mi abuela, como un náufrago se aferraría al único leño que flotara en el mar mientras ella recibía la extrema opción, y el capellán depositaba en su lengua una hostia que no iba a ser capaz de tragar, que ni siquiera se disolvería en su boca reseca, desprovista del húmedo consuelo de la saliva. Sólo aparté la vista de su rostro cuando aquel hombre se dirigió a mí. Lo siento mucho, María. Me levanté y recibí un abrazo protocolario, su cuerpo alejado del mío en la distancia que exigía el decoro. Pero agradecí sus palabras porque me parecieron sinceras. O no se había enterado de la noticia de mi boda, o había sido capaz de adivinar todo lo que no habían querido contarle, porque me puso una mano en la mejilla, y añadió en un murmullo, tienes que tener mucho ánimo ahora que te has quedado sola, pobrecita. Cuando mi abuela expiró, su habitación estaba llena de gente. Cuando su pecho subió por última vez con una fuerza misteriosa, para no volver a levantarse más, me tiré sobre su cuerpo y unos brazos me levantaron. Sólo entonces me di la vuelta, y vi a la hermana Anselma dirigiendo el rosario, a todas sus hermanas rodeándola, y al fondo a Juan Donato, que había venido con su madre y con su hijo mayor. Él avanzó hacia mí enseguida, como si quisiera demostrar quién era ahora mi familia, y me estrechó entre sus brazos para enseñarme que Germán Velázquez no olía solamente a Colonia Álvarez Gómez, él a musgo, a charco de agua sucia, a esos pedacitos de algodón donde Doña Aurora me había enseñado cómo germinaban los garbanzos cuando era una niña. —Te acompaño en el sentimiento, chatita —me dijo. Me llamó chatita, y entonces me rompí. Mientras lloraba chillando, como no recordaba haber llorado en mi vida, me dejé caer, y él me sostuvo. Me sentó en una silla, me cogió de la mano y se quedó de pie a mi lado. Luego llegó mi futura suegra y me besó en las mejillas. Azuzó a su nieto hacia mí. Besa a María, que va a ser tu madre. Y yo recibí sus besos, los de la hermana Anselma, como si mi cara se hubiera convertido en una máscara de madera. Y todas las monjas fueron viniendo. Vinieron los mozos que estaban de guardia, mis compañeras y hasta dos médicos. Y todos me hablaron, me besaron, hasta que la hermana Luisa intentó mandarme a la cama. —Mañana va a ser un día muy largo, María. Vete a descansar. Nosotras amortajamos a tu abuela. Le dije que no, que a mi abuela la amortajaba yo, pero que podía ayudarme si quería. Ay, Severiano, recordé, ¿por qué nos has dejado solas tan pronto? Ella me había enseñado lo que había que hacer mientras amortajábamos juntas a su marido. Cuando até un pañuelo alrededor de su cabeza, dejé de llorar, pero la pena no me abandonó. A la mañana siguiente, Juan Donato me estaba esperando para desayunar conmigo en la cocina, pero no era el único. María. Eduardo Méndez pronunció mi nombre, me rodeó con sus brazos, me besó en la cabeza y no añadió nada, porque entre él y yo no hacían falta más palabras. —Lo siento mucho, María. Germán me abrazó con más cautela. Posó apenas los labios en mis mejillas para besarme. Me miró como si quisiera penetrar mi cabeza con sus ojos. La muerte siempre era una catástrofe, pero esto es lo mejor que podía pasar. Tu abuela ya no vivía, porque lo suyo no era vida, sino una condena. Ahora ella es libre, y tú también. Las dos os habéis liberado. En aquel instante creí en él, en lo que me estaba diciendo. Quizás fue una ilusión o un acto de pura desesperación. Quizás me empujó la necesidad de creer en algo que no fuera el musgo que criaba el cuerpo de mi novio. Pero al escucharle, tuve la impresión de que había escogido algunas palabras. Vida, libre, liberarse, con la intención de transmitirme un mensaje oculto. Le miré, le vi a sentir imperceptiblemente con la cabeza, y empecé a seguir sus instrucciones allí mismo. —Ya conocen ustedes a Juan Donato, ¿verdad? Fui hacia él, me colgué de su brazo, sonreí. Es mi prometido, vamos a casarnos el quince de septiembre. —Felicidades, María —dijo el doctor Méndez con el mismo gesto con el que me había dado el pésame. —Enhorabuena a los dos —añadió el doctor Velázquez, más sonriente. —Siempre es un alivio recibir una buena noticia después de otra tan triste. —¿Triste? El animal de Juan Donato frunció el ceño un instante. —Ah, sí, la muerte de su abuela, dice, ¿no? —Pues anda, claro, pensé, porque muy listo tampoco eres. Bueno, va a ser una cosa muy sencilla, sin banquete, porque mis hijos aún están de luto por la muerte de su madre, así que... —Pero están ustedes invitados, rematé yo, y no volví a mirarlos hasta que les dije adiós después del entierro. El quince de julio de 1956, lunes, Germán volvió al trabajo después de sus dos semanas de vacaciones. El miércoles me fui hasta Valdemoro al salir de trabajar, con la excusa de pedir precio en la única floristería que había en la comarca, y aparte de eso, me hice las cuatro fotos que me había pedido el día anterior. Las recogió él mismo el martes de la semana siguiente, porque me daba miedo seguir faltando de cien pozuelos. Desde la muerte de mi abuela pasaba la mayor parte de mi tiempo libre en las fuentes. Después del entierro fui allí a comer, y sólo volví al manicomio a dormir. La hermana Enselma me dijo que podía quedarme más tiempo, pero le conté que prefería seguir trabajando, porque allí eran tan amables conmigo que no me dejaban hacer nada, y me acordaba de mi abuela a todas horas. Ella sonrió y me dio un abrazo. —¿Lo ves, tonta? —me dijo al oído. —Si sabré yo lo que te conviene. Yo le devolví el abrazo, la besé en la mejilla y le di mucho las gracias. —Pues sí, tenía usted razón, hermana. Hay que conocer a las personas para saber cómo son. Todas las tardes, después del trabajo, Juan Donato estaba esperándome en su furgoneta para llevarme a las fuentes, y de vez en cuando hacía una parada en un soto que quedaba a medio camino entre el manicomio y su casa. —Vamos a sentarnos un ratito a la sombra —me propuso la primera vez, y me levantó la falda antes de que pudiera darme cuenta. Yo salí corriendo, y desde la carretera le grité que no, que hasta la boda nada, y que como volviera a intentarlo iba a contárselo a la hermana Enselma. Bueno, accedió a negociar, pero siéntate aquí a mi lado, por lo menos, y se conformó con tocarme las tetas por encima de la ropa mientras nos besábamos en la boca. Al principio no hacía nada más, pero después fue cogiendo confianza, y empezó a hacerse pajas con la mano derecha, pegando mi cabeza a la suya con la izquierda para que no pudiera verle. Cuando notaba que había terminado, yo le sonreía como si no me hubiera parecido mal, y le pedía que se diera prisa, no fuera a echarnos su madre de menos. Por el camino me iba contando todo lo que me iba a hacer después de la boda, pero al llegar a las fuentes se echaba una siesta y me dejaba un rato en paz. Las mujeres de su familia tenían la costumbre de sentarse a tomar el fresco delante de la puerta todas las tardes, y desde que se resignaron a la boda siempre sacaban una silla para mí. Ellas no hablaban y yo tampoco, pero antes o después llegaba Cristina y nos íbamos las dos a pasear, a coger flores, a ver a los animales. De vez en cuando, en los momentos de desánimo, pensaba que así sería el resto de mi vida. Una ratonera grande y otra pequeña en una cárcel sin puertas, inmensa como el campo que nos rodeaba, la seca monotonía de un paisaje al que no se le veía al fin. De vez en cuando, las horas parecían días, los días semanas, las semanas meses, y sin embargo, cuando Germán abrió la puerta de mi jaula, pensé que todo había llegado demasiado pronto. —Te vas el domingo, pasado mañana, porque aquel día era 26 de julio, porque sólo habían pasado tres días desde que recogió las fotos que me había hecho en Valdemoro, porque no me esperaba tantas prisas. ¿Me has oído? —Sí, lo que pasa es que... —¿Pero tan pronto? —Estábamos en el cuarto de doña Aurora. Ella ya no nos veía, no nos escuchaba, estaba dormida casi todo el tiempo, pero yo le hacía una visita todas las tardes, a la misma hora, por si Germán tenía que darme algún recado. Cuando me dio aquel, el único importante, doña Aurora abrió los ojos y nos miró. Aunque volvió a cerrarlos enseguida, él me agarró del brazo y me llevó al saloncito. —No me digas que prefieres quedarte, me lo estaba diciendo en broma, pero yo le contesté muy en serio, para que no hubiera ninguna duda. —No, ni hablar, quiero irme. —Pues anda, claro que quiero. Me acordé de la polla de Juan Donato y me dio una especie de risa tonta. Eso es lo único que quiero en este mundo. Y justo después, la misma polla me dio ganas de llorar. Lo que pasa es que no me puedo creer que vaya a marcharme de verdad. Pues ve creyéndotelo. Se sentó en el diván y me senté a su lado. La hermana Anselma se va mañana a su pueblo, a ver a su familia. Se quedará allí unos quince días. Va a coger un tren nocturno y Juan Donato la llevará a la estación. Me lo ha contado todo ella misma esta mañana, mientras organizábamos las guardias del verano. Lo ideal sería que tú te las arreglaras para irte con ellos. Pero si no puedes, tendrás que encontrar como sea una manera de estar en Madrid mañana por la noche. Yo estaré en casa esperándote. Lo tengo todo preparado. El domingo veintiocho de julio, a las siete de la mañana, estarás en un tren camino de Valencia. Ya te he sacado el billete y todo. Pero no se te ocurra llevar una maleta, ¿de acuerdo? Lo que te quepa en el bolso y nada más. Me incliné sobre él y le besé. Sabía que no era seguro, que las puertas de cien pozuelos no tenían pesquillo, que cualquiera podía entrar y descubrirnos. Pero el deseo fue más fuerte que yo. Él me devolvió el beso, pero recuperó antes la sensatez. Mañana por la noche me miró como si lo que acababa de decir fuera una promesa, y se marchó. Me quedé un buen rato sentada en el diván del saloncito de Doña Aurora, sintiendo que me temblaba todo el cuerpo. No podré hacerlo, pensaba. No seré capaz. No va a salir bien. No podré hacerlo. Y sin embargo, aquella misma tarde empecé a poder. Aquella tarde fui capaz de comportarme, por primera vez, como la mujer que los demás creían que había sido siempre. Y me transformé en una verdadera puta, una puta auténtica, cuando Juan Donato paró la furgoneta en el soto. Espera, le dije antes de que se me echara encima, que quiero enseñarte una cosa, pero vente aquí, detrás de los árboles, para que no nos vean. Él me hizo caso. Se recostó contra un tronco, y yo me quedé de pie delante de él, y empecé a desnudarme despacio. Quieto, le ordené antes de terminar, que todavía no has visto nada. Cuando me quedé en ropa interior, un sujetador viejo con las sombreras deshilachadas y unas bragas blancas de algodón que tenían las gomas dadas de sí, abrí el bolso y saqué mi vestido negro con lunares blancos. Ahora que ya has visto lo que hay debajo, le dije sonriendo, a ver qué te parece lo que hay encima. Me puse el vestido, me subí la cremallera y di una vuelta sobre mí misma. Estoy pensando en hacerme el vestido de novia igual que éste, con el mismo escote, el mismo vuelo. ¿Te gusta? ¿Que si me gusta? me preguntó. Y solo entonces me di cuenta de que se había bajado la bragueta y tenía la polla fuera. Mira si me gusta. ¿De verdad? le pregunté. Después, sin darle tiempo a comprender lo que iba a pasar, me senté a su lado. Aparté su mano, y la reemplacé con la mía, besándole en la boca mientras hacía el trabajo que hasta entonces había hecho él solo. ¿Esto también te ha gustado? Después, en la cena, comenté que mi amiga Rosarito iba a ir a probarse su vestido el domingo por la mañana, que se lo estaba haciendo una costurera que trabajaba en su casa, en Bicálvaro, y que vendía ropa interior francesa de contrabando, mucho más bonita, a donde iba a parar, y más fina que la que podía comprarse en cien pozuelos. Mi suegra se levantó para llevar los platos al fregadero, y añadí algo más en un murmullo destinado en exclusiva a los oídos de mi novio. Por lo visto, tiene cosas de colores, negras y rojas, y todo eso. Y volví a levantar la voz cuando mi suegra volvió a sentarse. Me encantaría ir con ella, la verdad, por el vestido, pero sobre todo por lo de la ropa interior, que aquí no hay donde comprar nada bonito, fíjate. Pero me quedaré con las ganas porque... Yo voy a Madrid mañana por la tarde. Me ofreció Juan Donato sin que le pidiera nada. Puedes venirte conmigo si quieres. ¿De verdad? Le miré como la mujer más enamorada que hubiera existido nunca sobre la faz de la tierra. Puedo llamar al asilo de doctor izquierdo y quedarme a dormir allí. ¡Ay, Juan Donato! Añadí, antes de que tuviera tiempo de pensar en lo que acababa de decir, si me haces ese favor no te arrepentirás. En ese momento empezó a sonreír como un bobo. Y yo le apreté un muslo por debajo de la mesa. Yo te lo pagaré muy bien. Y me eché a reír mientras él me agarraba la mano y me la colocaba encima de su bragueta. Pero muy raquete bien, te lo prometo. Aquella noche triunfé mucho como puta, fíjate. Más de lo que había triunfado nunca como mujer decente. Las cosas como son. El sábado 27 de julio de 1956 fui a ver a la hermana Anselma por la mañana. Le enseñé el vestido. Le pregunté si le parecería bien que mi traje de novia fuera parecido. Le expliqué que tendría que hacerme también una chaqueta para no ir enseñando los brazos, porque sólo tenía una de punto que no pegaba en una boda, la verdad. Y que tendría que comprarme unos zapatos negros, claro. Antes de que llegara a la ropa interior, me dijo que verme tan ilusionada la hacía muy feliz. Y yo respondí en un susurro que más feliz estaba yo. Lo único es que para todo esto necesito dinero, añadí. Y ella hizo muchos aspavientos, como si no pudiera perdonarse a sí misma, por no haberlo pensado antes que yo. Por supuesto, ¿cuánto quieres? La comunidad de cienpozuelos hacía las veces de caja de ahorros para mí y para otros auxiliares que vivían en el manicomio. Sabía que, cuando desapareciera, la mayoría de mis ahorros, el dinero que me habían ido guardando del sueldo cada mes, desaparecería conmigo. Pero aquella mañana conseguí salvar quinientas pesetas que la hermana tesorera me dio sin rechistar. Por la tarde, cuando terminé de trabajar, subí a mi cuarto y rellené el bolso de tela que me había regalado Rosarito con dos mudas, un cepillo de dientes, una postal antigua de Viena Capellanes y el vestido que me compré para ir a bailar con Alfonso Molina seis años antes. Estuve a punto de escoger también un par de libros, pero pensé que a Germán no le importaría prestarme uno para el viaje. Me quité las zapatillas, me puse el único par de sandalias que tenía, mi falda nueva y una blusa estampada del verano anterior. Cuando cerré la puerta de mi cuarto, recordé en un instante todas las cosas buenas y malas que me habían pasado en aquel lugar. Fui consciente de que con un poco de suerte no volvería a pisar aquellas baldosas, y me di cuenta de que todavía tenía algo que hacer. —¿Quién eres tú? Nunca había besado a doña Aurora. No me gustan los besos. Esa fue una de las primeras lecciones que aprendí de ella. Detesto a las personas besuconas. Sepulcros blanqueados en su mayoría. Había escuchado esas palabras muchas veces, pero antes de marcharme entré en su cuarto, me incliné sobre ella y la besé en la frente. —¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado? Mi beso la despertó. Levantó la cabeza un instante para mirarme con un gesto de desconcierto que habría desembocado en terror si la morfina lo hubiera consentido. —Soy María, la Anita del jardinero —murmuré, aunque suponía que ya no podía escucharme. Me voy de aquí para siempre y vengo a despedirme. La besé en la mejilla y no reaccionó. —Usted ha sido siempre muy buena conmigo. Bueno, casi siempre. Después de rectificar, volví a besarla y me marché sin hacer ruido. Adiós, doña Aurora. —Juan Donato estaba esperándome en la puerta, la hermana Anselma sentada ya en el asiento del copiloto. —No te importa, ¿verdad? —me preguntó, cuando él me dijo que tendría que acomodarme en uno de los transportines de la parte de atrás. —Por supuesto que no, hermana —respondí, pues no faltaba más. Fuimos todo el camino hablando de la boda, del sermón, de la música, de las flores, del coro, del traje del novio, de la ropa de sus hijos. La hermana Anselma tenía pensado estar en su pueblo hasta el 20 de agosto, pero iba a acortar sus vacaciones para ayudarme a prepararlo todo. A Juan Donato le gustaría llevarme a conocer el pueblo de sus padres, que estaba en la provincia de Albacete, y era muy bonito. Todas las hermanas estaban entusiasmadas y me estaban preparando una sorpresa para el ajuar. Una cosa preciosa, ya la vería. Yo dije a todo que sí, sonreí todo el tiempo y di las gracias sin parar hasta que llegamos al paseo de las delicias. Odio esta ciudad. Juan Donato se saltó un semáforo, provocó un concierto de bocinas, se quedó atravesado en medio de la calle y tuvo que soportar un par de insultos. De verdad que la odio. No sé cómo la gente puede conducir aquí. En ese instante tuve una inspiración. Nunca había creído yo ser tan lista, pero tuve que reconocer que es verdad que la necesidad aguza el ingenio, como se dice. Pues anda, claro, porque lo arreglé todo en un momento. Déjanos aquí mismo, anda. No te vayan a poner una multa. Abrí la puerta mientras terminaba de explicarme. Ya acompaño yo a la hermana a la estación y espero con ella a que llegue el tren. Luego tengo muy buena combinación para llegar a doctor Esquerdo. Nos vemos mañana para cenar. Espere, hermana Selma, que le ayudo con la maleta. Bueno, pero no llegues tarde, me dijo mi novio como toda despedida. Ya sabes que no me gusta cenar después de las nueve de la noche. Tranquilo, seré puntual. A las nueve de la noche del día siguiente, domingo 28 de julio de 1956, desembarqué en el muelle de la estación marítima de Palma de Mallorca. En la bolsa de tela que me había regalado Rosarito, junto con una vieja postal y un vestido de lunares, llevaba un pasaporte y una cédula de identidad emitidos a nombre de María Isabel Villar Rodríguez. Una chica que tenía un año más que yo. Vivía en Alicante y había nacido en un pueblo que estaba segura de no haber oído nombrar nunca, porque se llamaba Pego. Germán me había contado que era una militante clandestina que había pasado los Pirineos por el monte a principios de aquel mismo año, y que ahora vivía en Francia con un nombre nuevo, falso. Es una identidad completamente segura, añadió. Si un policía te pide la documentación, enséñasela con mucha tranquilidad, sin ponerte nerviosa. Para ellos, esta mujer nunca ha dejado de vivir en España. Pero ningún policía se me acercó en todo el día. Y solo tuve que enseñar la cédula en la ventanilla donde compré el billete del barco. Germán me había dado todo lo demás en un sobre. Los documentos. El billete del tren que me llevaría a Valencia. Quinientas pesetas, como las que llevaba en el monedero, y que no me dejó devolverle de ninguna manera. Y una lista de instrucciones apuntadas en un papel que rompió antes de decirme adiós, solo después de que las recitara de memoria una docena de veces por lo menos. —¿Por qué has hecho esto? Estábamos en la cama, muy cerca del final, la hora a la que tendría que levantarme, ducharme, vestirme e irme sola a la estación, para no correr el riesgo de que alguien pudiera vernos juntos. —Porque eres lo mejor que me ha pasado desde que volví a España. Al escuchar eso, me apreté contra él, le besé en el cuello, me preparé para escuchar algo más. —¿Y para qué se jodan? No dijo quién, no hacía falta. Yo entendí que no era solo Juan Donato, tampoco la hermana Anselma, sino muchos más, un enemigo inmenso, pues anda claro, un ejército de millones de enemigos que eran los suyos y los míos, los de nuestros padres y los de muchos españoles como nosotros. Y en ese momento me dio pena, fíjate, porque mi cuerpo todavía era un reflejo de su cuerpo, porque mi piel aún estaba estremecida de placer, porque sólo cinco minutos antes los dos habíamos sido una sola cosa. Y aunque era una locura más gorda que la que estaba a punto de hacer, algo que no iba a pasar porque no podía pasar, la verdad es que me habría gustado una declaración más romántica, unas cuantas palabras de amor, la promesa de un reencuentro. Eso fue lo que pensé entonces. Con el tiempo aprendería a apreciar el profundo romanticismo del gesto de Germán. El amor que latía bajo tanta generosidad sin recompensa. Buenas noches. El bar Pueblo no estaba lejos del muelle y lo encontré a la primera. Busco a Augusto Picornel. El Mediterráneo me había parecido inmenso, mucho más grande y más azul de lo que imaginaba de pequeña al mirar los mapas del Atlas de Doña Aurora. Pero al otro lado del mar y de la barra de aquel bar, una mujer gorda y resueña me puso un chato de clarete, unas rodajas de pan y media sobrasada con una naturalidad casi maternal. Es mi marido, ahora voy a avisarle, pero tú de momento cómete esto, que estarás muerta de hambre. Salió del mostrador, se quitó el delantal y echó a andar hacia la puerta. Antes de dar tres pasos, se volvió como si acabara de darse cuenta de que se había olvidado de algo y sonrió. Estás en tu casa. Yo nunca había ido más que de Madrid a Cienpozuelos, de Cienpozuelos a Madrid, pero en la otra orilla del mar, tan lejos de mi verdadera casa, la creí. Bienvenida. ¿Quién me besó? Estoy seguro de que alguien me besó. Estaba aquí mismo, al lado de mi cama, y me dio un beso en la frente, pero no sé. ¿O lo habréis soñado? No, no puede ser. Alguien me besó. Alguien tuvo que besarme porque me desperté y todo. A mí nunca me han gustado los besos. Siempre me han parecido raros, porque tuve la suerte de que no me besaran mucho de pequeña. Así pude concentrarme en mis potencias, desarrollar un cerebro superior sin interferencias sentimentales, libre de ñoñerías estúpidas que me habrían debilitado, ensuciando mi espíritu con miedos y culpas. Mi padre, que me quería con locura, no era de besar, y mi madre, esa solo besaba a mi hermana Josefa. A mí no me quería. Nunca me quiso. Las dos estaban conchambadas contra mí. Fueron las primeras. Espera, Aurora, no te duermas. ¿Habrá sido Josefa? Una vez la vi. Estuvo por aquí. Las hermanas me decían que no. Que me habría confundido. Sí, ya. Voy a confundirme yo con esas dos pájaras. ¿Qué os creéis, que soy tonta? Pues no. Soy la más inteligente de las tres. A ver si os enteráis de una vez. Qué pena que mi madre hiciera falta para que yo naciera. ¿Y la otra? Llámame Pepita, que mi nombre no me gusta. Ni hablar. Tú te llamas Josefa y te aguantas con tu nombre, cochina. Que te llame Pepita tus amantes. Esos hombres que te hacen las guarrerías que te gustan. Porque lo que soy yo... ¿Ves? Ya me estoy durmiendo otra vez. Estoy todo el rato dormida. Y por un lado es bueno, porque el sueño aleja esos dolores que tenía antes. Pero me duermo y no me entero de nada. ¿Qué hora será? Ya no sé en qué día vivo. Abro los ojos y hace sol. Vuelvo a abrirlos y es de noche. Tengo que hablar con Germán. Él es quien me pone las inyecciones. El único que se preocupa por mí. Porque es el padre de mi hijo, claro está. Supongo que las inyecciones son buenas para el feto, pero... ¿Ya se ha vuelto a hacer de noche? No puede ser. ¿Será un eclipse? Pues parece que no, porque no vuelve la luz. Bueno, voy a aprovechar para pensar ahora que estoy despierta. Concéntrate, Aurora. Tienes que pensar muy bien. Seguro que el sueño es bueno para el niño. Él está ahí dentro, tan feliz, creciendo, engordando. Lo que no entiendo es porque no me acuerdo de cuándo lo hicimos. Me quedé embarazada a la primera. Eso ya lo sabía yo, pero el momento concreto de... No me acuerdo de haberme acostado con Germán. Y tuve que hacerlo, claro, porque no hay otra manera. Me voy a dormir porque tengo mucho sueño. Debe de ser tardísimo. Hace mucho calor. Tengo que decirle a la mosquita muerta que baje la persiana, aunque esa es otra. ¿Dónde está la mosquita muerta? Últimamente duermo casi todo el tiempo porque es lo mejor para nosotros, para el niño y para mí. El desgaste orgánico de un embarazo a mi edad es descomunal. Eso me lo dijo. Ya no me acuerdo de quién me lo dijo, pero... ¿Y dónde estará la tonta esa? ¿De verdad hace tanto tiempo que no la veo? Ay, yo qué sé. Duermo tanto que no. ¿Y qué horas era? El beso no me lo dio Josefa, porque esa siempre me ha odiado, igual que mi madre. No podían soportar que papá solo me quisiera a mí, que yo fuera más lista que ellas, que estuviera siempre al tanto de sus componendas, sus tretas asquerosas, sus líos con hombres. Eran igual de viciosas, las dos, menos mal que yo. ¿Quién me besó? ¿Y por qué me acuerdo tanto de Josefa, de mi madre? Aparte del sueño, me pasan cosas muy raras, que pierdo peso en vez de ganarlo, por ejemplo. El vientre sí lo tengo hinchado, pero por lo demás, con todo lo que duermo, me estoy quedando los huesos. Tengo que hablar con Germán, no como médico, sino como padre del niño, porque... Se me cierran los ojos. No puedo hacer nada. No sé si tanto dormir será bueno. Gilde sí me besaba. Lo hacía muy bien, como yo lo había enseñado, sin melindres, sin cariñitos. Se acercaba a mí y me daba un beso en la mejilla, al levantarse y al acostarse, nada más. Y con mucho respeto. Pero la última vez me besaron en la frente y apretaron fuerte, no sé quién. ¿Y es de noche? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y en qué mes estaré? Pues no lo sé. ¿Cómo voy a saberlo si estoy todo el tiempo durmiendo? A lo mejor Germán engendró a nuestro hijo mientras yo dormía. Claro, eso será. Le parecería más delicado. Querría ahorrarme esa asquerosidad. Y yo se lo agradezco, pero claro, ahora no sé cuánto me falta. ¡Qué frío hace de repente! Me han puesto una manta, pero tengo la nariz helada. Yo creo que fue una mujer la que me besó. ¿Pero quién? ¿Gilde? ¡Ay, pobrecita Gilde! ¿Y por qué pienso tanto en ella ahora? ¿Por qué pienso en Josefa y en mi madre? ¡Qué mala suerte he tenido en esta vida! ¡Qué dolor tan grande tener que matar a mi propia hija! Menos mal que no sufrió. Eso sí que no habría podido soportarlo. Me habría partido el corazón verla sufrir. Está lloviendo. Llove muy fuerte. No tengo fuerzas para mirar a la ventana. Pero oigo la lluvia en los cristales, que es lo que me faltaba, ya, con el sueño que tengo. Pero el feto está bien, creciendo. Va a ser muy grande, muy robusto, porque me está dejando sin fuerzas. Cada vez estoy más flaca, más débil. Se lo lleva todo, pero no me importa. Él sabe que no me importa. ¿Y cuándo empecé yo a dormir tanto? Era verano, ¿no? Espera, Aurora, tranquila. Tienes que tranquilizarte para poder pensar. Tienes que pensar mucho, pensar bien. Y ya no piensas. Ahora debe de ser invierno, porque hay muy poca luz, y llueve, y hace frío. No puede faltarme mucho. No puede faltar. ¿Por qué no me da patadas? El niño no me da patadas, aunque sigo sintiendo pinchazos de dolor cuando estoy despierta. Debe de ser tan grande que ya no puede moverse. Pero... ¿Y cómo me quedé yo embarazada? ¿Cuándo elegí al padre? Había un hombre. El que me pone las inyecciones. Sí, ese es. Menos mal que me he acordado. Pero... Tengo mucho sueño. ¿Por qué tengo tanto sueño? Gilda ya no viene a verme. Estaba muy cambiada. Tenía el pelo más bien rubio, muy largo. No le favorecía ese peinado. Se lo dije. O no se lo dije. Pero ya no viene a verme. Y qué delgada se ha vuelto. Parece un figurín. No sé lo que me está pasando. Que me estoy volviendo tonta de tanto dormir. Pero no, Aurora. Eso no puede ser. ¿Estoy perdiendo mis potencias? No lo sé. Tengo mucho sueño. Voy a dormirme un ratito. Solo un rato. A ver si me despierto más despejada. ¿Por qué? No sé. Cuando terminé de contárselo, me miró como si estuviera sonriendo para sí mismo, aunque sus labios no llegaron a curvarse. Claro que es político, Germán. Después sonrió también para mí. En una dictadura todo es político. Aquella noche todavía había dormido con María Castejón. Cuando ella se levantó para llegar a tiempo a la primera camioneta, faltaban un par de horas para que amaneciera. Pero yo ya estaba despierto. Seguí en la cama, dándole vueltas a todo, hasta que me aburrí. En la terraza de mi bar favorito había una mesa libre a la sombra. Me parecía un buen presagio, y mientras me tomaba un café con leche y dos porras, decidí ponerme en marcha de inmediato. ¿Tienes algún plan para comer? ¿Yo? Detecté la sorpresa en la voz de Eduardo Méndez como si lo tuviera delante, y no al otro lado del teléfono. Estoy trabajando, Germán. Ya lo sé, pero tendrás que comer, ¿no? Escoge un ventorrillo de esos que están cerca del sanatorio, el que más te guste, invito yo. Esto no será otro. No debía de estar solo, y tampoco encontró una manera de decirlo. En fin, ya sabes, no tendrá que ver con tu nueva afición, ¿verdad? Pues me temo que sí, porque lo ideal sería que Pepe viniera contigo. ¿Eso puede ser? El sanatorio izquierdo no se parecía demasiado al manicomio de mujeres de cien pozuelos. Más pequeño, más moderno, tan progresista como podía ser un hospital para enfermos mentales en la España de Franco. Permitía, por ejemplo, que los familiares o amigos de algunos internos, los que no representaban riesgo alguno para sí mismos ni para otras personas, comieran con ellos al aire libre durante sus visitas. Mi hermana y mi cuñado iban con sus hijos a comer con Pepe todos los domingos. Los niños ni siquiera tenían que acercarse a la puerta. Se quedaban jugando en el inmenso pinar que rodeaba el edificio hasta que su madre extendía una manta en el suelo y le llamaba para comer. El resultado no era muy distinto de las excursiones dominicales. La pedriza, la maliciosa, Peña Lara, que Rita y yo habíamos hecho tantas veces con nuestros padres. El menú, tortilla de patatas, filetes empanados y sandía, era idéntico al de entonces. Una propuesta tan irresistible que Eduardo y yo nos sumábamos al grupo siempre que podíamos. Para un auténtico enfermo mental esos piquenis habrían sido una bendición. Para Pepe, que aún no sabía hasta cuándo debería seguir escondido, resultaban igual de placenteros. Aunque el pinar formaba parte de un recinto avallado y vigilado en el que nadie podía entrar o salir sin permiso, su extensión creaba una sensación de libertad casi completa. Desde muchos lugares, entre otros nuestro favorito, era imposible distinguir la valla. El edificio principal, rodeado por una verja de hierro forjado, antigua y muy bonita, apenas se atisbaba entre los troncos de los pinos viejos, altísimos. Allí estábamos tan bien que muchos días después de comer nos echábamos una siesta y charlábamos durante horas o jugábamos al mus hasta que mis sobrinos caían rendidos de cansancio al atardecer. Entre los pinos del sanatorio izquierdo me convertí completamente en el tío Germán, un adulto del que abusar, al que seducir y extorsionar, más allá del hermano de mamá que solía comer en casa de la abuela de vez en cuando. Allí estreché mi relación con mi cuñado Rafa y, sobre todo, trabé amistad con un hombre muy especial. Pepe sin apellidos, como le llamaba Eduardo, había nacido en un pueblo de Jaén, y quizás por eso, antes de conocerle bien, me pareció un andaluzo raro. Serio, casi tan seco como su acento. Su gesto grave escondía un sentido del humor finísimo, elegante y afilado a partes iguales. Su principal virtud consistía en saber estar callado cuando no tenía nada que decir, y en decir lo justo, con mucha gracia, cuando hacía falta. Al conocerle bien me pareció tan simpático que no entendí cómo había podido desarrollar la extraordinaria habilidad de borrarse, pero cuando le convenía sabía distraer la atención de los demás sobre sí mismo hasta el punto de hacerse invisible. Y ese no era el único recurso que manejaba con maestría. Por debajo de una cordialidad sencilla, de honrado hombre de campo, transparentaba en ocasiones la astucia sigilosa de un gato doméstico que nunca hubiera olvidado que era un animal salvaje. Y, sin embargo, tenía el don de inspirar confianza, de atraer por igual a hombres y a mujeres, de caerle bien a todo el mundo. Eduardo contaba que, a los dos días de llegar al sanatorio, ya era íntimo de los celadores. Se había hecho amigo de algunos psiquiatras y la mayoría de las enfermeras le sonreían al cruzárselo por el pasillo. Con esos datos y la experiencia de la guerra que había vivido en mi adolescencia, pronto concluí que, pese a su exhaustivo conocimiento del cultivo de los olivos, de los que podía hablar durante horas sin llegar a repetirse, Pepe sin apellidos era un revolucionario profesional, un militante sin más oficio que trabajar para su partido. Que existieran personas como él en un país como la España de Franco, en una época como la primavera de 1956, me resultó tan fascinante que, de vez en cuando, si Eduardo estaba de guardia y yo en Madrid, sin nada mejor que hacer, cogía el tranvía hasta Carabanchel para ir a buscar a Pepe, dar un largo paseo con él por el Pinar y hacer tiempo hasta la hora en la que el doctor Méndez nos hubiera citado en su despacho. Entonces cambiábamos nuestra cervecería de la Glorita de San Bernardo por el tercer cajón de su escritorio, donde mi colega guardaba una botella, casi siempre de ron, y varios vasos, a los que pensaba recurrir si no lograba verlos a los dos juntos a la hora de comer. —Me van a echar del trabajo por tu culpa, te lo advierto, pero el día que me despedí de María los dos estaban esperándome, y no tenemos más que una hora —añadió mirando el reloj. —Me he tenido que inventar que Pepe se queja de que no ve bien, y le he llevado al oculista y todo para que le gradúe la vista, así que... —Con una hora tengo de sobra. Se me quedó corta, pero ninguno de los dos se quejó. No les conté nada de la semana que había pasado con María porque no era imprescindible para mis planes, pero tampoco habría sabido cómo definirla con exactitud. La yema batida con azúcar no me había defraudado. Era tan dulce como esperaba. La había disfrutado tanto como los postres de mi infancia, pero no podía recordarla sin que mi paladar se quejara. Tan amargo era el regusto que había dejado en mi boca. Desde que miré a la nieta del jardinero a los ojos, en el umbral de mi puerta, todavía sabía que iba a vivir algo distinto de una aventura inocua, una orgía improvisada, una deliciosa sesión de sexo a secas. Su mirada decidida, desafiante incluso, no armonizaba bien con la posición de su cuerpo, los hombros encorvados, ligeramente humillados, la actitud de la víctima en un sacrificio que no me correspondía oficiar a mí. Detecté su urgencia, una avidez implacable que me impulsó a besarla sin palabras y me devolvió el deseo multiplicado por una cifra muy oscura. Entonces, mientras pude pensar, adiviné que entre nosotros habría mucho sexo y algo más. La entrega de María, una generosidad incondicional, sin contrapartidas, era la cáscara de un fruto escondido profundamente enterrado bajo la soberana alegría de una mujer joven que buscaba placer donde le apetecía. Muy pronto descubriría que el hueso de aquel fruto estaba tallado en la madera de la desesperación. Sé que a primera vista no parece un asunto político. Así empecé a contarle a Pepe lo que quería. Pero para mí sí lo es. Era consciente de que aquella historia se podría contar de otra manera. Como la pequeña tragedia de una fresca, una chica insensata, alocada, que se había ganado a pulso su desgracia. O como el pequeño chantaje de una monja soberbia, dispuesta a vasallar cualquier obstáculo para conseguir lo que tal vez ella consideraría incluso que era hacer el bien. O como una pequeña prueba de fuerza del insuperable poder que la iglesia católica y el Estado franquista extraían de su íntima unión. O en definitiva, sólo como un pequeño matrimonio más, consumado a la fuerza y a favor del protegido de una comunidad religiosa contra la voluntad de una mujer insignificante que no le importaba a nadie. Pero a mí sí me importaba María Castejón. Más allá de lo que habíamos vivido juntos, un oasis en el centro de un desierto, una isla fértil acogedora en medio del océano, un país diminuto de dos cuerpos alzados en rebeldía en la capital de un enorme país ocupado, sometido a la humillación perpetua de su miedo y de sus culpas, aquella mujer me había enseñado el valor de la compañía. Había sido mi cómplice en la difícil protección de una loca asesina. Había convertido el manicomio de cien pozuelos en un lugar habitable para mí. Yo quería mucho a María Castejón. Me habría gustado tener la oportunidad de quererla más, de quererla del todo, de otra manera. Pero mientras la tenía abrazada en mi cama, mientras sentía su piel pegada a la mía y la escuchaba hablar, ese improbable final feliz me importaba menos que el objetivo de libertad del negro futuro al que parecía condenada. Y eso también era amor. Mientras hablábamos, mientras bebíamos, mientras follábamos, había pensado mucho en los posibles desarrollos de aquel principio que, en otras circunstancias, habría representado una promesa dorada, dulce como el postre favorito de mi infancia. Si no hubiera cometido antes el mismo error, tal vez le habría propuesto que nos fugáramos, que se viniera conmigo a Suiza, para empezar juntos una vida en común. No habría sido fácil, tampoco imposible, pero no tenía garantía alguna de que la madrileña estabilidad de una yema batida con azúcar se mantuviera intacta al otro lado de los Alpes. En realidad no conocía mucho a María fuera de los muros del manicomio, un mundo cerraro, raro como ninguno. No sabía qué sentiría ella por mí cuando Juan Donato desapareciera de su horizonte, qué sentiría yo cuando me despertara a su lado en un país normal, previsible, tan monótono y plácidamente aburrido como la Suiza a la que pensaba volver antes o después. Probablemente no sería un desenlace justo para ninguno de los dos, porque lo que necesitábamos para no equivocarnos era precisamente lo que no teníamos, tiempo. Yo comprendo que tus superiores, quienes sean, no apoyen una operación como ésta, pero he acudido a ti porque no conozco a nadie más que pueda ayudarme, aparte de mi hermana, que como siempre decís que no hay que meterle a líos porque está fichada... Le estuve dando vueltas a todo hasta la última noche, la última madrugada más bien, cuando María deslizó a una insinuación a la que seguramente no concedió importancia, algo sobre que aquel final no tenía por qué ser el verdadero final. Porque yo necesitaría que alguien me limpiara la casa una vez por semana, al menos, me dijo. Y a ya nadie podría reprocharle que trabajara como asistenta para reforzar la economía familiar. Al escuchar esas palabras comprendí que la quería más de lo que creía. Aunque yo hubiera calculado lo contrario, yo no podría soportar que una mujer tan valiosa para mí se sometiera por su propia voluntad a aquella humillación, la clase de apaño en apariencia buena para todos que habría hecho feliz a un clásico señorito hijo de puta como Alfonso Molina. María no podía saberlo porque ella tampoco me conocía demasiado bien. Por eso me sonrió como si no acabara de proponerme que contribuyera a liquidar definitivamente su dignidad, como si ayudarla a comprar vergüenza con placer, una alegría limitada a un par de horas de vez en cuando fuera un buen negocio para los dos. En aquel momento, no sé por qué, me acordé mucho de mi padre, de todo lo que hablamos en el verano de 1933 después de que doña Aurora matara a su hija, y no quise llevarle la contraria para ahorrarle la imagen de su propia pobreza, pero sobre todo para que no malinterpretara mi respuesta, acusando un rechazo que no existía. Me limité a pedirle que me hiciera caso, que siguiera las instrucciones que le había dado en nuestra primera noche. Entonces, cuando me contó su charla con la hermana Enselma, aquel chantaje, que ella nunca llamaba por su verdadero nombre, ya había pensado en Pepe y en mi hermana. Una semana después, mientras la imaginaba abriendo mi casa con su llave a las nueve de la mañana para meterse en mi cama al rato de haberse levantado de la de su marido, lo único que pensé fue que haría lo que fuera para estirpar aquella imagen del futuro de los dos. María Castejón se había entregado libremente a mí para ser libre a mi lado, y su libertad también era asunto mío. Por eso llamé a Eduardo, por eso le invité a comer, y por eso hablé durante más de una hora con su falso paciente. Sólo con él, porque desde que descubrió el papel que había jugado en las maquinaciones de la hermana Enselma, la determinación de María a casarse con Juan Donato con tal de no denunciarle, mi amigo apoyó los codos en la mesa, se tapó la cara con las manos y no volvió a intervenir, ni a probar bocado. Pero se me ha ocurrido, mientras tanto Pepe me miraba, me escuchaba en silencio sin interrumpirme, que a lo mejor tú podrías presentarme a alguien que se ocupe de arreglaros estos asuntos de la documentación. María no puede marcharse con sus papeles auténticos, porque la superiora acabaría denunciándola por haber abortado, y la encontrarían más pronto que tarde. Necesita una documentación falsa, y yo la pagaría, desde luego. No sé cuánto costará. Eso no hace falta. Me sonrió antes de seguir hablando. Mis auténticos superiores, como tú les llamas, están lejísimos y no se ocupan de estas menudencias. Lo de los pasaportes lo arreglamos entre nosotros. Voy a preguntarle a alguna gente. Que parezca una documentación en blanco es un poquillo difícil, no te voy a engañar. Pero si hubiera alguna segura circulando por ahí, solo necesitaría un par de fotos. Del resto me encargo yo. Y por lo demás puedes estar tranquilo. Porque para él también era un asunto político, me dijo. Porque en una dictadura todo es político. Después le dio un codazo a su médico para que volviera en sí. Eduardo miró la hora y se asustó. Pero antes de marcharse me pidió que le diera un abrazo a María de su parte. No lo haré, le dije. Ni siquiera voy a decirle que he hablado contigo. No es seguro. Eso es. Pepe se rió y me señaló con el dedo. Así se hace. Lo que hizo él me pareció asombroso, aunque no quiso darle importancia. Cuando me contó que alguien le había pasado la documentación de una tal María Isabel Villar Rodríguez, le pregunté si era falsa o auténtica. Y me respondió con una carcajada. Eso nunca se pregunta hombre. Lo importante es que parezca auténtica. Y ten por seguro que cuando acabe con ella, eso es lo que va a parecer. Lo hizo todo con el tapón de una botella de sidra, la punta de una navaja muy afilada, un lápiz y un mechero. No debía de ser la primera vez que afrontaba un reto semejante, porque me pidió tres botellas de una marca determinada, para obtener otras tantas posibilidades de conseguir una circunferencia de corcho de la misma medida que el sello que usaba la policía para estamparlo sobre las fotos de los documentos. Al final le sobraron dos. Con mucha paciencia y aún más habilidad, fue tallando sobre la base del tapón de la primera las letras y las líneas que se veían en la esquina inferior derecha de las fotos de la anterior propietaria de los documentos. Cuando terminó, quemó ligeramente el relieve para darle más consistencia. Y fue retocándolo, probándolo hasta que la tinta del tapón que le había prestado Eduardo dejó sobre una cartulina la huella que buscaba. Después fijó dos de las fotos que le llevé en el pasaporte y la cédula con los que iba a escapar mi protegida, y tomó referencias con la punta de un lápiz para poder borrarlas después. Cuando recogí los documentos, la cara de María estaba surcada por un segmento perfecto, perfectamente encajado, de la impresión de un sello que nunca le había tocado. Había tardado un día y medio en lograrlo. Yo no lo habría conseguido en una vida entera, pero cuando se lo dije volvió a reírse, qué tontería. Esto es un oficio como cualquier otro. Si te pones lo aprendes, estoy seguro. Después me miró, me adivinó el pensamiento y me demostró que no sólo era el hombre más simpático que había conocido en mi vida. Ni se te ocurra darme las gracias, porque he pasado unos ratillos muy buenos con esto. También era el más generoso. Agradeceselo a tu hermana, si acaso. Ella ha hecho lo más difícil. Rita conocía a muchas militantes comunistas de Madrid, con las que había coincidido en la cola de la cárcel de Porlier, justo después de la guerra, cuando iba a ver a nuestro padre. Antes de afiliarse a su partido, ya era íntima amiga de algunas de ellas. Encontrar una documentación para María le costó menos trabajo que aceptar mi gratitud. —Te parecerá bonito que tenga que venir un extraño a pedirme un favor de parte de mi propio hermano. —Pero Pepe no es un extraño, objeté. Es amigo de los dos, y tuyo antes que mío. —Eso da igual. Lo que importa es que eres tú quien habría tenido que venir a hablar conmigo, aunque de todas formas... Se quedó pensando para no tener que decir que me perdonaba la ofensa que ella misma acababa de inventarse. —¡Qué pena, ¿no? Esa chica me habría caído bien, estoy segura. Y para una vez que te lías con una que merece la pena... ¿Había que acabar mandándola a Mallorca? ¿No podría haberse quedado un poco más cerca? —No lo sé. Respondí asombrado por una perspicacia de la que parecían haber carecido hasta entonces mis cómplices masculinos. Eso ha sido idea de Pepe. Había sido una buena idea, y no sólo porque los comunistas mallorquines fueran excelentes camaradas, ni porque en la isla vivieran muchos ingleses, ni porque le hubieran mencionado un par de clínicas privadas frecuentadas por extranjeros donde contratarían a un auxiliar de enfermería sin preguntar mucho. —Mallorca es lo mejor sobre todo por dos cosas —concluyó. La primera es que, a la hora de buscar fugitivos, la policía franquista siempre se olvida de las islas. Lo sé porque he mandado a mucha gente a Baleares y a Canarias también, y la segunda levantó en el aire los documentos que estaba a punto de entregarme, y sonrío antes de sugerir que él era incluso más perspicaz que mi hermana. La segunda es que, si María se quedara en la península, a lo mejor alguien podría tener la tentación de ir a verla de vez en cuando, y entonces esto no habría servido de nada. ¿Lo entiendes, no? —Lo entiendo, admití. En ese momento me pregunté si no nos habíamos pasado un poco de la raya, si verdaderamente era necesaria una operación tan compleja, implicar a tanta gente, en dos orillas del Mediterráneo, para liberar a María Castejón de una simple boda con Juan Donato Fernández. Ni Pepe, ni Eduardo, ni Rita me habían reprochado aquel exceso, pero conservé cierta sensación de ridículo hasta que el 6 de agosto la hermana Anselma volvió a cien pozuelos con dos semanas de antelación sobre la fecha prevista. Cuando me saludó, con un simple movimiento de la mano, tenía la cara deformada por la cólera. La idea de atrapar a María Castejón a cualquier precio hacía retumbar sus pasos por el pasillo como si pretendiera romper las baldosas, y en su nariz sólo faltaba una anilla para completar la estampa de un toro furioso. Aquel lunes fui a trabajar con la misma actitud que había exhibido la semana anterior, sin dejar de interesarme por María ni atender a los cotilleos que recorrían el manicomio en todas las direcciones. Como todas las mañanas pregunté si se sabía algo, escuché que no, comenté que me parecía muy raro y no volví a mencionar el tema hasta que me subí en el taxi que me devolvió a Madrid. Cuando Eduardo se marchó a trabajar al izquierdo, Arena se ofreció a reemplazarle en nuestro acuerdo con los taxistas, y en algún momento de todos los viajes comentaba que Maroto tenía razón, que había sido un error mantener en la plantilla del hospital a una desgraciada como María Castejón, y que estaba seguro de que la hermana Anselma la encontraría. —Hoy ha estado toda la mañana encerrada en su despacho con Juan Donato, nos informó el día del regreso de la superiora, que no sé cómo puede seguir interesado en casarse con ese putón, por cierto, pero a partir de mañana va a empezar a interrogar a todo el mundo. Porque alguien tiene que saber algo, ¿no? Roque, que desde la incorporación de Arenas había renunciado al asiento del copiloto para sentarse conmigo detrás, mantuvo la boca tan cerrada como de costumbre. Pero yo decidí que me convenía darme por aludido. La verdad es que no entiendo nada, reconocí en un tono manso, ligeramente apesadumbrado incluso. Estaba muy contenta con la boda, ¿no? Cada vez que me la encontraba en el dormitorio de Doña Aurora me contaba una novedad, de su vestido, de la ceremonia, de que las hermanas le habían prometido que iban a cantar. Yo estoy un poco preocupado, la verdad. No sé qué habrá podido pasarle. La hermana Anselma me convocó al día siguiente. No fui el primero en pasar por su despacho. Antes habló con el doctor Robles, que la semana anterior había llamado en vano a todos los hospitales de Madrid, a los juzgados y a la policía municipal, por sugerencia mía. Después habló con Marisa, la auxiliar a la que María había recurrido para que cuidara a su abuela durante la semana que pasó en mi casa. Sólo cuando ella salió por la puerta, con la cara tan blanca como si la superiora acabara de amenazarle con despedirla, la hermana Anselma gritó mi apellido desde su mesa. Cuando me senté ante ella, no bajó mucho el tono para decir que jamás había conocido a nadie tan ingrato y tan desvergonzado como esa desgraciada, esa loca empecinada en destrozarse la vida, que no había sido capaz de aprovechar la oportunidad que ella misma le había puesto delante, que no se merecía todo lo que la comunidad de Cienpozuelos había hecho por ella durante tantos años, y que acabaría dando con sus huesos en la cárcel, que era donde tendría que haber estado desde hacía años. Al mirarla, tan guapa, tan majestuosa, tan cabreada, me acordé con nostalgia de la hermana Belén, pero no perdí mucho tiempo en echarla de menos. Había planificado cuidadosamente lo que iba a decir, y la interrumpí con una suavidad no exenta de firmeza, para que comprendiera lo antes posible que yo no iba a dejarme acorralar como la pobre Marisa. Con todos mis respetos, hermana, creo que nos estamos equivocando de planteamiento. ¿Qué? Estaba tan absorta en su propia furia que me miró como si no me hubiera entendido. ¿Qué ha dicho? Digo que quizás no estamos enfocando bien este asunto. Recibí una mirada de incomprensión aún más profunda y fui derecho al grano. ¿Han denunciado ustedes su desaparición a la policía? Ah, mi pregunta la dejó con la boca abierta y tardó unos instantes en cerrarla. ¿Es que usted cree que ha desaparecido? Que si lo creo, me permitía el lujo desbozar una sonrisa. Es evidente que eso es lo que ha pasado, ¿no? Cuando una persona se marcha sin despedirse y nadie vuelve a verla, lo que suele decirse es que ha desaparecido. Ya, ya, claro, sí, pero... La perplejidad fue profundizando en cada palabra las arrugas de su ceño fruncido. No sé. Es que cuando ha dicho usted esa palabra me ha asustado, como si le hubiera pasado algo malo. Bueno, insistí con la misma suavidad. Es que igual le ha pasado algo malo. Yo no lo conozco demasiado, pero me ayudó mucho cuando llegué aquí. Había decidido que sería mejor no mencionar a doña Aurora, cuando puse en marcha mi programa. No puedo saber qué tenía en la cabeza, claro. Eso nunca se sabe. Pero imagino que si se hubiera marchado por su propia voluntad, habría dejado una carta, ¿no? Una explicación para su novio, al menos. Se la veía muy contenta con la boda. El día del entierro de su abuela me invitó y todo, así que... Le hice una pregunta cuya respuesta ya conocía. ¿Quién fue la última persona que la vio? Pues... Frunció los labios como si le molestara tener que reconocerlo. Creo que fui yo. ¿Usted? Me hice el sorprendido. Sí. Juan Donato se pone muy nervioso cuando conduce por Madrid. Y ella le sugirió que nos dejaran una plaza donde podría dar la vuelta fácilmente. Luego me acompañó a la estación. Estuvo conmigo hasta que llegó el tren. Me ayudó a acomodarme y hasta me despidió con la mano desde el andén. Y la encontró usted rara o... No sé. Seguí jugando al detective. ¿La vio asustada o nerviosa? Negó con la cabeza antes de contestar. No, la verdad. Estaba muy normal. Cariñosa incluso. Me dijo que tranvía iba a coger. Y todo para llegar al asilo que tenemos en Doctor Esquerdo, donde pensaba dormir. Había llamado por la mañana para preguntar si tenían sitio para ella. Le dijeron que sí. Pero nunca llegó. ¿Lo ve? Hice una pausa para que pudiera masticar la información que ella misma me había proporcionado. Ya me he dado cuenta de que usted piensa que se ha fugado, que se ha marchado sin más. Pero entre la estación y el asilo de Doctor Esquerdo quizás tuvo un accidente. Puede que la atropellara un coche. Que sufriera un desmayo. Que alguien la atacara. Por eso creo que lo mejor que podemos hacer es denunciar su desaparición y dejar que trabaje la policía. Ahí se acabó la entrevista. Dejé a Lerman Anselma rumiando a su pesar la larga lista de desgracias que podría haber sufrido una chica joven, atractiva, en una gran ciudad como Madrid. Y salí de su despacho con la convicción de haber estado brillante. Ya sabía que María estaba a salvo, en Palma de Mallorca, con la documentación de otra mujer. Que la policía no encontraría su rastro, ni siquiera si se molestara mucho en seguirle la pista, a una delincuente de su calibre. Empeño más que dudoso. Pero esa certeza me resultó menos inspiradora que la actitud de su salvador. Lo único que tuve que hacer para despistar a la superiora fue seguir el ejemplo de Pepe sin apellidos, un maestro en la técnica de hacerse el tonto ante personas más tontas que él. Eso, que yo era un tonto, un pobre ingenuo que no tenía ni idea de la vida, menos aún de la naturaleza de las mujeres depravadas, fue lo que leí en los ojos de la hermana Anselma cuando empecé a hablar. Cuando terminé, ya no sabía qué pensar de mí, pero nunca volvió a molestarme. Tres días después, un coche de la Policía Nacional aparcó en la puerta del manicomio. Se bajaron dos agentes uniformados que hablaron con el doctor Robles, con la hermana Luisa, con Marisa, con Juan Donato y con su madre. No preguntaron por mí. No estuvieron en cien pozuelos ni dos horas, y no volvieron más. Poco a poco, la gran noticia de aquel verano se fue desvaneciendo, deshilachándose poco a poco, perdiendo fuerza al mismo ritmo que la luz de unas tardes cada vez más cortas. Sobre la figura de María Castejón fue cayendo una cortina de olvido, como si una ley tácita que nadie había escrito, pero nadie se atrevía a desafiar, la hubiera condenado a no haber existido jamás. En otoño, cuando Juan Donato se echó otra novia, una chica del pueblo que parecía encantada de haberlo enganchado, sólo tres personas nos acordábamos de ella en todo el manicomio. La primera era la hermana Anselma, incapaz de olvidar una ausencia que nunca dejó de interpretar como una imperdonable ofensa para sus bondadosos planes. La segunda era yo, que seguía echándola de menos todos los días en los pasillos por los que la había perseguido, en el jardín donde estaba la glorieta donde nos habíamos divertido tanto, y también algunas noches en mi propia cama. La tercera era la que menos habría esperado. —¿Y la chica dónde está? ¿Por qué no viene a verme? Antes de saltarme las normas del manicomio para tratar con morfina a doña Aurora, busqué la complicidad de José Luis Robles. No era fácil, aunque sabía que desde que llegó la orden de la Dirección General de Sanidad se sentía en deuda conmigo. De hecho, desde la suspensión del programa nos llevamos mejor que antes, y aunque no llegamos a ser verdaderos amigos, empezamos a quedar en Madrid de vez en cuando. Siempre me había invitado él, pero aquella vez invité yo. Más allá de las fechas de mis vacaciones nunca le había pedido un favor, y sin embargo, aquel era arriesgado para él, sobre todo desde que la hermana Anselma ocupaba el despacho de la superiora. De acuerdo, había calculado que no entendería que me gastara el dinero en doña Aurora, pero que tampoco hallaría razones para oponerse, y me confirmó enseguida una cosa y la otra, pero con una condición. No le interesaba de dónde fuera sacar yo la morfina, pero, hasta que mi paciente estuviera en un estado terminal tan crítico que él mismo pudiera autorizar su sedación, me pidió que espaciara las dosis de vez en cuando para que nadie sospechara lo que estaba haciendo. Los dolores que sufría doña Aurora eran tan atroces que cada vez que recobraba la conciencia, sus gritos, unos alaridos que no parecían humanos, se oían en todo el pabellón del Sagrado Corazón. Yo intentaba acortarlos al máximo. Cada vez que veía entrar por la puerta a una hermana con la cara desencajada de terror, le anunciaba que iba a darle un analgésico. Ella sentía con la cabeza, se marchaba corriendo y, en el instante en que me dejaba solas con mi paciente, le inyectaba otra dosis. En el breve plazo que tardaba la droga en hacer efecto, mientras el dolor remitía y el sueño aún no llegaba, siempre me preguntaba por María. La chica, la rubia, ¿dónde está? No la veo. Vino a besarme un día. Era Gilde, claro. Entonces lo entendí. A mí solo me ha besado Gilde. No había vuelto a tener noticias de María desde que Pepe me dijo que el paquete había llegado bien y en perfectas condiciones. No quise preguntarle nada más, pero cada vez que doña Aurora la echaba de menos, me dolía que no lo supiera, que probablemente nunca fuera a saberlo. Se habría emocionado mucho, aunque mi paciente la confundiera con su hija asesinada, o tal vez precisamente por eso. Dígale que venga a verme. Me ha traicionado. Hasta ella, que es tonta de remate, me abandona. Quiero verla. Quiero ver a Gilde. Ahora es rubia. Está muy flaca. No lo entiendo. Muy pronto, el deterioro de mi paciente fue agudizándose hasta el punto de impedirle pronunciar frases completas. A finales de octubre, Robles me cubrió al fin las espaldas, autorizando oficialmente la sedación de Aurora Rodríguez Carballeira, aunque su permiso no implicaba el suministro de la droga. No era fácil de entender, pero a pesar de su estrechez, los solardes de rígido puritanismo que hacían tan difícil la vida de la gente, España tampoco se parecía a Suiza en su concepto de la moral pública. Lo descubrí al comprobar que, entre la ley y el delito, existía una estrecha senda, transitable con dinero, que podía aprovechar para seguir encargándole la morfina a la amiga de Eduardo sin más complicaciones. No me pesó. Entendí las reservas de mi jefe porque, en los primeros días de septiembre, había ocurrido algo que me consagró definitivamente como un médico réprobo, el psiquiatra más indeseable del manicomio de mujeres de cien pozuelos. Está muy avanzada. El verano de 1956 terminó sin que tuviéramos noticias de la convocatoria de la reunión donde iba a resolverse la cuestión de la clorpromacina. Pero yo no dejé de visitar a las pacientes de mi programa, y seguí de cerca el embarazo de Rafaelita. Aunque nadie sabía exactamente cuándo salía de cuentas, yo tenía la impresión de que su embarazo llegaría a término antes que el mes de septiembre. Sí, eso es también lo que piensa el doctor. La novicia que estaba peinándola me dio la razón. El martes que viene van a llevarla al hospital para operarla. Bueno, para sacarle al niño. Ya sabe usted. Claro, el parto natural es inviable. Asentí con la cabeza mientras hacía mis propios cálculos. Solo faltan seis días. No sé si a su madre le dará tiempo a llegar. ¿Su madre? La novicia frunció el ceño. ¿Y para qué va a venir su madre? Sin el hospital la van a tratar muy bien. Bueno, pero ya querrá estar con su hija. Eso es lo normal, ¿no le parece? No dijo una palabra, pero se concentró en la goma con la que estaba recogiendo el pelo de Rafaelita, como si hacerle una coleta fuera una tarea dificilísima. Solo cuando hubo acabado, añadió algo más. No le llame, doctor. Su voz era delgada, tan quebradiza como cualquiera de los cabellos que tenía entre las manos. Se va a llevar un disgusto. Ya sabe usted que, en estos casos, los niños suelen nacer muertos, o mueren al poco de estar vivos. Y para que lo vea, no merece... ¿Quién le ha dicho a usted eso? La miré y se puso colorada. ¿No es verdad? Sí, insistió. Ya sabemos que el niño no va a estar bien. Pobrecito. Tendrá problemas muy graves. Será esquizofrénico, como su madre. O vaya usted a saber. Lo más seguro es que nazca muerto. No, insistí. Eso no es verdad. No hay evidencia científica de que la esquizofrenia se herede de padres a hijos. Además, la madre no ha tenido ninguna complicación. Lo sé porque he estado pendiente de ella. Le he tomado la atención todas las semanas. He auscultado los latidos del feto. Lo más probable es que el hijo de Rafaelita sea un bebé perfectamente sano. Que no. Negó con la cabeza varias veces. No, ya lo verá. El niño va a ser muerto. Ya nos lo han dicho. ¿Quién? ¿Quién se lo ha dicho? Pues, si lo sabe todo el mundo. Mientras hablaba, empezó a retroceder despacio. Y ahora me tengo que ir. Caminaba hacia atrás, cada vez más deprisa. Perdóneme, pero tengo muchas cosas que hacer. Espere, por favor. No me hizo caso. Me dio la espalda y se fue corriendo, como si había ido María Castejón tantas veces. Pero yo ya no tenía ganas ni el ánimo suficiente para perseguirla. El 6 de septiembre de 1953 hice un largo viaje desde Berna hasta Viena. A las ocho de la mañana tomé un tren para llegar a Zurich. Allí me subí en otro, que abandoné en Múnich. Y tuve que esperar un par de horas antes de abordar un supuesto expreso, mucho más lento de lo que se podría deducir de su nombre, que me depositó en la capital de Austria al atardecer. Lo último que habría podido imaginar cuando experimenté el alivio de estirar las piernas sobre un andén vienés, fue que aquel largo viaje sería apenas el preámbulo de otro, mucho más largo. ¿Qué te pasa, Rebeca? Nada. Desde el invierno de 1952 repetí muchas veces la misma pregunta. ¿Qué te pasa, Rebeca? Para obtener siempre la misma respuesta. Nada. No me pasa nada, de verdad. Con el tiempo, mi mujer fue alargando esa frase, enriqueciéndola con ligeras variantes hacia el final. ¿Qué te pasa, Rebeca? Nada. Es que estoy cansada. Estoy preocupada. Estoy triste. Nunca especificaba los motivos de su desánimo, como si estuviera segura de que yo lo atribuiría, con docilidad, a la vieja, útil tragedia de siempre, su madre, su hermana, la guerra, los campos de concentración, la muerte de Billy. Pero yo sabía que tenía que existir otra razón, porque antes del infarto de Lea Goldstein, la historia de su familia no era menos desgraciada, y nosotros habíamos sido más felices. No me pasa nada en serio. Es que estoy triste, preocupada, cansada. No fui capaz de descubrir la verdad, pero la repetición de la mentira me fue persuadiendo de que los adjetivos sobraban. Daba igual el que ella escogiera en cada ocasión. El auténtico problema residía en el verbo estar, porque Rebeca no estaba. No había estado desde que volvió de Nusatel. El 14 de febrero de 1952 fuimos juntos a ver a Lily, apenas nos enteramos de que había tenido un infarto. Aquel día me sentí más unido a ella que nunca. Cuando mi coche se detuvo ante la fachada, de la que durante años había sido también mi casa, una figura oscura, temblorosa, salió a toda prisa del interior, y se apoyó en la puerta con los brazos extendidos como si pretendiera impedir nuestra entrada, o convencerme de que no me había equivocado de hermana. La casa está bendecida. El rabino ha venido esta mañana. Tenéis que purificaros antes de... ¡Vete a la mierda, Else! Rebeca intentó apartarla, forcejeó con ella, y acabó tirándola al suelo antes de abrir la puerta. Mientras corría escaleras arriba, le ofrecía una mano a la más devota de los Wolstein, pero ella se negó a aceptarla como si temiera que el contacto con mis dedos pudiera contaminarla. Se levantó sin ayuda, se arregló la ropa y atravesó la puerta con paso lento, solemne, mientras murmuraba lo que no podía ser sino una oración. Subí las escaleras solo y en el umbral de su dormitorio, Samuel me abrazó con un velo turbio sobre los ojos. Me asusté mucho durante un instante, hasta que comprobé que no se debía a la pena, sino a la emoción. Rebeca, atravesada sobre la cama matrimonial, el cuerpo encogido en la posición propia de una cría asustada, rodeaba a su madre con los brazos, la cabeza apoyada en el pecho de la enferma que le acariciaba el pelo y le hablaba en un susurro. Mein Mechen, mi niña, sin dejar de sonreír. Era la primera vez que madre e hija se veían desde que nos casamos, y si la muerte de un hijo había trastornado casi completamente a Lea Wolstein, el presentimiento de su propio fin la impulsó a desandar una parte de ese camino para hacernos la vida más fácil a casi todos. No sólo porque, al verme, levantó la mano izquierda para reclamarme a su lado, me besó y me dijo que se alegraba mucho de verme, sin dejar de sonreír. También porque, después de reconciliarse íntimamente con Lili, Rebeca se levantó del lecho de su madre, se acercó a Else, le dio un abrazo y le pidió perdón, sin especificar la ofensa de la que aspiraba a redimirse. Aunque Abba nunca llegó a concedérselo en voz alta, los tres días que pasamos juntos en Nussatel representaron una breve reedición de la mejor época que la familia Wolstein había vivido en su exilio suizo. El hilo todavía estaba muy débil, pero su marido consideraba que el peligro había pasado. Poco después de nuestra llegada, Karl Heinz apareció con Ana y con los niños. Lo primero que hizo fue coger en brazos a su suegra para dejarla instalada en la butaca más cómoda del salón, bien tapada con una manta, rodeada por sus tres nietos. Luego se fue a dejar su equipaje en el hotel donde habían reservado dos habitaciones, porque ya no cabíamos todos en la casa. Estuve a punto de ofrecerme a cederles mi viejo dormitorio, donde habrían podido acomodarse poniendo unos colchones en el suelo, pero mi mujer me apretó el brazo a tiempo. —Nosotros no vamos al hotel de ninguna manera —me dijo, ni se te ocurra, que llevo mucho tiempo sin ver a mi madre. Lo entendí perfectamente y disfruté de su alegría, de la que compartieron Lili y Samuel al ver a sus hijas reunidas de nuevo antes de volverme a Berna. No me extrañó que Rebeca, que en principio pensaba quedarse en Usatel solo tres días, cambiara de planes. El domingo, cuando me preparaba para volver a casa, me pidió que la recogiera al cabo de una semana. La amenaza de la muerte obra milagros, pensé entonces. No podía saber que una amenaza de la vida estaba a punto de obrar mi desgracia. El martes 19 de febrero de 1952, Samuel Goldstein y su hija menor salieron juntos a dar un paseo. Desde que recibieron la noticia de la muerte de Billy, habían estado muy unidos, y aunque los dos celebraban por igual la restablecida armonía familiar, echaban de menos sus viejas correrías. Aquella tarde les bastó con mirarse para sonreír y ponerse de acuerdo sin palabras. La heladería favorita de ambos estaba abierta todo el año, y el frío del invierno nunca les había parecido un motivo suficiente para renunciar a la copa de tres sabores con nata, fruta y sirope que Rebeca echaba tanto de menos en Berna. Aquí estamos muy bien, pero en ninguna parte hacen un helado tan rico como el de la bella Italia de Usatel. Concluía invariablemente después de probar la oferta completa de todas las heladerías de la ciudad. La bella Italia tenía un salón con vistas al lago que estaba lleno en todas las estaciones del año. Mientras corría para ocupar una mesa que acababa de quedarse libre frente a la cristalera, la hija predilecta del profesor Goldstein no se fijó en la clientela que abarrotaba el local, pero tampoco pudo evitar que un pequeño goloso la reconociera. Estaba estudiando la carta sin acabar de decidirse por los tres sabores que escogería aquella tarde cuando escuchó una vocecilla de timbre familiar. «¡Froyland Rebeca! ¡Froyland Rebeca!» Tomás Maya había crecido mucho, pero le habría reconocido entre un millón de niños. «¡Qué alegría volver a verla! ¡Froyland Rebeca!» El sobrino de Cot se abalanzó sobre ella para abrazarla. Su antigua maestra se levantó, lo estrechó contra sí y giró ligeramente sobre sus talones. Con un solo movimiento logró darle la espalda a su padre y obtener una panorámica perfecta de todo el salón. Si el niño hubiera podido verle la cara, no habría entendido la expresión de pánico que se deshizo enseguida, cuando Fraumaya levantó una mano para saludarla. Al comprobar que estaba sola con sus hijas, Rebeca respiró hondo, separó a Tomás de su cuerpo, le sonrió, le acarició la cabeza, se asombró de cuánto había crecido, le dio dos rotundos besos en las mejillas. «Ya no soy Froyland Goldstein, Tomás», le dijo al final. «Ahora soy Frau Velázquez. Me he casado, ¿sabes? Y vivo en Berna. He venido a pasar unos días con mis padres». Luego, con mucha naturalidad, acompañó a Tomás a su mesa, saludó a Fraumaya, besó a sus hijas y decidió que ya había vivido demasiadas emociones para una sola tarde. «Era un antiguo alumno», le comentó a su padre antes de pedir dos bolas de chocolate y una de vainilla, su combinación favorita. Al día siguiente, en Usatel, apenas amaneció. Bajo una luz oscura, turbia, impotente para disipar la memoria de la noche, el hielo se apoderó de la ciudad. Luego la dejó a solas con un resplandor bello y peligroso, un cielo inmaculado que empezó a romperse en pedazos muy pronto. A las diez de la mañana, la nieve era tan espesa que los copos parecían una lluvia de papelitos blancos, un ingrediente festivo en una celebración que nadie había convocado. A las diez y media apenas se veía nada que no fuera nieve. La excepción era una figura vestida con un abrigo oscuro, de corte militar, un hombre joven e inmóvil, que permaneció de pie durante horas bajo la marquesina de una parada de tranvía que estaba exactamente en frente de la casa de la familia Goldstein. Rebeca lo descubrió por casualidad. Se asomó a la ventana del salón, en la fachada delantera, para calcular si merecía la pena ir a comprar el pan. Y le vio, pero no quiso mirarle. Hace un día espantoso, anunció, mientras corría de nuevo los visillos. Yo creo que es mejor que nos arreglemos tostando el pan que sobró de ayer. Nadie discutió su criterio. Su padre volvió a asomarse a la ventana, al cabo de un rato, para ver si la situación había mejorado. Y se asustó. Ahí fuera hay un hombre que se va a congelar. ¡Qué barbaridad! Tiene el abrigo blanco de nieve ya. Y eso que está debajo del tejadillo. Voy a ir a buscarle. No, papá, estate quieto. Rebeca lo agarró por un brazo. Lo llevó a la cocina. Déjale en paz, le dijo. Ya lo he visto antes. Es un adulto. Él sabrá lo que hace ahí. Bueno, pero podemos darle un café, ¿no? Igual tiene algún problema. Que no. Rebeca se puso firme. En lugar de ayudar a los desconocidos, puedes echarme una mano a mí. Le puso una cebolla en la mano y un cuchillo en la otra. Pícame esto muy finito. Anda. A las once y media, con la comida ya enjaretada, la cocinera volvió a asomarse a la ventana y comprobó que nada había cambiado. A las tres de la tarde, la nieve dio una tregua. Rebeca comprobó que el hombre que llevaba cinco horas parado bajo la marquesina era indudablemente Codmire, y él reconoció su rostro con la misma certeza al otro lado del cristal. Luego avanzó un paso, después otro. Se quedó parado en medio de la calle y levantó una mano para saludarla. Rebeca no le devolvió el saludo. Volvió a correr el visillo. Le dio la espalda a la ventana. Escuchó la friosa bocina de un coche y se asustó. Volvió corriendo a mirar y comprobó que Cod se había apartado a tiempo. No sólo estaba vivo. También sonrió al gesto preocupado de la mujer que le miraba desde la ventana antes de irse por fin, andando muy despacio. El jueves, 21 de febrero, no nevó, y por eso hizo todavía más frío. Los termómetros estaban aún lejos de los cero grados cuando el mismo hombre, con el mismo abrigo, se paró en el mismo lugar. Rebeca lo vio antes de sentarse a desayunar y decidió evitar de una vez que su padre acabara invitándole a un café. Voy a hacer unos recados. Lili seguía sentada en una butaca del salón, frente a una ventana orientada, por fortuna, a una bocacalle perpendicular a la fachada de la casa. Rebeca la besó y se despidió de su padre con un grito. —¡Espérame! —gritó desde arriba el profesor Goldstein que, después del susto, se había ido reincorporando gradualmente al trabajo. —En cinco minutos te llevo en coche a donde tengas que ir. —No, eso era lo último que quería su hija. Voy andando, que quiero que me dé un poco el aire. Cuando cruzó la calle, las piernas le temblaban. Al llegar hasta Coct, señaló con el dedo en una dirección y echó a andar sin decir nada. Él la siguió hasta un pequeño café, donde nunca habían estado juntos. Se quitó el abrigo, se sentó frente a ella, atrapó por sorpresa una de las manos que había dejado apoyadas en la mesa. —No, Coct —Rebeca negó con la cabeza mientras la liberaba de sus dedos. —Esto no puede ser. He salido a buscarte para decirte que te olvides de mí, que me dejes en paz, que me he casado, que vivo en Berna, que he vuelto a Nusatel solamente porque mi madre ha tenido un infarto y casi se muere. Él la miraba y no decía nada. La dejó hablar hasta el final. Escuchó que el domingo volvería a su casa, que su marido iba a venir a buscarla, que su madre ya estaba bien, que su familia solía ir a Berna a verla porque sabían que ella no quería estar en Nusatel, que nunca volverían a encontrarse. Escuchó todo eso y dijo solamente una cosa. —Yo te quiero, Rebeca. Nunca he querido a nadie como te quiero a ti. Al escucharlo, ella le miró, levantó la cabeza, afrontó sus ojos intensamente azules, apreció la sombra sonrosada que el frío había impreso en su piel blanquísima. Reconoció el contorno de los labios que había besado tantas veces. Así vio la cara de Coct Maya por primera vez desde que se había sentado en la silla de enfrente, porque hasta aquel momento siempre se las había arreglado para posar los ojos en otro lado, el azucarero, la servilleta, las vetas del mármol de la mesa, la fachada del edificio que se alzaba al otro lado de la calle, nunca en él. No había sido capaz de mirarle mientras le decía que no volvería a verle nunca más. Pero no pudo resistirse a hacerlo cuando él dijo que la quería. —Te quiero, Rebeca. No puedo olvidarme de ti porque te quiero. No puedo renunciar a ti porque te quiero. Me da igual que te hayas casado con otro porque te quiero. Porque solo vivo por ti, Rebeca Goldstein. El domingo siguiente llegué a la casa de mis suegros a media mañana y me encontré con muchas novedades. La primera fue que mi mujer estaba resplandeciente, tan guapa como aquel día que llamó a la puerta de mi casa de Berna sin avisar. No tuve mucho tiempo para admirarla, sin embargo. Antes de que pudiera ir a saludar a su madre, me cogió de la mano y me arrastró escaleras arriba hasta mi antiguo dormitorio. —Te echado mucho de menos, me dijo, mientras me desabrochaba los botones de la camisa. No te figuras cuánto. Con una pericia asombrosa para tanta urgencia, se bajó sin ayuda la cremallera de su vestido y lo dejó caer al suelo. Luego empezó a quitarme los pantalones y me arrastró a la cama al mismo tiempo y, sobre todo, con la misma pasión que me había estremecido al principio. Solo después, mientras descansábamos abrazados sobre la colcha que ni siquiera habíamos llegado a levantar, me di cuenta de que la explosiva sensualidad que me había parecido asombrosa cuando nos reencontramos en Berna había ido apagándose poco a poco sin que yo la echara de menos hasta aquella tumultuosa reaparición. No se me ocurrió pensar en los motivos. Me contenté con disfrutarla una vez más antes de que Rebeca decidiera que ya podíamos incorporarnos a la reunión familiar. —Prepárate para un bombazo —me advirtió—, como si aquella sesión de sexo matutino no hubiera sido bastante. Te vas a cazar pasmado. En el salón, junto a Lily, estaba sentado un hombre al que no había visto nunca. Más cerca de los cuarenta años que de los treinta. Iba vestido de una forma peculiar que me habría recordado los atuendos domingueros de los alcaldes de los pueblos de España si su peinado no hubiera fulminado cualquier posible comparación. Llevaba un traje negro, una camisa blanca, inmaculada, sin corbata, pero abrochada hasta el último botón, zapatos oscuros y un sombrero peculiar, como una chistera chata, su copa de menor altura que las que yo había visto hasta entonces, bien encajado sobre la frente. Lucía una barba espesa y cuidadosamente recortada, no demasiado larga, y a cambio el pelo muy corto, con la excepción de dos gruesos tirabuzones, espesos como las trenzas de una colegiala que enmarcaban su rostro, cayendo justo por delante de sus orejas. Su aspecto era tan pintoresco que al verle no me di cuenta de que él se estaba sentada a su lado. Ella fue quien nos presentó en francés. «Messie Jacob Cohen», dijo mi cuñado Germán Velázquez, el español. «¿Te acuerdas de qué te hablé de él?» Me acerqué a Cohen con la mano tendida, y así se quedó mientras él se inclinaba con las suyas unidas a modo de saludo. Después de besar a Lily fui a la cocina, y Samuel me puso al día. Jacob era antes que nada el prometido de Else, que pronto pasaría a llamarse definitivamente Abba Cohen, hijo del gran rabino de la sinagoga de los Shodifon. Rabino él mismo, llamado a suceder algún día a su padre, había conocido a su novia cuando ella le preguntó si conocía a alguien que diera clases particulares de hebreo. «Yo mismo se las daría encantado», dijo el rabino. Y Abba se deshizo para siempre de los últimos restos de Else Goldstein, mientras la admiración que siempre había sentido a distancia por aquel hombre santo se transformaba en un amor casto, perfectamente ortodoxo. «Pero a nosotros no nos dijo nada», me informó su padre. «No sabíamos nada de Rabi Cohen hasta que esta mañana ha aparecido con él. Y no quiero ser mal pensado, pero tengo la impresión de que es una treta para recuperar a Lily. Else está muy preocupada porque esta semana ha pasado más tiempo con Rebeca que con ella, y por lo visto se ha olvidado de algunos rezos, esas devociones en las que antes siempre estaban juntas. Supongo que piensa que con un yerno rabino volverá al redil, pero yo no pienso consentirlo. Que vaya a la sinagoga si quiere, me parece perfecto. Que observe el sabat, no me importa. Pero voy a hacer todo lo que pueda para que siga disfrutando de la vida como ahora, como antes». Cuando nos sentamos a comer, Rabi Cohen nos hizo el honor de quitarse el sombrero, aunque no se deshizo del casquete de terciopelo negro que llevaba sobre la coronilla. Después, su novia y él protagonizaron escenas tan cómicas como si provinieran de una comedia. Aunque había nacido en la Chou de Fon y hablaba perfectamente francés, Jacob se dirigió a nosotros en hebreo para darle a su prometida la oportunidad de lucirse haciendo de intérprete. Como él se hablaba mucho peor de lo que le habría gustado demostrar, tenía que preguntarle cada dos por tres en francés el significado de una u otra palabra, y así todos nos enterábamos de lo que él quería decir antes de que ella hiciera el esfuerzo de traducirle. Por lo demás, la obsesión de Rabi Cohen en aquella comida fue averiguar si yo tenía orígenes judíos, teniendo en cuenta el gran número de hebreos que habían vivido en España hasta finales del siglo XV. Su prometida me obligó a repetir todos mis apellidos hasta que, en el tercero de mi padre, Rojas, el rabino estalló en aplausos. Yo ya sabía que Rojas era un apellido judío, pero le dije que estaba muy orgulloso de que mis antepasados, ante la disyuntiva de comer chorizo o abandonar su tierra y todos sus bienes, hubieran escogido el chorizo, y mi comentario no le gustó. Aquel domingo, 24 de febrero de 1952, Rebeca no volvió conmigo a Berna. Había visto su maleta abierta, llena de ropa recién doblada, en el suelo de mi antiguo dormitorio. Pero Lily me dijo que le gustaría que mi mujer la acompañara al hospital, donde iban a ingresarla dos días, seguramente el martes y miércoles de la semana siguiente, para hacerle pruebas. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, el perfil de mi inminente cuñado y los comentarios de mi suegro, me pareció una buena idea. —No hace falta que vuelvas a buscarme —me dijo Rebeca, mientras me despedía con un húmedo y largo beso, planificado para mortificar tanto a su hermana como a su prometido. Si todo va bien en el hospital, volveré en tren el viernes o el sábado. Todo fue bien, y el primer día de marzo, sábado, recogí a mi mujer en la estación a la hora de comer. Nunca supe qué había pasado en aquella semana, pero mi relación con Rebeca cambió de una manera radical a partir de entonces. La menor de los Goldstein, que, en la peor crisis de su familia, se había mostrado como un prodigio de equilibrio, empezó a experimentar unos súbitos, cíclicos cambios de ánimo que la agitaban tan caprichosamente como si se hubiera convertido en una marioneta cuyos hilos guiaban otras manos. Eso era lo que estaba pasando, pero yo no lo sabía. No entendía por qué algunos días estaba eufórica, deseosa de arrastrarme a la cama a cualquier hora, y otros tan deprimida que no consentía que la tocara. El azar, que jugaba conmigo desde que mi suegra tuvo el infarto, me derrotó a finales de abril, cuando mi jefe me propuso dirigir un ensayo clínico de un nuevo medicamento. El laboratorio que lo fabrica dice que suprime incluso los síntomas de la esquizofrenia, añadió con una sonrisita. Claro, ¿qué van a decir ellos, si lo único que quieren es venderlo? Para ser sincero contigo, estoy seguro de que es una pérdida de tiempo. Pero ya que nos han escogido... ¿A ti te interesaría? Yo quería ser psiquiatra, no entomólogo. Me interesó. En el mes de mayo de 1952, empecé a pasar más tiempo en la clínica Valdau que en mi casa. La verdad, aunque no me dejara en buen lugar, era que mis pacientes me resultaban más estimulantes que mi mujer. Los efectos del nuevo tratamiento me abrumaron hasta el punto de que dejé de contar las horas que pasaba en el trabajo, y Rebeca me apoyó mucho. Así interpreté yo que nunca pareciera echarme de menos. Era tan comprensiva con mis ausencias, me preguntaba con tanto interés por mis avances en el desayuno, a menudo la única comida que compartíamos, que sus vaivenes emocionales, los picos cada vez más raros y los valles cada vez más profundos de nuestra vida sexual, no llegaron a alarmarme. Tenía la cabeza en otra cosa. En junio, cuando me preguntó qué íbamos a hacer en las vacaciones, le confesé que aquel año no podía ausentarme de Berna, y no se enfadó. Me iré unos días al campo con Sandrín, si no te importa, me dijo entonces. Le prometí que el año siguiente iríamos a Francia, a Italia, a donde ella quisiera, y me sonrió, me besó, me despidió en la puerta, como todos los días. Yo nunca he querido engañarte, Germán. En octubre, Baeta Frickly ya hablaba conmigo. Mi prestigio como psiquiatra se había disparado hasta alcanzar un nivel que yo jamás me habría atrevido a imaginar. El nuevo tratamiento había alcanzado un éxito rotundo, y desde el final del verano mi agenda estaba tan repleta de compromisos que decidí organizar una sola visita diaria, citando a todos los colegas interesados en contemplar aquel fenómeno a la misma hora. De lo contrario, mi nueva tarea de guía turístico no me habría dejado tiempo libre para trabajar. Y, sin embargo, ya sólo pensaba en Rebeca, que cada vez estaba más lejos y no quería contarme por qué. Cuando lo hizo, empezó diciendo que ya nunca había querido engañarme. Fue un domingo de noviembre, un día insuperablemente triste. Había llovido durante toda la noche, y seguía lloviendo cuando mi mujer se escabulló de mis brazos para ir a hacer el desayuno como si no hubiera nada más urgente. Cuando me levanté, aún no había terminado. —¿Quieres zumo de naranja? —me preguntó. —Quiero que me digas lo que pasa, Rebeca. Eso es lo único que quiero. Estaba de espaldas a mí, pero giró sobre sus talones muy despacio. Se sentó a mi lado, encendió uno de mis cigarrillos, me dijo que nunca había querido engañarme. —Tampoco quería romperle el corazón a mi padre —añadió—, pero eso es lo que voy a hacer. Quizás por eso ella, que siempre me había parecido tan valiente, no se atrevió a hablar con él. Cuando lo hice yo, en los primeros días de 1953, su hija ya no vivía en Berna. Se había marchado unas horas después de nuestra conversación, y desde entonces, nuestra relación se había limitado a dos llamadas telefónicas de su amiga Sandrine. La primera para decirme que estaba viviendo en su casa. La segunda, poco antes de Navidad, para contarme que se había ido a Alemania con Cot Mayer. Cuando hablé con Samuel, estaba convencido de que Rebeca me había dicho la verdad. Nunca te he mentido, Germán. Es cierto que siempre me has gustado, que de pequeña quería casarme contigo. Yo no elegí a Cot. No elegí enamorarme de él. Habría dado cualquier cosa por no tropezarme con un soldado del ejército de Hitler. Cualquier cosa. Pero lo que me pasó, pasó sin contar conmigo. Mi voluntad no tuvo nada que ver. Luego, cuando comprendí lo que había hecho, cuando mi padre me dijo que le estaba rompiendo el corazón, le abandoné. Tú lo sabes. Me marché de mi casa. Me fui de Nusatel. Me habría ido al fin del mundo si hubiera hecho falta. Esa es la verdad. Y mucho más cerca te encontré a ti, que ha sido siempre bueno conmigo. Que eres tan bueno para mí. Pero estoy enamorada de Cot, aunque no quiera. Esa es la verdad. A pesar de lo que significa. A pesar de que no me conviene. De que me va a costar romper con mi familia. Estoy enamorada de él y no sé hacer nada contra eso. No puedo hacer nada. Cuando volví a verle... No fui yo, Germán. Te juro que no fui yo. Yo hice lo que había que hacer. Le dije que se olvidara de mí. Que estaba casada. Que no me buscara. Que nunca volveríamos a vernos. Se lo dije. Yo sé que se lo dije. Pero mis oídos no me escucharon. Mi cuerpo no se enteró. Yo... Había salido a buscarle sólo para que no saliera papá. Que llevaba dos días intrigado por el hombre de la marquesina. Que el día anterior había querido invitarle a un café. Salí a buscarle. Hablé con él. Le dije lo que tenía que decirle y después... No sé qué me pasó. No lo sé. Yo intentaba alejarme. Pero mis piernas iban hacia él. Intenté separarle de mi cuerpo y mis brazos terminaron abrazándole. Me besó y quise pensar. Pero no pude. No pude. Sé que lo he hecho todo mal. Que esto es malo para todos. Es injusto para ti. Y también para él. Porque le quiero. Pero cada segundo pienso que no debería quererle. Y acabo odiándome a mí. Y odiando a Cot. Y no es un buen amor para ninguno. No es bueno. Pero no consigo arrancármelo. Echarlo fuera. Acabar con él. Lo siento mucho, Germán. Pero te juro que yo me casé contigo de buena fe. Que yo quería que nuestro matrimonio funcionara. Que no he visto a Cot Maya. Ni hemos tenido contacto. Hasta que volví a Nuisatel en febrero. No debería haberme casado contigo para huir de él. Eso es verdad. Pero tampoco te he usado de tapadera hasta que... Tienes que creerme, por favor. Créeme. Porque eso es importante para mí. Porque es lo único que me queda. No te pido que me perdones. Sólo que me creas. Sé que he destrozado tu vida. Que he destrozado la mía. Y que destrozaré la de Cot. Pero yo no quería que pasara esto. No quería. Y ahora no sé qué puedo hacer. El 8 de septiembre de 1953, tras mi intervención en el simposio que me había llevado hasta Viena, 48 horas antes, José Luis Robles me invitó a cenar para ofrecerme un trabajo en el manicomio de mujeres de cien pozuelos. En mi respuesta, la familia Goldstein pesó más que la mía. Mucho más que la colorpromacina. Diez meses después de su abandono, no le guardaba rencor a Rebeca. Había pensado mucho en ella y en mí. En su pasión por un hombre prohibido. En mi incapacidad para enfurecerme, para compadecerme, para lamerme las heridas tras su pérdida. No había logrado ir más allá del estupor, la sorpresa de que mi esposa se fuera con otro, de que yo no la echara demasiado de menos, de volver a encontrarme a solas con la soledad, mi compañera más antigua, la más leal. Si acaso había experimentado una misteriosa envidia por el amor incondicional de la mujer que acababa de dejarme, porque yo nunca había sentido nada semejante. Sin embargo, había comprendido a tiempo la verdadera naturaleza de mi relación con Rebeca, un vínculo íntimamente ligado a la condición de expatriados que ambos compartíamos. Si una guerra no hubiera partido mi vida en dos, si otra guerra no hubiera cortado la suya en dos mitades, si yo hubiera seguido viviendo en Madrid, si ella no se hubiera movido de la IC, nunca me habría casado con Rebeca Goldstein. Aunque lo hubiera conocido, aunque lo hubiera tratado, aunque hubiéramos sido amigos, no le habría pedido que se casara conmigo, y ella no me habría dicho que sí. Nuestra boda había sido una consecuencia más de la desdicha que nos había atrapado. Yo estaba solo, en Suiza, incapaz de contar mis deudas con la familia que me había cuidado, que me había protegido y ayudado a labrarme un porvenir. Rebeca estaba sola, en Suiza, cuidando de su padre, mientras los dos vivían como parias, extranjeros en su propio hogar, sintiéndose tan culpables por comer salchichas como me sentía yo al pensar en mi casa, en mi país, la dictadura fascista por la que no debería haber sentido ni una pizca de nostalgia. Rebeca, que había nacido en Leitchit, que había empezado a hablar en alemán, que no era otra cosa que una mujer alemana, se había prohibido a sí misma pensar en Alemania. Así se enamoró del primer soldado del ejército del Reich que se cruzó en su camino. Lo mío había sido más simple todavía. Cuando la menor de las hermanas Goldstein apareció en mi vida, iba a cumplir treinta años sin haber logrado echar raíces en ninguna parte. Su familia, y no Suiza, había sido lo más parecido a una patria que había tenido desde que abandoné España. Casarme con Rebeca fue como volver a casa, pero la casa a la que creí volver nunca había sido la mía. Cuando ella me contó que no me había engañado, que habría hecho cualquier cosa para que nuestro matrimonio funcionara, la creí, porque los motivos que me habían empujado a aquella boda no eran muy distintos de los suyos. La única diferencia fue que ella se procuró un final muy feliz, muy desgraciado al mismo tiempo, para su historia de amor. Y como el amor no había tenido mucho que ver con mi historia, mi final fue más gris, más sucio, amargo, pero infinitamente menos doloroso. Samuel Goldstein jamás quiso entenderlo. La última noticia de Rebeca que habían tenido en su casa de Nusatel fue una llamada telefónica, breve y cargada de besos, en la que anunció a sus padres que aquel año no iba a poder ir a casa en Navidad porque no se encontraba bien, y el médico le había recomendado descanso. Fue una mentira muy tonta, pero funcionó durante unos días, los que ella necesitaba para largarse de Suiza e irse a vivir a Hamburgo con su amante. Al poco tiempo, Samuel empezó a acribillarme a llamadas. De sus preguntas deduje que su hija había recurrido a la excusa de la enfermedad y le di largas, respuestas ambiguas y teóricamente tranquilizadoras mientras me ocupaba de mí mismo. El primer domingo de 1953 expiró la tregua, un breve periodo de paz entre dos tormentas. El profesor Goldstein llamó el timbre de mi casa a media mañana. No me había anunciado su visita, pero yo ya estaba en condiciones de hablar con él. Mi autoterapia había concluido con éxito, pero todas mis explicaciones naufragaron ante el sufrimiento de mi suegro. —Perdóname, Germán, es culpa mía. Yo lo sabía. Debería haberte lo advertido. Lo sabía. Y, sin embargo, dejé que te casaras con ella sin conocer la verdad. Como si vuestro matrimonio hubiera podido ser un éxito. Como si pudiera salir bien algo que nunca sale bien. Yo lo sabía. Tendría que haberte lo advertido. Pero tenía tantas ganas de que fuerais felices. Samuel Goldstein estaba agotado por la repetición de la tragedia que se había cebado en él durante los últimos veinte años. La huida de Rebecca había consumido sus últimas fuerzas, privándole hasta del recuerdo de la inteligencia, la serenidad con la que había sido capaz de gestionar la noticia de la muerte de Billy en 1945. En aquel momento me había parecido admirable. En el invierno de 1953, libre de todas las bacterias oportunistas que le habían torturado ocho años antes, no era más que un anciano desorientado que se apoyaba en mí para poner en marcha los descabellados planes que se le ocurrían. Mientras Rebecca vuelve a casa, me decía que no puede faltarle mucho. Es fundamental que Lily no se entere de nada. Tú tienes que lograrlo. Habla con la amiga esa a la que conoces. Que la anime a llamar a su madre de vez en cuando. O mejor, vete a Hamburgo a buscarla. Germán, trámela de vuelta. Eso solo puedes hacerlo tú. Pero será mejor que vengas antes a Nusatel, ¿no? Tienes que venir de vez en cuando, acuérdate, para hablar con su madre, porque Lily no puede saber esto. No puede enterarse de nada. Está muy delicada, ya lo sabes. Yo le escuchaba. Intentaba razonar con él, convencerle de que Rebecca no iba a volver, y me entristecía verle tan perdido, tan embobado en una esperanza sin sentido. Pero, aunque de vez en cuando logré que me escuchara, nunca conseguí que aceptara lo que había ocurrido. No hemos tenido suerte, Germán, me decía. No le hemos tenido. Vení a verme todas las semanas para alternar el discurso del perdón que me debía con el de la esperanza que solo yo podría devolverle. En un bucle enfermizo sin fin, como si él y yo no hubiéramos tenido nunca otro vínculo que su hija Rebecca. Yo quería muchísimo a Samuel Goldstein. Le debía tantas cosas que no habría sabido por dónde empezar a contarlas. En el verano de 1953 me enseñó algo más. Entonces descubrí que el amor no es una panacea, un hechizo capaz de curar cualquier herida, de salvar cualquier obstáculo, de arreglar cualquier destrozo. Yo quería muchísimo a aquel hombre. Le compadecía hasta con la última fibra de mi corazón. Me dolía en el alma contemplar el progresivo deterioro de la relación que mantenía con la realidad, pero no le soportaba. Primero llegó un momento en el que sentí que su compañía me asfixiaba. Poco después me asaltó la convicción de que la mía no era menos perjudicial para él. Entre tanto, Rebecca se quedó embarazada. Me pidió el divorcio. Se lo concedí de inmediato. Se casó con Cotmaya y ninguno de esos acontecimientos hizo la menor mella en el ánimo de su padre. El 16 de septiembre de 1953 era miércoles. A media mañana salí de la clínica Valdau. Fui a una oficina de correos que tenía servicio telefónico. Llamé al manicomio de mujeres de Cienpozuelos. Pregunté por el doctor Robles y le dije que sí. Diez días después de que se cumpliera el tercer aniversario de aquella llamada, fui al despacho de José Luis Robles para presentar mi dimisión. Él me escuchó en silencio. Todavía no eran las doce de la mañana y, sin embargo, alguien le había informado ya de lo que había pasado la noche anterior. Yo le conté mi versión sin adornos ni opiniones. Aquella historia no admitía ni una cosa ni la otra. Cuando terminé, me dedicó una mirada cargada de sentido, o al menos yo interpreté que me estaba diciendo muchas cosas. Que entendía mi decisión. Que llevaba razón. Que nunca arriesgaría su puesto dándomela en público. Que si tuviera una retaguardia suiza a la que volver, seguramente le habría gustado hacer lo que había hecho yo. Que, como no la tenía, ya estaba hasta los cojones de mí. De que le buscara problemas. De que no supiera estar callado. De que me tirara de cabeza a cualquier conflicto en el instante en que se insinuara en el horizonte. Que iba a echarme de menos. Que estaba deseando perderme de vista. Lo entiendo, Germán. Fue el único que dijo con palabras. Lo que me cuentas es... No se atrevió a calificarlo con un adjetivo que yo pudiera repetir fuera de aquel despacho. En fin, que acepto tu dimisión. Y lo siento mucho. Siento mucho todo lo que ha pasado desde que te propuse que vinieras aquí. No es culpa tuya. Fui sincero. No lo sé. Él también. Seguramente sí es culpa mía. En cualquier caso lo siento. Yo esperaba que todo fuera más fácil. Me pidió que me quedara hasta fin de mes para que los nuevos residentes tuvieran tiempo de adaptarse. Y acepté sin discutir. Cuando salí de su despacho me pregunté cómo hablaría de mí por los pasillos. ¿Qué diría si Arenas o Maroto le pidieran su opinión? Pero enseguida comprendí que eso no iba a pasar. El parto de Rafalita Rubio estaba destinado al mismo limbo de olvido donde se había perdido el rastro de María Castejón. Historias que no se sabían, que no se comentaban, que nunca habían llegado a suceder. Así fue hasta el punto de que, quince días más tarde, vino a buscarme muy sonriente y me pidió que le acompañara a su despacho. Toma, lee esto. Me tendí un papel que tenía encima de la mesa, una comunicación de la Dirección General de Sanidad que le autorizaba a reemprender el tratamiento con colpromacina que nos habían prohibido casi un año antes. Aquella decisión era tan caprichosa, tan incomprensible como la precedente. No había habido congreso de la asociación. No se había producido ningún debate público al respecto de la nueva medicación. No le habían explicado cuándo, cómo, porque había cambiado el criterio del gobierno. Vivíamos en España, no en Suiza. Aquí nos hacían preguntas. Nadie esperaba respuestas. Ya sé que te quieres ir, y lo entiendo, pero voy a pedirte que lo retrases un poco. Quédate para arrancar el programa, Germán. No pretendo retenerte, te lo prometo. Pero en tres meses puedes formar a un par de residentes, de los que acaban de incorporarse, para que te sustituyan en el futuro. Y el 31 de diciembre, cuando consigamos recuperar el tiempo que hemos perdido, te marchas. Tienes mi palabra. Puedo anunciarlo hoy mismo, incluso si quieres. A la hermana Anselma no le va a gustar que me quede hasta fin de año. Fue todo lo que se me ocurrió decir. De la hermana Anselma me encargo yo. Si la convenzo, ¿te quedarás? La convenció. Me quedé. No lo hice por él, sino por Rafaelita, por su madre, por Gertrudis, por su hijo, por Sonsoles, por Luznivina, por las demás y por la palabra que había dado la hermana Belén. Lo hice por mis enfermas, que merecían la piedad, la solidaridad de unos psiquiatras que estuvieran de su parte. La perspectiva de volver a montar la unidad que habíamos desmantelado unos meses antes me produjo más desaliento que alegría. Pero mi ánimo mejoró cuando entrevisté a los nuevos residentes. Robles me había dejado elegir y tuve la impresión de que lo había hecho bien. ¿Le puedo preguntar una cosa, doctor Velázquez? El primero que escogí se llamaba Carlos Suárez. Acababa de terminar la carrera. Tenía cara de niño bueno y se apresuró a desmentirla. Si usted estudió en Lausana y trabajaba en una clínica de Berna, ¿cómo se le ocurrió volver a este país? No se ofenda, pero la verdad es que no lo entiendo. Bueno, sonreía un gesto grave incluso airado. Esa es una larga historia. Te la contaré cuando tengamos tiempo. Lo que tenemos ahora es mucho trabajo que hacer. El segundo, un chico serio, muy delgado, de nariz larga y mirada melancólica, se llamaba Rodrigo Cabrera. Hablaba poco. Tenía un expediente académico apabullante y había leído todo lo que había que leer, empezando por Simon Freud. Cuando mencionó ese nombre, ese apellido, me sostuvo la mirada. Freud era un autor prohibido en España. Apenas estudiaba en la universidad. Sus libros no se encontraban en las librerías. Él seguramente sabía que su simple mención habría bastado para excluir de los equipos dirigidos por los psiquiatras más prestigiosos del país. Y, sin embargo, pronunció su nombre con serenidad, sin mover un músculo de la cara. Eso me gustó tanto como la pregunta que me había hecho Carlos. Pero lo seleccioné por otro motivo. Antes de decidirme, llevé a todos los residentes a conocer a las internas del programa y estuve muy pendiente de ellos. Los dos miraron a Rafaelita Rubio con la misma respetuosa compasión. Los dos se habían enterado ya de lo que había pasado. Los dos la defenderían a ella o a cualquier otra interna si volviera a llegar un momento como el que me había tocado vivir a mí. ¿Quién es usted? El 25 de septiembre de 1956 visité una clínica privada sorprendentemente lujosa, gestionada por una orden religiosa distinta de las hospitalarias de Cienpozuelos. El servicio de maternidad ocupaba todo un pabellón de habitaciones muy espaciosas, a juzgar por la distancia que mediaba entre las puertas. Las paredes estaban pintadas de amarillo huevo y a trechos regulares en los pasillos había grandes macetas con plantas frondosas, bien cuidadas, que creaban un ambiente agradable, pacífico. Yo había llegado hasta allí pocos minutos después que la ambulancia que transportó a Rafaelita. Por la mañana le había preguntado a una hermana, en el tono más inocente, en qué hospital le harían la cesárea, y ella, con la misma inocencia, me había dicho el nombre y hasta la hora a la que estaba prevista la intervención. Probablemente no sabía que, salvo en casos de urgencia, las intervenciones quirúrgicas programadas se suelen hacer por la mañana, no a las ocho de la tarde. Aquella hora, la mejor para evitar testigos indeseables, no fue suficiente para esquivarme a mí. Me llamo Germán Velázquez. Quien me había interpelado era una monja joven, enérgica, seguramente una auxiliar, porque tenía las manos enrojecidas, ásperas de tratar con detergentes. Trabajo en el manicomio de mujeres de cien pozuelos. Soy el psiquiatra que trata a Rafaela Rubio, y he seguido la evolución de su embarazo. ¿Rafaela? Bajo el delantal llevaba un hábito blanco, la toca sencilla, del mismo color, carecía de las hermosas volanderas alas que decoraban las cabezas de las monjas con las que yo estaba acostumbrado a tratar. No me gustó la forma en que me miró. Que tuviera que invertir unos segundos en descubrir de quién le estaba hablando, me gustó todavía menos. Ah, sí, claro, la chica que está en el quirófano. Esa misma. A pesar de todo, sonreí para congraciarme con ella, pero no lo conseguí. Ya, pues usted no puede estar aquí. ¿Por qué? Me había sentado en uno de los bancos, obviamente dispuestos para las visitas, que enfrentaban la puerta de los quirófanos. No era el único. Dos bancos a mi izquierda, una pareja de mediana edad, también esperaba. Ella estaba sentada, su tacón derecho repiqueteando sobre las baldosas como si marcara el ritmo de una melodía reservada exclusivamente a sus oídos. Él paseaba por el pasillo, diez pasos hacia la izquierda, otros diez a la derecha, sin dejar de fumar. Me parecieron demasiado jóvenes para ser los padres de una parturienta. Por su edad y su actitud, parecían más bien los de un bebé. Pero ella estaba allí, inquieta, impaciente, completamente vestida, igual que yo. Esta zona está reservada para los familiares, así que, si me hace el favor... Extendió la mano para señalar la salida, pero no me moví. Bueno, yo soy lo más parecido a un familiar que tiene Rafaela en este momento. Su madre, que se llama Saluz Álvarez, vive en un pueblo de la serranía de Cuenca, y no le ha dado tiempo a venir. El viaje es muy largo. La pobre tarda más de dos días cuando viene a ver a su hija. Por eso he venido yo, en representación suya, para asegurarme de que Rafaela está bien y para conocer a su nieto. Hice una pausa al comprobar cómo se le agrandaban los ojos, repentinamente empañados, por un velo turbio. O su nieta. Asú. No terminó la frase. Cerró los ojos, negó con la cabeza y se concentró en enrollar el borde de su delantal durante un par de segundos. Se había puesto muy nerviosa, tanto que, cuando volvió a hablar, me parecía una mujer distinta. Váyase, por favor. Sus palabras ya no eran una orden, sino una súplica. —Usted no debería estar aquí. Se lo digo en serio. Váyase, porque si no, se va a liar una. —Por favor, márchese. Por favor, se lo pido. En ese instante los dos oímos un ruido característico. El eco de unos pasos sobre el suelo de linoleo, la señal de que alguien se acercaba desde un quirófano. Ella me miró por última vez y se marchó a toda prisa. Yo me acerqué a la puerta para afrontar el último desenlace que habría podido imaginar para aquella escena. —Doctor Velázquez. El padre Armenteros se sorprendió al verme, no más que yo al encontrarle con un bebé recién nacido entre los brazos. —¿Es el hijo de Rafaela? —le pregunté mientras me acercaba a mirarlo. Si hubiera tenido un minuto para pensar, para comprender por qué estaba yo allí, para calcular las consecuencias de su respuesta, quizás me habría dicho que no. Como no dispuso de ese margen, me dijo la verdad. Su hija, sí. Sólo tuve un segundo para verla. Pero por el color de su piel, por la vitalidad con la que movía las piernas, por la fuerza con la que se echó a llorar, me di cuenta de que era una niña sana. Me la tengo que llevar al nido. Y le cubrió la cabeza con un pico de la toquilla para que no siguiera mirándola. ¿Cómo usted comprenderá? Mientras se apartaba de mí, movió la cabeza hacia la derecha para indicar una dirección a la pareja que había estado esperando a mi lado. Yo lo seguí a cierta distancia hasta la puerta del nido. Allí, el padre Armenteros traspasó a la hija de Rafaela a los brazos de la mujer, que la apretó contra su pecho, la besó en la frente y la acercó después a los labios de su marido, que posó en su cabeza un beso casi temeroso antes de entregársela a la enfermera que esperaba en la puerta. Después, marido y mujer se quedaron pegados al cristal mirando al bebé como si fuera suyo. Un par de padres felices, como tantos, como todos, mientras la hija de Rafaela Rubio, la nieta de Salud Álvarez, descansaba en su cuna. El padre Armenteros me miró y se fue en la dirección opuesta a la que le habría obligado a tropezarse conmigo. Yo desanduve el camino casi corriendo. Cuando llegué al vestíbulo principal, estaba jadeando, y, aunque salía al jardín, no vi al sacerdote por ninguna parte. Mientras hacía tiempo para abordarle o para marcharme a casa, derrotado una vez más, volví a examinar las imágenes que acababa de ver, y no me molesté en interpretarlas, tan evidente era su significado, pero pensé mucho en la niña que acababa de nacer. Aquella criatura no deseada, fruto del abuso, de la violencia, nunca sabría quién era, ni siquiera cómo se habría llamado si no hubiera sido arrebatada del vientre de su madre para ser entregada a unos extraños. Esa niña podría haber sido la alegría de su abuela, una mujer golpeada, sometida por la desgracia, que merecía una oportunidad para sentirse en paz consigo misma. Esa niña podría haber conocido a su madre, vivir con ella, recibir sus besos, sus caricias, sus cosquillas, cuando, la colorpromacina, le consintiera volver a ser ella misma, cuando le devolviera la identidad que la esquizofrenia le había robado. Esa niña podría haber vivido en un pueblo de la sierra, andar descalza por el monte, bañarse en las pozas en verano, escuchar historias en invierno cada noche alrededor de la chimenea de su casa, dar de comer a las gallinas, recoger los huevos, jugar con los conejos. Podría haber tenido un perro o un gato callejero, montar en una mula, subirse a la trilla en la época de siega, aprender a amasar pan, a cantar villancicos en Navidad, a hacer chorizos durante la matanza. Esa niña habría sido muy pobre, pero podría haber tenido una infancia feliz con su auténtica familia. Y habría sabido quién era, cómo se apellidaba y por qué la conocían por el mismo mote por el que llamaban a su bisabuela. Habría sabido de dónde venía, quiénes eran las personas a las que quería, las personas que la querían, las que habrían sabido compensar con amor la ausencia del hijo de puta que la había engendrado, ese hombre que tal vez ni siquiera sabía que había llegado a nacer. Todo eso le habían robado a esa niña al robársela a su madre, a su abuela. —No me extraña que perdieran ustedes la guerra, Germán. La hermana Enselma me dirigió una mirada risueña, casi compasiva. La verdad es que no entienden nada. El único aspecto que distanciaba, Antonio Vallejo Nájera, de los eugenistas alemanes, que habían dado soporte teórico al terror nazi, tenía que ver con las esterilizaciones. Vallejo era un católico ferviente y no podía admitir que nada, nadie, interrumpiera la obra de Dios. Todos los niños concebidos en España tenían que nacer en España. Luego la voluntad de los hombres hacía su parte. El Estado franquista por algo ocupaba su cúspide un caudillo ungido por la gracia del Altísimo. Perfeccionaba la voluntad divina al arrancar a los recién nacidos de progenitores indeseables para entregarlos a familias que sí los merecían. Yo sabía todo eso. Mi padre me había enseñado a tiempo que la eugenesia era una ideología criminal. Pero el conocimiento no me ayudó a salvar la distancia que mediaba entre la teoría y la práctica. Porque mi padre no había conocido a Rafaelita. No había conocido a Salud. No lo había escuchado decir que lo bueno no era para ellos. No se había mirado en sus ojos de tortuga triste, apagados a lo largo de lo que parecían siglos de humillación, de privaciones, de resignación ante una vida tan dura como si fuera de piedra. Tampoco había probado nunca la impotencia de vivir con las manos atadas, con la boca cosida, con grilletes en los tobillos. Una de las últimas veces que le vi, me había dicho que tenía un salvoconducto especial, y sabía lo que decía. Al día siguiente del parto de Rafaela, cuando la hermana Anselma me convocó a su despacho, me alegré por él. Esa niña habría cagado en un corral. Eso fue lo primero que se le ocurrió alegar. Habría tenido piojos, pelagra, a vitaminosis, carencias alimenticias de todo tipo. Habría ido a la escuela del pueblo, un aula con niños y niñas mezclados de todas las edades, donde a duras penas le habrían enseñado a leer, a escribir y las cuatro reglas. Y eso en el mejor de los casos. Si no hubiera muerto antes de Tifus o de algo peor, a los quince años la mandarían a servir en casa de algún rico del pueblo. A los dieciocho la casarían con un patán para que fuera viendo morir a sus hijos de uno en uno. A los pocos meses de haberlos parido en una covacha miserable. ¿Qué me está usted diciendo? Me sonrió con pocas ganas para disimular que estaba perdiendo la paciencia conmigo. Esa niña ya es la hija de un notario. Su madre la llevará a pasear al retiro todas las tardes, contratará a las mejores nodrizas, velará para que nunca le falte de nada, ni siquiera lo más superfluo. Se criará sana, bien alimentada, irá a un colegio excelente, veraneará en una playa del norte, montará a caballo o tocará el piano, la mimarán más de la cuenta, hará las mejores relaciones, tendrá todas las posibilidades de ser feliz. Y nunca sabrá quién es. Claro que lo sabrá. Otra sonrisa, esta auténtica, reveló que tanta paciencia le había merecido la pena. En su partida de nacimiento ya aparecen los nombres de sus padres. En el registro de la clínica donde nació consta que la madre ingresó ayer, después de ponerse de parto a primera hora de la tarde. Y no le darán el alta hasta pasado mañana. Esa niña jamás podrá sospechar que no es hija de sus padres, porque legalmente lo ha sido desde el instante en que empezó a respirar, mientras que la hija de Rafaela Rubio murió oficialmente a las tres horas de nacer. Así que ya ve, siempre sabrá quién es. No debe preocuparse usted por eso. En ese momento entendí qué había estado haciendo el padre Armenteros durante la media hora en la que le había esperado en vano en el vestíbulo de la clínica. Y algunas cosas más. Lo hacen ustedes bien. Lo mejor posible, no lo dude. Para que nadie descubra a lo que se dedican, concluí. Para que nadie, ni ahora ni en el futuro, pueda probar jamás que le han robado una hija a su madre. Porque eso es lo que han hecho, hermana Anselma. Lo llame usted como lo llame. Han robado un bebé, han borrado las pruebas y han falsificado los documentos necesarios para cubrirse las espaldas, para que esa niña nunca pueda acusarles de nada. A cambio, no tendrá que cagar en un corral. Eso se lo concedo. Había hablado con suavidad, sin levantar la voz, pero fue suficiente. La hermosa frente de la superiora se pobló de nubes mientras ambos nos mirábamos en silencio. Yo no la interrumpí. No dije nada. La comunidad no ha tenido nada que ver con esto. Ella habló primero, y en su voz no sobrevivía ni un lápice de la soberbia que le había impulsado a llamarme a su presencia. Las hermanas no saben nada. No vaya usted a creer. La decisión fue mía. El padre Armenteros vino a verme y... Bueno, él se ocupa de estas cosas. Yo lo sabía. Me dijo que lo más probable era que el niño de Rafaelita no viniera bien, que podría nacer muerto o con la misma enfermedad. Eso es mentira. No lo sé. Yo sí. Y es lo mismo que le habría dicho cualquier médico al que hubiera podido consultar. Tiene muchos alrededor, ¿no? No sé. No se me ocurrió. ¿Yo? Me miró un momento y apartó la vista para devolverla a los papeles que estaban sobre la mesa. El padre Armenteros me dijo que conocía a una pareja buenísima, que no podía tener hijos, que si el niño nacía sano, nunca le faltaría de nada y... Me pareció bien. ¿Qué quiere que le diga? Rafaela no podía hacerse cargo de su hijo, Germán. Usted lo sabe. En ese momento intenté calcular qué margen real de oposición a la voluntad del secretario personal del Patriarca de las Indias Occidentales podría tener la superiora de Cienpozuelos. No debía de ser mucho, pero abandoné ese cálculo a tiempo. No me interesaba resolverlo. Pero Rafaela tiene una familia. Eso era lo único que me importaba. Una madre, unos abuelos, varios hermanos. Ellos sí habrían podido criarla. Y la niña suya, de nadie más. ¿Esa pobre mujer, que duerme en las estaciones? ¿Usted cree que se alegraría de tener una boca más que alimentar? ¿Cree que su nieta viviría mejor con ella? El plazo de sus dudas expiró en esas preguntas, pero intuí que sus certezas no volverían a ser tan sólidas. Yo he obrado bien. He hecho lo que me parecía mejor para todos, pese a la contundencia de sus últimas palabras. Para Rafaela, para su hija, para su familia. Su esfuerzo por invocar un orgullo que retomó más pálido, más titubeante de lo que le habría gustado. Y usted no tendría por qué haberse metido de por medio. Eso lo primero. Así que no tiene derecho a reprocharme nada. ¿Está claro? Usted no tiene vela en este entierro. A primeros de noviembre, Salud vino de visita. —¡Qué desgracia, doctor! —me dijo. Que ya sabía ella que sería difícil, porque estando su Rafaela como estaba, el embarazo no podía ser normal. Que le habría encantado ver a su nieta, tenerla en brazos un momento, aunque luego se hubiera muerto igual. Que le habían contado que tenía la cabeza demasiado grande, que estaba deforme. Pero le habría dado lo mismo. Que así habría tenido un recuerdo bonito de su nieta, después de todo lo que Rafaelita y ella habían tenido que pasar. Que era una tonta por haberse hecho ilusiones. Pero que ya le había tejido una toquilla y todo, por si podía llevársela a su casa. Guarde la salud. Le abrí los brazos y se refugió en ellos. Ya tendrá usted más nietos. Cuando me separé de ella, la novicia que estaba peinando a Rafaela el día que me enteré de que la cesárea ya estaba programada, me miró y se fue corriendo. Tenía la cara tan desencajada que tal vez alguien le preguntaría qué había pasado. La posibilidad de que su respuesta llegara a los oídos de la hermana Anselma me inspiró una fugaz satisfacción. Porque la nieta de salud ya habría empezado a pasear por el retiro por las mañanas, bien abrigada con la mejor toquilla, en el mejor cochecito, que pudiera comprarse con dinero. Había pensado mucho en lo que debería hacer. Le había pedido consejo a Eduardo Méndez, a mi hermana Rita, y ninguno de los dos supo decirme nada. Pepe sí. Él nos escandalizó por lo que conté en una de nuestras comidas de los domingos. Por el aplomo con el que me recomendó no decirle nada a la abuela de la niña, comprendí que no era la primera vez que escuchaba una historia semejante. Me explicó que si le contaba la verdad a salud, le buscaría un problema más que otra cosa. Que la noticia de que su nieta estaba viva, creciendo en otra casa, la alegraría, pero no la ayudaría a recuperarla. Que las consecuencias de una reclamación serían demasiado penosas para ella, para su familia. Que su denuncia nunca llegaría a las manos de un juez. Que alguien se encargaría de que se traspapelara por el camino. Que, mientras tanto, la Guardia Civil se presentaría en su casa todos los días. Que todas las semanas harían un registro. Se llevarían a alguno detenido. Destrozarían su huerto. Les quitarían a los animales. Vete a saber, me dijo. Vete a saber. Que la serranía de Cuenca había sido zona de garrilla. Que en el pueblo de Salud, la represión de la población civil, era una tradición tan arraigada como la Virgen de Agosto. Que florecerían las denuncias falsas, todas las que hicieran falta, hasta que la abuela renunciara a su nieta. Que cuando lo hiciera, habrían destrozado su vida, la de sus padres, la de sus hijos. Que, aunque pareciera mentira, lo mejor era no hacer nada. Y, sin embargo, aquel día, mientras la veía acariciar a Rafaela, pensé que había algo que sí podía hacer por ellas. Venid un momento conmigo, por favor. Carlos Suárez y Rodrigo Cabrera me siguieron sin hacer preguntas a una consulta desocupada. Cerré la puerta con pestillo. Les ofrecí tabaco. Encendí sus cigarrillos, el mío, y los miré a los ojos. El 25 de septiembre de 1956, a las ocho de la tarde, en la clínica Santa Águeda, Rafaelita Rubio tuvo una hija sana, por cesárea. Un sacerdote, al que conoceréis pronto, el padre Pedro Armenteros, estuvo presente. Él recogió a la niña, se la entregó a una pareja que estaba allí esperando, rellenó un certificado de nacimiento con todos los datos necesarios para simular que los padres adoptivos eran los naturales, e hizo otro certificado para justificar que el bebé de Rafaela había muerto a las pocas horas de nacer. Os lo cuento para que lo sepáis, pero, sobre todo, para que no lo olvidéis. No le he dicho nada a la abuela, porque saber la verdad sólo le causaría problemas. Pero Franco no va a durar siempre. Cuando esto se acabe, yo ya no viviré en España, pero vosotros seguramente sí. Y a lo mejor tenéis una oportunidad de decir la verdad. A lo mejor podéis buscar a Rafaela, a su madre, incluso a su hija, y contarles lo que ha pasado. Pero, ¿entonces? Carlos estaba pálido de asombro. Le han quitado la niña a la madre, le han dicho a la abuela que ha muerto y... Asentí con la cabeza. ¡Qué hijos de puta! No te preocupes, Germán. Rodrigo, una versión siempre complementaria de su compañero, tenía la cara coloreada por la rabia. A mí no se me va a olvidar, te lo juro. A mí tampoco, nunca. En aquel momento apagué mi cigarrillo, abrí la puerta y seguimos trabajando como si no hubiera pasado nada. No volvimos a hablar del tema, no hizo falta. La respuesta de mis residentes me devolvió el ánimo, el calor que había perdido al abrazar a salud. No evito, sin embargo, que el 31 de diciembre me pareciera una fecha muy lejana, insoportablemente remota y aún más deseable. Pero Suiza es un país neutral, ¿no? Eduardo Méndez me llamó un par de semanas después para contarme que Pepe sin apellidos se marchaba por fin del sanatorio izquierdo. Necesitaba dormir en Madrid el 22 de noviembre porque iban a sacarle. No le había contado quién ni cómo en la madrugada del día siguiente. Me preguntó si podría dormir en mi casa, porque en la suya estaba su madre, y cuando accedí, se invitó a cenar con nosotros esa noche. Cenar cenamos poco. A cambio bebimos mucho, hablamos más y estuvimos despiertos acompañando a Pepe hasta las cinco de la mañana. ¿Y a un país neutral te vas a ir a vivir? Me dijo cuando abrimos la tercera botella de vino. ¿Para qué? ¿Para aburrirte? Era una broma. Los tres nos reímos porque era una broma. Eduardo pronosticó que yo nunca me iría porque le había acogido demasiada afición a la delincuencia, y era una broma. Cuando despedí a Pepe con un abrazo, me advirtió que hasta Suiza no iba a venir a verme, y siguió siendo una broma. Le pedí que se cuidara mucho, me pidió que me cuidara más, y cerré la puerta con un ánimo todavía risueño, pese a la preocupación de que pudieran detenerle antes de llegar a su destino. No fue así. Cuando pregunté por él, Rita me dijo que no habían tenido noticias, y que esa era la mejor noticia. Un broche insuperable, pensé, para una noche cargada de bromas. No volví a pensar en Suiza, mientras la color bromacina volvía a hacer efecto en mis pacientes. Estuve demasiado ocupado comparando los resultados que obtenía con los del año anterior, celebrando muchos triunfos pequeños, admirando la felicidad que cada avance, por mínimo que fuera, dibujaba en los rostros de mis residentes. Aquel proceso me emocionó tanto como a ellos, pero cuando lamentaba por anticipado que fuera a perderme el próximo reencuentro de la auténtica Gertrudis con su hijo, miraba a Rafaelita y me convencía de que no podía seguir en cien pozuelos. No lo dudé ni siquiera en la fiesta de Navidad, cuando volví a encontrarme con el padre Armenteros. —¿Todavía por aquí, doctor Velázquez? Vino hacia mí con la mano tendida y apretó la mía entre las suyas, con una sonrisa tan rebosante de cordialidad como su voz. —Pues sí —le respondí—, pero no por mucho tiempo. Me voy la semana que viene. Ya lo sabe, ¿no? Siguió sonriéndome sin decir nada y aproveché la ocasión para presentarle a Carlos y a Rodrigo, que eran mucho más jóvenes y estuvieron más secos que yo. Eso no le desanimó. —Hace usted bien —me dijo, sin modificar la radiante curva de sus labios. Allí será más feliz que aquí. España no es un país para hombres como usted. Podría haberlo dejado ahí. Podría haber girado a la derecha para ir a buscar una copa de vino. Podría haberme desplazado hacia la izquierda para saludar al doctor Robles. Podría haber fingido que no había escuchado sus palabras. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. —España es mi país, padre Armenteros. A cambio, sonreí yo también, por mucho que le joda. Ya sé que le habría gustado que los suyos acabaran con todos los españoles como yo, pero no pudieron. Y no fue porque no lo intentaran, desde luego. Así que España es tan mía como suya, aunque no le guste. Usted no es más español que yo, y no tiene ningún derecho a opinar sobre si mi país me conviene o no. Eso lo decidiré yo, si no le importa. Cuando terminé de hablar, Carlos Suárez me estaba pisando el pie derecho. Rodrigo Caprera apretaba mi espalda con una mano, y yo seguía sonriendo todavía, a despecho del fuego blanco que ardía sin llama dentro de mi cuerpo. Y sin embargo, me sentía bien, mucho mejor que tres años antes, aquel día en que le recordé que, si Dios había creado todas las cosas, la tabla periódica de los elementos también era obra suya. Y ahora, añadí en un tono festivo propio del lugar donde nos encontrábamos. Si nos disculpa, vamos a ver si bebemos algo. Claro, claro. Estaba tan atónito que me dejó ir sin añadir nada, moviendo la mano derecha en el aire para esbozar un dibujo incierto, a medio camino, entre una despedida y una bendición. —¿Y a un país neutral te vas a ir a vivir? La voz de Pepe resonó en mis oídos sin que yo lo hubiera invocado. ¿Para qué? ¿Para aburrirte? La fiesta de Navidad terminó sin más contratiempos, y no tuvo consecuencias. Armenteros debió de pensar que no le compensaba quejarse a Robles una semana antes de perderme de vista, o que quizás era mejor no molestarme teniendo en cuenta lo que sabía. Por una razón o por la otra, mi última semana de trabajo en Cienpozuelos fue plácida, tranquila, hasta que en la mañana del viernes 28 de diciembre, Aurora Rodríguez Carballeira espiró sin hacer ruido. Tuvo una muerte dulce, opuesta en todo a lo que había sido su vida. Yo había seguido yendo a verla todos los días un rato por la mañana, la visita rutinaria que hacía a todas mis pacientes, y otro rato a última hora de la tarde, cuando sabía que no encontraría a nadie con ella en la habitación. Cuando salía de allí tenía las manos vacías y un alijo de papeles escondido debajo de la camisa. Era el fruto de un registro silencioso, sistemático, que había durado más de dos meses. En los cajones de su escritorio, entre las partituras del piano, en las cajas de cartón arrumbadas en el fondo de su armario, había encontrado documentos suficientes para reconstruir su amargo paso por el mundo. Poemas propios y ajenos, relatos fragmentarios de su infancia y de la de su hija, discursos, conferencias y artículos del pasado, escritos delirantes del primer periodo de su estancia en el manicomio, muchas listas de libros, de nombres, de objetos, de tareas, recortes de periódico, dibujos, bocetos de los muñecos de trapo a los que una vez confió en dar vida, fotografías, postales, facturas, algunas cartas recibidas y muchos borradores de las que había enviado. Me lo fui llevando todo poco a poco porque nadie se habría molestado en conservarlo. Estaba seguro de que las hermanas habrían quemado los papeles cuando desinfectaran su dormitorio y la memoria de doña Aurora se habría perdido. Cuando volvía al manicomio para ir a su entierro, en la habitación 19 del pabellón del Sagrado Corazón, sólo quedaba un piano y nadie había echado nada de menos. La hermana Anselma no vino al cementerio. Dos de sus hermanas asistieron en representación de la comunidad. Aparte de ellas, del capellán y los enterradores, sólo estuvimos allí dos personas más. Margarita, que nunca había dejado de considerarla su amiga, aunque doña Aurora la tratara con la punta del pie, me pidió permiso para venir conmigo. Llevaba un papel doblado en una mano. Cuando el responso terminó, me tiró de la manga y movió la mano hacia abajo. Quería que nos quedáramos un poco más. He escrito un... he escrito un... he escri... una poe... poesía. Me tendió el papel que tenía en la mano. Lea us. Leala, mejor us. Yo me pongo... negó con la cabeza. Lea. Aurora nos dio la inocentada de irse al cielo. Leí. A las once de la mañana. Era como el susurro del viento entre las flores. Era una mujer exquisita. Se fue con las primeras violetas. ¿Esto lo ha escrito usted, Margarita? Sí. Asintió violentamente con la cabeza. Yo. Sí. Es muy bonito. Me pareció asombroso que una mujer que no conseguía acabar una frase con fluidez hubiera podido escribir aquellos versos. Yo creo que a ella le habría gustado mucho. Pobre. Pobrecita. Mientras volvíamos al manicomio en la camioneta de Juan Donato, miré cien pozuelos por última vez. Los campos secos. Las manchas verdes de los árboles desperdigados. Los tejados del pueblo en el horizonte. Ya no tenía nada que ver con ellos. La muerte de doña Aurora había sido tan puntual, tan oportuna, como una bendición. Como si ella misma hubiera querido liberarme del último vínculo que me retenía en aquel lugar. Ya puedo irme a Suiza en paz, pensé. Pero nunca me fui. Cuarto. La madre de Frankenstein. En el otoño de 1979, cuando ya casi había perdido las esperanzas, encontré un editor dispuesto a publicar La madre de Frankenstein. Me ha encantado tu libro. Miguel Antúnez ni siquiera se molestó en darme primero las buenas tardes. Voy a publicarlo, desde luego. Solo después se levantó de la silla, rodeó la mesa, vino hasta mí y me apretó la mano con fuerza. —¿Quieres un whisky? Su tono revelaba que no aceptaría una negativa con facilidad. —Bueno. Y de repente ese whisky empezó a apetecerme muchísimo. Sí, gracias. En febrero de 1957, cuando todavía no había encontrado el momento de planificar mi regreso a Berna, el doctor Jiménez Díaz se puso en contacto conmigo. Quería conocerme y me invitó a comer, pero no vino solo. Antes del café, ya me había ofrecido trabajo en la clínica de la concepción, que apenas llevaba un año y medio en funcionamiento. Su acompañante, el doctor Rayo, dirigía un servicio de psiquiatría que todavía estaba en fase de montaje. Me explicó su enfoque, una orientación psicoanalítica que resultaba revolucionaria en el ámbito de la psiquiatría hospitalaria española de la época. Y el proyecto me pareció muy atractivo. No acepté incorporarme a su equipo por eso. Tampoco porque las condiciones que me ofreció mejoraron las de mi trabajo en Cienpozuelos. Ni siquiera por el lujo que suponía para mí, después de tanto taxi, poder ir andando a trabajar. Acepté, porque aquella oferta resolvía todos mis problemas de un plumazo. La verdad era que nunca había tenido ganas de volver a Suiza. Para no tener que pensarlo siquiera, después de Reyes, me dediqué a organizar el archivo de Aurora Rodríguez Carballeira. Desde el primer momento, mi intención había sido escribir un libro sobre ella, pero entre unas cosas y otras, tardé casi veinte años en terminarlo. Cuando estuve satisfecho con el resultado, envié el manuscrito a las editoriales más grandes, después a las medianas, y todas estuvieron unánimemente de acuerdo en rechazarlo. Es una historia muy triste, me dijeron unos. Una loca que mata a su hija no puede caer simpática, opinaron otros. Es un texto demasiado técnico, y a nosotros nos gusta vender libros, apuntó alguno. El argumento más repetido, sin embargo, fue que la película de Fernán Gómez había liquidado la historia de Aurora, que la había exprimido como a un limón al que ya no le quedaba ni una gota más de zumo. Como mucho, me interesaría un libro sobre la hija, me había sugerido el último, pero ¿sobre la madre? Esa pregunta retórica me animó a probar suerte en otra clase de editoriales, pequeñas, independientes, con catálogos muy personales y misteriosamente exquisitos. Empecé por la que más me gustaba, un sello modesto que publicaba dos colecciones de volúmenes delgados, casi siempre de menos de 200 páginas, muy focalizados en política, lingüística, ensayo literario y ciencias sociales. Y acerté. Me ha parecido interesantísimo tu historia, la de ella, el reencuentro. Explica los efectos de la dictadura desde un ángulo que no se ha explorado. Demasiadas mujeres, eso sí. Se sirvió otro chorrito de whisky y se echó a reír. No vamos a vender ni una docena. Ya, como parecía entusiasmado por su fracaso comercial, me animé a reírme con él. Eso es lo que me han dicho los demás. De hecho, me imaginaba que en una editorial tan pequeña, aunque os interesara el texto, tampoco os ibais a animar a publicarlo. Tú no te preocupes por eso. Estamos bastante bien de dinero. Relleno mi vaso hasta nivelarlo con el suyo. Parece mentira, pero desde que le he dado por escribir sobre política, no ha anchos quien os está haciendo ricos. Miguel Antúnez había nacido al final de la guerra. Antes de conocerle, sabía que tenía casi veinte años menos que yo, que provenía de una buena familia burguesa, que había empezado a militar en el Partido Comunista de España cuando era un chaval. Al entrar en su despacho, presidido por un grabado de Picasso dedicado a lápiz, me pareció además un progre de manual. Alto, barbudo, desaliñado, llevaba una camisa de cuadros con tres botones abiertos que no acababa de estar completamente dentro, tampoco fuera del todo, de la cinturilla de sus pantalones vaqueros, y fumaba sin parar. Frente a él, yo parecía, hasta para mí mismo, una versión caducada del mismo modelo, un rojo antiguo, bien afeitado, con su traje, su corbata, sus buenos modales. Éramos muy diferentes, y, sin embargo, en aquella entrevista nos caímos muy bien. Llegaríamos a ser buenos amigos. De todas formas, si conoces a alguien que pueda darnos un empujoncito con el libro, tampoco nos vendría mal. Habíamos estado juntos, bebiendo whisky y hablando de Aurora durante más de dos horas, pero Miguel no dejaba de ser editor ni siquiera borracho. Haremos una presentación, por supuesto, pero me refiero a la prensa. Llegar a los periódicos, a las radios, nos cuesta mucho trabajo, y mira que lo intentamos. Tenemos una persona que se ocupa de eso, pero es muy difícil. Los grandes grupos son unos cabrones, no dejan espacio para nadie más. Un hermano de mi mujer trabaja como fotógrafo en el país. Propuse casi con timidez. ¿Quieres que hable con él? Pues claro, hombre. Me dio una palmada en la espalda que no esperaba y casi me tiró al suelo. Una entrevista nos ayudaría muchísimo. Con eso igual llegamos a los 50 ejemplares. Mira lo que te digo. El 21 de junio de 1957, mi madre llamó al hospital a media mañana. No pude devolverle la llamada hasta la hora de comer, y entonces me enteré de que Samuel Goldstein estaba agonizando. Supuse que la hija con la que había hablado era Ana, y ella misma me confirmó por la tarde que no estaban seguros de que su padre llegara vivo al día siguiente, pero que, en el peor de los casos, me esperarían para el entierro. Aquella emergencia me obligó a subirme en un avión por primera vez en mi vida. Al salir del trabajo fui a una oficina de Iberia y descubrí que tenía una única opción para volar a Suiza. Sólo había vuelos directos a Ginebra, ninguno nocturno. El primero del día siguiente despegaba a las once de la mañana, y antes de tomarlo ya sabía que Samuel había muerto aquella madrugada. Cuando ocupé mi asiento, una azafata se acercó a mí. Hasta que la miré con atención, creí que había venido a consolarme porque llevaba el miedo pintado en la cara, pero me di cuenta de que ya la conocía. Me había fijado en ella muchas veces durante los últimos meses, mientras nos cruzábamos por Cea Bermúdez o por Isaac Peral, mientras yo iba o volvía del hospital, y ella paseaba en un carrito a una niña pequeña. No me digas que es la primera vez que vuelas. Aparte de eso, debía de haberme visto el miedo en la cara. Pues sí, la primera vez, sonreí, y le devolví el tuteo. Fíjate si seré paleto. Ella se echó a reír, me contó todo lo que se le ocurrió para tranquilizarme, y vino a verme varias veces durante el vuelo. Le conté por encima para que iba a Ginebra, y que había reservado una habitación en un hotel cercano al aeropuerto, aunque no sabía cómo sería. Es muy bueno, me aseguró. Lo conozco porque es el mismo al que vamos nosotros. Se llamaba Lupe, era morena, alta, y no exactamente guapa, aunque su cara alargada, interesante, provocó en mí un efecto parecido al que una vez me había inspirado el rostro de pastora. Aparte de eso, le sentaba muy bien el uniforme. Aquella noche, cuando entré en el bar del hotel con la rebota esperanza de encontrarla después de asistir al entierro más triste, descubrí que la ropa de calle le sentaba igual de bien. Cuando llegué a Nusatel, las tres hermanas Goldstein seguían en pie de guerra. La muerte de Samuel, lejos de reunirlas, había reavivado sus antiguos rencores. Madame Cohen, vestida de negro, de la cabeza a los pies, el rostro cubierto por un velo tan espeso que sólo logré reconocerla, gracias a que no se soltó ni por un solo instante del brazo de su marido, había exigido un entierro ortodoxo en un cementerio hebreo. Frau Maya, que no puso sus ojos en los míos, ni siquiera cuando la besé en la mejilla después de darle el pésame, solamente quería acabar pronto, marcharse a Alemania y no volver a poner un pie en Suiza durante el resto de su vida. Frau Schumann consiguió que el entierro fuera estrictamente laico, de acuerdo con la voluntad que había expresado el difunto muchas veces, la última cuando ya estaba agonizando. Ana fue la única con la que pude hablar, tomarme un café después del entierro. Elsa y Rebeca se habían marchado ya cuando fui a darle un beso a su madre. Volví a Ginebra tan desanimado como si yo mismo fuera un funeral andante, pero mi vecina azafata estaba en la barra, tomando un cóctel con una compañera que se levantó para dejarme su taburete y esfumarse en cuanto me vio aparecer. A partir de ahí todo fue sorprendentemente fácil. A Samuel no le importaría, me dije al descubrir que iba a elegir la alegría de acostarme con ella unas pocas horas después de dejarle en el cementerio. Volvimos a Madrid en el mismo avión y desde entonces apenas nos separamos. Lupe estaba casada, pero su marido, piloto en la misma línea aérea, la había dejado por otra azafata con la que se fue a vivir a Barcelona para no volver ni de visita antes de que naciera su hija. Teresa nunca tuvo recuerdos de un padre que no fuera yo, porque aún no tenía tres años cuando me conoció. Unos meses más tarde Lupe y yo nos fuimos a vivir juntos con ella a un edificio de la calle Francisco de Sales, donde a ningún vecino se le pasó jamás por la cabeza que no estuviéramos casados, aunque Teresa me llamó Germán hasta que cumplió siete años. Me han dicho en el colegio que ya tengo sentido común, me contó al día siguiente. ¿Qué es el sentido común? Pues busqué una manera sencilla de explicárselo. El sentido común es lo que nos permite comprender bien las cosas. No equivocarnos, saber lo que es peligroso y lo que no lo es, lo que nos conviene hacer y lo que es disparate. Por ejemplo, bañarse en el mar un día de tempestad es no tener sentido común, ¿lo entiendes? Asintió muy seria. El sentido común nos ayuda a reconocer una cosa o a una persona como lo que en realidad es, sin tomarla por otra distinta. Ya, eso me ha dicho el aseño más o menos, y por eso he pensado que te voy a llamar papá. ¿Puedo llamarte papá? Claro, y me emocioné tanto que tardé más de seis meses en volver a regañarla. Quince años más tarde, cuando el hermano de Lupe vino con una periodista a hacerme la foto para la entrevista que publicaría El País a propósito de la salida de mi libro, Teresa se empeñó en sentarse en el brazo de mi butaca. Me haría ilusión salir de la foto con mi padre, le dijo a su tío. ¿Os importa? Al contrario. Fue su compañera la que respondió. Así será más bonita y más atractiva también. ¿Cómo te llamas? Me hicieron más fotos, más serias, a mí solo. Pero la que publicaron al día siguiente, aparecíamos los dos, yo mirando a Teresa, ella sonriendo descaradamente a la cámara. Y a Miguel Antúnez le encantó. En el kiosco de prensa de Washapo Station solían tener aquel periódico, y me gustaba comprarlo siempre que podía. Algunos días ni siquiera podía acercarme a mirar la portada, las cosas como son, porque antes de irme a trabajar tenía que levantar a los niños, lavarlos, vestirlos, y Paul se portaba muy bien. Pero Mickey, que tenía pelusa de su hermano pequeño, se negaba a desayunar casi todas las mañanas, y al final teníamos que correr para llegar al colegio mientras ya estaba sonando el timbre. Cuando me quejaba, mi marido insistía en que no hacía falta que trabajara, porque ya ganaba el suficiente dinero para mantenernos a todos. Pero yo nunca quise ni oír hablar de eso, pues anda claro, no faltaba más, con lo que me había costado sacarme el título de enfermera y lo bien que estaba yo en el Royal London Hasbrook. Total, que me guardaba las quejas para mí misma. Me iba a trabajar todas las mañanas y de vez en cuando me compraba el país por el camino. Lo ojeaba en el descanso a media mañana y lo leía después, tranquilamente, por la tarde. A veces miraba mi vida y no me la podía creer. Sentía que una de sus dos mitades tenía que ser mentira, que era imposible que la nieta del jardinero del manicomio de cien pozuelos, aquella niña que le daba vueltas y vueltas a un globo terráqueo cuando era pequeña, para no haber llegado nunca más lejos de Madrid, hubiera podido convertirse en Mrs. Sapp, la enfermera que vivía en Hambory Street, East London. Hablaba inglés como una nativa, a lo sumo, con un ligerísimo acento oriental y había estado media docena de veces en la India. Sin embargo, yo era esas dos mujeres y no había sido tan difícil. Cuando llegué a Mallorca, Augusto Picornel, que se portó conmigo como un padre, me buscó trabajo en una clínica privada, pequeña, que era propiedad de un médico británico. En invierno no se distinguía del resto de las clínicas de la isla, pero en verano teníamos pacientes de muchas nacionalidades que casi siempre venían con pequeños problemas, insolaciones, gastroenteritis, otitis, intoxicaciones diversas, cuadros que podían ser muy dolorosos para ellos, pero que para mí, acostumbrada a la rutina de un manicomio de mujeres, apenas representaban un catálogo de nimiedades, de contratiempos sin importancia. Allí me encontraba muy bien, pues anda claro, mucho mejor que en Cienpozuelos, la verdad. La única condición que me puso mi jefe fue que aprendiera inglés, y lo logré bastante deprisa, porque mi compañera de piso era una enfermera de Birmingham que acababa de llegar y no sabía hablar español. En el verano de 1958 conocí a los Hamilton. Él era poco mayor que ella, aunque estaba muy cascado. Tenía una empresa con sedes en Manchester y en Gibraltar, y se había encargado de construir la base americana de Morón de la Frontera, cerca de Sevilla. Cuando estaban en Mallorca, de vacaciones, tuvo un derrame cerebral más fuerte que el de mi abuela, y cuando ingresó lo dimos por perdido. Estuvo 48 horas coqueteando con la muerte, pero sobrevivió, fíjate, y en condiciones mucho mejores que las de ella, o peores, vete a saber. No podía hablar, ni mover la mayor parte del cuerpo, pero recuperó la conciencia, aunque estaba tan débil que siguió ingresado casi cuatro meses, hasta que los médicos lo autorizaron a subir en una camilla al avión que lo devolvería a su casa. Vente con nosotros, María. Su mujer, a la que todos conocían como Dolly, se llamaba Dolores, porque era hija de un argentino y de una inglesa. —Mancheste no es tan bonito como esto, lo reconozco. Allí hace frío, el cielo es gris y llueve mucho, pero estoy dispuesta a pagarte el sueldo que me pidas. Lo que quieras, te lo prometo. Yo no sé comunicarme con Richard, pero tú lo entiendes muy bien. Y lo único que tendrías que hacer es ocuparte de él, lavarle, darle de comer y esas cosas, nada más. Yo ya estoy vieja, María. Tengo casi 70 años. Me faltan las fuerzas para moverle. Me hago un lío con las dosis de las medicinas. No sé lo que quiere decirme cuando hace esos ruidos. En ese momento se le llenaron los ojos de lágrimas. Nuestro único hijo vive en Gibraltar. No tengo cerca a nadie que pueda ayudarme, y me da mucho miedo volver a casa sola. Me lo pensaré. Su desamparo me conmovió tanto que esas tres palabras salieron de mi boca sin que las hubiera pensado antes. Ya le diré lo que he decidido. Ay, dime que sí, por favor. Yo siempre había querido ver mundo, y el pasaporte de María Isabel Villa Rodríguez estaría en vigor hasta 1961. Eso fue lo que me decidió a aceptar, porque, si no me gustaba Manchester, tendría tres años para volver. Y aunque allí fue donde, al fin, logré matricularme en una escuela de enfermería, la verdad es que Manchester no me gustó. Pero el capataz que dirigió la reforma de la casa de los Hamilton, sí, y mucho, las cosas como son. Se llamaba Michael Sapp, pero era moreno como un gitano. Los ojos del color del carbón, los labios gruesos, los dientes muy blancos. Llamaba la atención en aquella cuadrilla de hombres crudos, con la piel del mismo rosa pálido que la de los cochinillos que había visto colgados en las carnicerías. Él nos ensució las manos mientras los demás tiraban tabiques, ampliaban un cuarto de baño y modificaban el salón para instalar el dormitorio principal en la planta baja. Tardaron dos meses más de lo previsto, pero yo celebré cada día de retraso, pues anda claro, porque cuando se marcharon ya había empezado a salir con Michael los sábados por la noche. Él había nacido en Manchester igual que su padre, pero su familia materna era hindú. Su abuelo bengalí, que había fundado un negocio de importación de artículos de la India que abastecía a la mitad de las tiendas de Brick Lane, murió aquel invierno, y mi futura suegra hizo valer su parte de la herencia para conseguir que nombraran a Michael jefe de una de las secciones de la empresa. Cuando lo logró, a mediados de 1960, se mudó a Londres. Quería que nos casáramos antes, pero yo no podía dejar sola a Dolly mientras Richard agonizaba lentamente. Su apego a la vida retrasó mi boda hasta el mes de marzo de 1961. Y ahí se empezaron a torcer las cosas. Mi suegro nunca decía nada, porque la que mandaba en casa era su mujer. Pero ella pensaba que, a los veintiocho años, yo era una novia demasiado mayor. Michael se empeñó en que tuviéramos hijos enseguida para desmentirlo. Y como los dos fueron varones, mi suegra se quedó encantada conmigo. Pero su alegría no duró demasiado. Nunca me perdonó que siguiera estudiando para acabar la carrera mientras criaba a mis hijos. Y menos aún que encontrar a trabajo justo después de dejar de amamantar a Paul. —¿Qué estás leyendo? El día que vi aquella foto en el periódico, me quedé tan pasmada que no oí los pasos de Michael cuando volvió a casa. —Nada, le respondí mientras lo metía debajo de un cojín del sofá. —¿Qué quieres tomar? ¿Tienes hambre? Michael era bueno y me quería mucho. Yo lo sabía y le quería mucho a él, pero sólo éramos completamente felices en vacaciones, cuando nos íbamos de viaje los dos solos con los niños. Entonces volví a ser el chico del que me había enamorado en Manchester. Divertido, despreocupado y buen bailarín. Pero antes o después volvíamos a Londres. Y en Londres mi marido era incapaz de resistirse a la influencia de su gigantesca y pesadísima familia. Pues anda, claro, no faltaba más. Porque no le dejaban en paz. Y ya no parábamos de discutir hasta las vacaciones del año siguiente. Que si las mujeres de sus primos no trabajaban. Que si mi lugar estaba en casa, con los niños. Que si lo que hacía era poner en duda todo el tiempo su virilidad, su capacidad para mantener a sus hijos. Y yo pensaba. Anda, que haberme ido de España para aguantar esto, a quien se lo cuentes. Total, que nos pasábamos la vida discutiendo, pero sin pasarnos de la raya, con miedo de decir algo que echara a perder lo que los dos queríamos conservar a toda costa. Y eso me agotaba más que el hospital, más que lidiar con la casa, con los niños. Y sin embargo, nos queríamos mucho. Yo no quería otro marido que Michael. Él no quería más mujer que yo. Y a veces hasta pensaba en hacerle caso, fíjate, en dejar de trabajar, despedir a la asistenta, ir a clases de indie y hacer cursos de cocina bengalí, como mis cuñadas. Lo pensaba, pero enseguida comprendía que, si lo hacía, no íbamos a estar mejor, porque yo estaría peor, las cosas como son. Y tampoco dejaríamos de discutir, pues anda claro, porque acabaría echándoselo en cara cada dos por tres. Así, de pelea en pelea, de reconciliación en reconciliación, iba pasando nuestra vida. Si alguien me hubiera preguntado si era feliz, no habría sabido qué contestar. Si hubiera dicho que sí, habría mentido. Si hubiera dicho que no, habría mentido igual. Por eso me afectó tanto la foto de Germán Velázquez que vi en el país. Y cuando pude leer la entrevista, que tuvo que ser al día siguiente, en el hospital, porque a Michael no le gustaba que leyera periódicos españoles, me emocioné mucho más. Primero, porque hubiera escrito un libro sobre doña Aurora. Después, porque me citaba un par de veces. Y luego por la chica, que en el pie de foto venía muy claro que era su hija. Y a ver, ¿de dónde había salido esa hija, que ya había acabado la carrera y era bióloga y todo? Si en 1956 Germán no tenía ni novia. Lo que sí tenía en la foto, aparte de una hija tan mayor, era muy buen aspecto, fíjate, como de hombre al que le hubieran ido bien las cosas, que cuando le conocí, no parecía que fuera a pasarle nunca, la verdad. Y me alegré. Pero me dio pena al mismo tiempo. O sea, no por él, sino por mí. Por lo que podríamos haber vivido los dos juntos, pues anda claro, aunque vete a saber. Al salir de trabajar entré en una librería a preguntar si podría encargar un libro español, y me dijeron que no. Pero me dieron la dirección de otra especializada en libros extranjeros. La madre de Frankenstein tardó casi dos meses en llegar a Londres. Después de recogerlo, me senté en un banco, abrí el paquete y empecé a ojearlo casi con miedo. La dedicatoria estaba en la tercera página. A Lupe todo, a Teresa siempre, y a María Castejón por la compañía. En palabras de Miguel Antúnez, la presentación fue un exitazo. Los 120 asientos de la sala estaban ocupados, y había unas diez personas de pie al fondo. Todos aplaudieron, con mucha disciplina, a Eduardo Méndez, que había escrito para presentarme un par de folios tan elegantes y divertidos como él. Y después a mí. En la primera fila, al lado de Lupe, estaba José Luis Robles con su mujer. Un poco más atrás se había sentado Maroto, flamante afiliado a la UCD, que no se atrevió a decirme que era demócrata de toda la vida, como iba contando por ahí. Pero me dio un abrazo muy aparatoso por si lograba convencer a alguien de que éramos amigos. Me alegré mucho más de ver a Roque Fernández Reines, que había renunciado a su primer nombre, pero acababa de recuperar su apellido compuesto, y a Carlos Suárez. Ambos habían quedado en cien pozuelos, pero Rodrigo Cabrera, que se había venido conmigo a la Concepción, estaba allí también, aunque nos viéramos todos los días. A la derecha, mi hija Teresa, se había sentado con Rita y con mis sobrinos. Mi cuñado Rafa o Guillermo, según con quien hablara, estaba una fila más atrás con Pepe, que ya tenía apellidos. El primero Moya, el segundo Aguilera. No te lo vas a creer, me había confesado media hora antes del acto, mientras nos tomábamos una caña en el bar del Círculo de Bellas Artes, pero no he podido encontrarla, porque nadie se acuerda ya del nombre que venía en la documentación con la que se marchó. Como lo hicimos todos nosotros, no costa ningún archivo, y han pasado tantos años que... Lo más seguro es que se haya quedado a vivir en el extranjero, porque los Bicornel no han vuelto a tener noticias suyas. Pero de todas formas... Menuda chapuza, ¿a que te parece increíble? No, le sonreí, porque no me acuerdo ni yo. Hay que ver, qué malo es hacerse viejo. Nos echamos a reír y me resigné a echar de menos a María en la presentación de un libro que también era suyo. Hasta que conocí a Lupe, había jugueteado de vez en cuando con la idea de buscarle algún día, pero cuando Rita me contó que se había ido a vivir a Inglaterra, estaba tan concentrado en Lupe, tan satisfecho con mi nueva vida, que se me olvidó hasta de que me lo había contado. Durante más de veinte años, aquella chica que sabía a yema batida con azúcar no dejó de estar presente en mi memoria, aunque nunca la eché de menos. Sólo al escribir la dedicatoria del libro, comprendí que no estaría terminado hasta que ella lo leyera, y me propuse buscarla, pero no la encontré. Al acabar la presentación, mi editor estaba eufórico, porque habíamos vendido 52 ejemplares. A este paso, vamos a tener que hacer una segunda edición. Auguró antes de invitarnos a cenar para celebrarlo, y pocos días después, en efecto, la hizo, pero tuvo que saldarla casi entera. En total, se vendieron 573 volúmenes de la madre de Frankenstein. Si alguien hubiera podido asegurarme que María Castejón lo había leído, no me habría importado que fueran tan pocos. La historia de Germán. Nota de la autora. En 1989, el año en que me convertí en escritora, yo era una chica muy pedante que sabía mucho menos de lo que le gustaba aparentar. Gracias a esta combinación de defectos, Aurora Rodríguez Carballeira entró en mi vida. Por aquel entonces, la novela gótica estaba muy de moda. A principios de los ochenta, una reedición de Melmo el Herrabundo, de Charles Maturin, se había convertido en un modesto bestseller que estimuló la publicación de otras obras clásicas del mismo género. Entre ellas, El manuscrito hallado en Zaragoza, de Jan Potorski, que leí poco después de acompañar a Melmo en su vagabundeo. Por esa razón me fijé en un volumen que había llegado a las mesas de las librerías al mismo tiempo que mi primera novela. Se titulaba El manuscrito encontrado en Cienpozuelos, y supongo que estar en condiciones de relacionarlo con la novela de un autor polaco nacido en el siglo XVIII resultaría muy gratificante para mi pedantesca autoestima. Aquel libro encuadernado en tapa blanda, de color verde claro, formaba parte de una colección titulada Genealogía del poder, perteneciente al catálogo de una pequeña editorial, La Piqueta, completamente desconocida para mí. Ah, pero en la portada, junto con una fotografía de una mujer joven sobre la que se superponía otra de una señora con cara de general romano, aparecía un fotograma de una antigua adaptación cinematográfica de Frankenstein, inspirada en la novela de Mary Shelley que también había leído. En resumen, el conjunto me pareció lo suficientemente gótico como para sustentar el impulso de comprar un libro que me ha acompañado desde entonces. La fascinación que me inspiraron la figura y la historia de Aurora Rodríguez Carballeira no ha hecho más que crecer a lo largo de los últimos 30 años. Sin aquel libro nunca habría existido éste. Entre las deudas de gratitud, y son muchas que he contraído a lo largo de la escritura de la madre de Frankenstein, ninguna es tan profunda como la que me vincula a su autor, el psiquiatra y ensayista asturiano Guillermo Rendueles Olmedo, que completó parte de su formación como psiquiatra residente en el Manicomio de Mujeres de Cienpozuelos en los años 70 del siglo pasado. Allí siguió participando en el movimiento de renovación psiquiátrica que cuestionaba los métodos de la psiquiatría tradicional para promover una transformación de tratamiento de las enfermedades mentales, una corriente severamente reprimida por la dictadura franquista. Cuando Guillermo llegó a Cienpozuelos, su militancia le había costado ya el despido de su destino, el hospital psiquiátrico de Oviedo, para abocarle a hacer el servicio militar como represaliado en la isla de La Gomera. El manuscrito que el felizmente incorregible Rendueles encontró en Cienpozuelos, y que da título a su libro, es la historia clínica número 6.966 de ese establecimiento, la historia de Aurora Rodríguez Carballeira. Se trata de un documento sorprendentemente breve, pero tan sustancioso que inspiró en su rescatador un análisis exhaustivo, brillante y conmovedor, un texto irresistible que se lee casi como una novela. Además aporta, o al menos aportó la lectora que escribe estas líneas, preciosos indicios acerca del impacto de la asfixiante moral nacional católica sobre la vida privada de las internas de los manicomios, y por extensión, de las mujeres que vivieron en la España de posguerra. Si existen obras capaces de cambiar la idea del mundo que tenían sus lectores antes de conocerlas, ésta desde luego es una de ellas, hasta el punto de que no sería capaz de enumerar todos los datos, detalles e incluso ideas de Guillermo Rendueles, que me ha ido apropiando mientras leía y releía su libro, y mientras escribía el mío. La madre de Frankenstein es una novela de ficción construida sobre hechos reales. Mi inspiración original fue desde luego La vida y la muerte de Aurora Rodríguez Carballeira, una realidad que parece un alucinante e incluso delirante argumento de ficción, porque alrededor de la madre de Hildegard de su vida, de su crimen y su destino, se fueron trenzando un buen número de historias, algunas falsas y muy hermosas, otras ciertas y mucho más feas. Entre las primeras destaca sin duda la fabulosa toma de Cienpozuelos, acometida por Gustavo Durán en algún momento de la Batalla del Jarama, que tuvo lugar entre el 6 y el 27 de febrero de 1937. En su libro de memorias La arboleda perdida, Rafael Alberti cuenta un hermoso y frustrado episodio de amor filial que conquistó un éxito sólo comparable con su belleza. La madre de Gustavo Durán, doña Petra Martínez Sirera, vivía en efecto recluida en el manicomio de mujeres de Cienpozuelos. Su marido había conseguido ingresarla allí cuando sus hijos todavía eran pequeños, con el pretexto de sus desórdenes de ánimo. No es extraño que doña Petra estuviera deprimida, porque don José Durán nunca dejó de darle disgustos. Aquel hombre atractivo, inteligente, brillante, era muy mujeriego y algo más, un putero contumaz, habituado a simultanear la vida familiar con diversas relaciones paralelas, hasta que decidió retirar a una joven prostituta con la que ya tenía una hija. Para librarse de su esposa legítima, la triste pero perfectamente cuerda doña Petra la inhabilitó y consiguió recluirla en el manicomio. Su hijo Gustavo no se lo perdonó jamás. El relato de la vida del comandante Durán, un hombre extraordinario, al que André Malgaux tomó como modelo para el protagonista de su célebre novela Les Poix, y a quien Ernest Hemingway citó por su nombre en la aún más célebre, para desgracia de la causa republicana, por quien doblan las campanas, excede con mucho la extensión de esta nota. El lector interesado en saber más del joven compositor, que en 1927, a los 21 años, logró que la famosísima Antonia Mercé, la argentina, estrenara su ballet El Fandango del Candil, para abandonar la composición poco después y descubrir en julio de 1936 un insospechado talento militar de Bel Air, comandante Durán. Javier Juárez desentraña en este libro las claves de un personaje tan admirable como insólito, a quien su amigo Luis Buñuel consideraba el único homosexual auténtico de su pandilla de la residencia de estudiantes, porque en lugar de escandalizar en los cafés, con poses afectadas, se acostaba con obreros sin dar publicidad a sus encuentros, antes de que, al alistarse en el quinto regimiento, se convirtiera en la excepción a la proverbial homofobia de su partido, el PCI. Volviendo a cien pozuelos, Rafael Alberti afirma que Gustavo se planteó la toma del manicomio de mujeres desde el primer momento, para fracasar en la operación más importante de su carrera militar, porque logró tomar el pueblo, pero no pudo rescatar a su madre. Existen dos versiones distintas de esta derrota sentimental. En la segunda parte de sus memorias, el poeta cuenta que cuando los hombres de Durán llegaron al hogar de Doña Petra, encontraron el edificio vacío. Las internas habían huido detrás de un loco vestido de blanco que encabezaba una columna de enfermos fugitivos, enarbolando una gran bandera monárquica. Otra versión propone un final más dramático. Los rebeldes, antes de abandonar la posición, abrieron todas las puertas del sanatorio para que las pacientes escaparan del recinto y corrieran despavoridas, embutidas en sus batas blancas. Sólo en este color coinciden ambas versiones, hacia el escenario de la ofensiva. Así, los hombres de Durán habrían matado a la madre de su jefe y a sus compañeras de infortunio, al confundirlas con una desbandada de regulares, las tropas marroquíes de Franco, que también vestían de blanco. Mientras en la zona republicana corría la triste historia de Doña Petra, muerta o huida, desterrada por un malévolo azar a regiones inalcanzables, para los amorosos brazos de su hijo Gustavo, en la zona rebelde circulaban otras que estremecían de horror los oídos de las personas de orden. Los periódicos publicaban que los rojos estaban abriendo las puertas de todas las cárceles y manicomios de su zona, para que los dementes, los criminales, la gentuza de la peor especie, vagara a sus anchas, robando, matando, destrozando cuanto encontraba su paso. Luego, como consecuencia tal vez de la derrota, esta noticia traspasó la frontera de su territorio original para extenderse por los círculos de ambos exilios republicanos, dentro y fuera del país. En la exacta intersección entre el edificio vacío que encontraron los hombres de Durán y la criminal irresponsabilidad de las autoridades republicanas, se forjó el último capítulo de la leyenda de Doña Aurora Rodríguez Carballeira, la interna más famosa del manicomio femenino de Cienpozuelos, la mujer rica, de buena familia, muy culta, muy inteligente, muy progresista, muy feminista, muy bien relacionada, que el 9 de junio de 1933 disparó cuatro veces a su hija Hildegard, reivindicando su derecho a destruirla, igual que un escultor destruye un boceto que no le satisface, con la intención de empezar de nuevo. Para comprender las dimensiones del impacto que este crimen produjo en la sociedad española de la época, es imprescindible conocer a su víctima, Hildegard Rodríguez Carballeira, que nació en Madrid en diciembre de 1914 y apenas conoció a su padre. Educada en casa por su madre, desde muy pequeña ofreció síntomas de una extraordinaria inteligencia. Aprendió a leer a los dos años, a escribir a los tres, ingresó a la Universidad Central de Madrid a los trece y a los dieciocho ya era abogada. Sus numerosos artículos y libros, que Aurora siempre reivindicó como obra propia firmada por su hija, la convirtieron en la líder juvenil más influyente y celebrada de la izquierda española. Su activismo feminista y a favor de la eugenesia, que la impulsó a fundar, junto con su madre y otros promotores, la sección española de la Liga Mundial para la Reforma Sexual, llamó la atención de h.g.wells y Havelock Ellis. En 9 de junio de 1933, después de que manifestara su voluntad de irse de casa y de aceptar una invitación para viajar sola al Reino Unido, donde planeaba una serie de conferencias, su madre la mató mientras dormía. Le disparó cuatro tiros con un revólver. Juzgada y condenada, Aurora ingresó primero en la cárcel de ventas y, al cabo de dos años, en virtud de un dictamen psiquiátrico solicitado por el director de la prisión, fue recluida en cien pozuelos. El Estado franquista jamás desmintió los rumores que circularon sobre Aurora. Se podría decir incluso que los alentó. En Usos amorosos de la posguerra española, Carmen Martín Gaite reproduce un fragmento de un artículo de El Español que, en 1943, cita a la madre de Hildegard como ejemplo del más indeseable extravío del ideal de mujer muy mujer, sumisa, hacendosa, beata e incansable paridora de hijos, que promovía la sección femenina. Pero no dice ni una sola palabra del destino de aquella nishiana dama roja de los paseos eugenésicos por las rondas de Madrid en pos del garañón padre, ideal del superhombre que quiso concebir. Para los propagandistas del régimen franquista, nada habría sido más fácil que averiguar dónde estaba Aurora, pero no se tomaron esa molestia ni siquiera para asustar a las lectoras de las revistas femeninas de la época. Se diría que el modelo de mujer que representaba le seguía dando tanto miedo que preferían hablar de ella en pasado. Mientras los que podrían haber hablado guardaban silencio, quienes no tenían acceso a información alguna elaboraron sus propias fantasías, confundiendo sus deseos con la realidad. Como si concedieran crédito a la liberación masiva de presos y enfermos mentales publicitada durante la guerra por los medios afines al gobierno de Burgos, tanto los republicanos condenados a seguir viviendo en España como los que pudieron escapar para rehacer su vida al otro lado de los Pirineos o del Atlántico difundieron la noticia de que Aurora Rodríguez Carballeira seguía viva y en libertad, oculta en algún lugar dentro o fuera del país, con documentación falsa. El periodista Eduardo de Guzmán confirmó esa versión en 1973 al publicar Aurora de Sangre, el libro que reúne los cuatro reportajes que publicó en el diario La Tierra a lo largo del verano de 1933. De Guzmán, que entrevistó a Aurora en la cárcel de Quiñones por petición expresa de la parricida, confiesa en las últimas líneas de su obra que ignora lo que puede haber sido de ella después de que, según parece, en 1936 y en los días confusos y caóticos del comienzo de la guerra civil, sale o escapa de su prisión. A continuación señala que es posible que haya muerto, pero que no se puede descartar que haya sobrevivido. Que con su nombre propio o con cualquier otro que haya podido adoptar, siga envejeciendo dentro o fuera de España, rodeada de gentes que nada saben de la historia veraz y alucinante de Aurora Rodríguez Carballeira. La consecuencia más relevante de la publicación de Aurora de Sangre tuvo lugar en 1977, cuando se estrenó Mi hija Hildegard, un largometraje dirigido por Fernando Fernán Gómez, cuyo guión, firmado por Rafael Azcona y el propio Fernán Gómez, se inspira en el libro de De Guzmán, cuyo personaje interpretó en la pantalla el actor Manuel Galeana. El final de la película, que tuvo mucho éxito en la España de la transición, insiste en la posibilidad de la fuga y desaparición de la madre de Hildegard, que siguió cosechando adeptos en el futuro. El más significativo es Fernando Arrabal, que casi una década después dio el mismo título, La Virgen Roja, a dos de sus obras, el drama que estrenó en 1986 en un pequeño teatro de la calle 42 en Nueva York, y la novela que publicó en España al año siguiente. El interés de este autor por la historia que ya habían contado de Guzmán y Fernán Gómez tiene sólidos motivos autobiográficos. Arrabal, que a los once años ganó el primer premio de un concurso de niños superdotados organizado por el régimen franquista, ha vivido siempre a la espera de conocer el destino de su padre, Fernando Arrabal Ruiz, teniente del ejército que, el 17 de julio de 1936, se mantuvo fiel a la república en Melilla, donde estaba destinado. Detenido y condenado por los golpistas triunfantes en el norte de África, el teniente Arrabal pasó por diversas cárceles hasta llegar al penal de Burgos. El 29 de diciembre de 1942 logró escapar del hospital de aquella ciudad al que había sido trasladado unos días antes tras fingir un brote de enfermedad mental. El fugitivo, vestido apenas con un pijama, se esfumó sólo unas horas después de un temporal que había dejado más de un metro de nieve en los campos que rodeaban la ciudad, y las autoridades jamás le encontraron ni vivo ni muerto, pese la inco con el que le buscaron durante años. Quizás por eso, en la noche del estreno mundial de la Virgen Roja, su hijo Fernando esperaba que a una señora muy mayor se le acercara al terminar la función para confesarle con una sonrisa que ella era Aurora Rodríguez Carballeira, y alimentara así la esperanza de que su propio padre siguiera vivo, a salvo. Habría sido bonito. Todas las historias trenzadas alrededor de la figura de Aurora y el manicomio de mujeres de cien pozuelos son bonitas. Pero, como suele suceder en España con esa clase de historias, ninguna es cierta. La verdad, ya lo he advertido un poco más arriba, es mucho más fea. Gustavo Durán nunca reconquistó cien pozuelos. Aunque en la zona centro la guerra duró casi tres años, el legendario comandante del quinto regimiento no llegó a acercarse siquiera, en ningún momento, al manicomio donde su madre vivió recluida hasta su muerte. Después, su tenaz, constante amor filial, se exilió con él en un carguero británico que zarpó del puerto de Gandía en los últimos días de marzo de 1939, cuando las tropas franquistas estaban a punto de tomar Valencia. Al parecer, el comandante Durán, que nunca volvió a España, no estaba demasiado interesado en su propio personaje. No sólo no escribió sus memorias, tampoco narró, alentó o confirmó en ningún momento el episodio de la amorosa toma de cien pozuelos que Rafael Alberti elevó al rango de leyenda. Pese a la insistencia con la que se ha reproducido ese relato, lo cierto es que el ejército rebelde entró en cien pozuelos el 6 de febrero de 1937, es decir, en la primera jornada de la batalla del Jarama. Después, las tropas republicanas, muy diezmadas en aquel sector, ni siquiera hicieron el amago de reconquistar el pueblo que permaneció en manos franquistas hasta el final de la guerra. No existe nada más poderoso que una bella historia, pero tal vez, en el éxito de ésta, haya influido su contribución a tapar una historia muy fea. El acontecimiento más relevante que tuvo lugar en cien pozuelos durante la guerra civil fue una masacre atroz e incomprensible, fruto sangriento del odio anticlerical que sacudió la zona republicana en los meses inmediatamente posteriores al golpe de estado del 18 de julio de 1936, cuyo fracaso desencadenó el conflicto. Fue atroz porque les costó la vida a treinta y dos personas, ejecutadas sin juicio y sin sentencia. Fue incomprensible porque, entre todas las órdenes religiosas asentadas en España, la hospitalaria de San Juan de Dios era seguramente la menos susceptible de inspirar el furor homicida que le tocó padecer. En julio de 1936, los hermanos hospitalarios no se dedicaban a adoctrinar niños ni a conspirar con la curia, ni a llamar a la rebelión contra la república desde el púlpito de las misas dominicales. Su propósito, desde la fundación de su orden hasta nuestros días, consiste en acoger y cuidar a las personas de las que nadie más quiere ocuparse, enfermos mentales, deficientes, leprosos, adictos, personas desahuciadas por la medicina, por la sociedad o por ambas a la vez. De la crónica de los hechos aún confusa, cabe concluir que los atacaron porque eran un blanco fácil. El 31 de julio de 1936, cuando no habían pasado ni dos semanas desde el inicio de la rebelión, el ayuntamiento de Cienpozuelos se incautó del manicomio masculino situado en su término municipal. El concejal Tomás García, conocido como Caramulas, fue nombrado gerente del sanatorio, cuyo jefe de personal pasó a ser otro concejal, Vicente Sánchez Rodríguez, de mote aún más temible, Satanás. En aquel momento, las medidas que tomó la nueva dirección se limitaron a suspender el culto, los símbolos religiosos y los sacramentos a los enfermos. El 6 de agosto se realizó un registro de todo el edificio y se encontraron algunos fusiles. En el archivo hospitalario editado por la Fundación Juan Ciudad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en el año 2005, consta que los hermanos justificaron la propiedad de las armas alegando que las utilizaban para la instrucción militar, SIC, argumento sobre el que no conocemos más detalles, y que probablemente resultó decisivo para la suerte que corrieron. El 7 de agosto, los religiosos fueron detenidos y sustituidos por los enfermeros que trabajaban en el centro. Al día siguiente, 53 hermanos de San Juan de Dios fueron trasladados a Madrid. Los días 13 y 19 de agosto se produjo la ejecución de algunos de ellos. Sólo quedaron en cien pozuelos cinco hermanos, que realizaban trabajos específicos para los que la nueva gerencia no encontró sustitutos. Fueron ellos quienes, el 25 de octubre, junto con los enfermeros del centro, dirigieron una exitosa fuga en la que los acompañaron muchos internos, aunque recientes investigaciones sugieren que pudo no haber sido tan masiva como se ha creído durante años. Los días 28 y 30 de noviembre, siempre en 1936, fueron fusilados otros de sus compañeros. Al acabar la guerra, el número de hermanos de San Juan de Dios de la comunidad de cien pozuelos asesinados a lo largo del conflicto ascendía a 32. Pero todo esto ocurrió en el manicomio de hombres de la citada localidad. En el de mujeres, situado a una distancia que puede recorrerse a pie en poco más de diez minutos, la guerra no causó la menor alteración en la vida de las internas. Aunque oficialmente las hermanas hospitalarias pasaron a trabajar bajo la misma dirección que se ocupó del establecimiento masculino, sus nuevos responsables apenas lo visitaron al principio para conocer las instalaciones y presentarse. Después no volvieron a interesarse ni por las locas ni por las cuerdas, ni por las monjas ni por las trabajadoras seglares que, en teoría, estaban a su cargo. Las habitantes del margen del margen, en primer lugar mujeres, después enfermas mentales, no les parecieron importantes ni siquiera como posible objeto de canjes o represalias. Dos años después de la toma de cien pozuelos por las tropas rebeldes, se produce el único hecho bélico reseñable. En el invierno de 1939, en una fecha muy cercana a la caída de Madrid, en un día en el que no había ningún plan de vuelo programado, un solitario avión franquista bombardeó el manicomio femenino causando la muerte de siete internas. No está claro si fue un error, un accidente o una decisión personal del piloto. En cualquier caso, Aurora Rodríguez Carballeira no estuvo entre las víctimas. Porque Aurora jamás se fugó de cien pozuelos. Ningún gobierno republicano ordenó abrir las puertas de todas las cárceles y manicomios de su zona para que delincuentes y enfermos mentales se dedicaran a sembrar el terror. Eso es pura propaganda franquista, tan falsa como el papel asignado a la parricida más célebre de la historia de España en la más dramática de las versiones de la ficticia ofensiva del coronel Durán. Aurora no se quedó tranquilamente sentada en su habitación mientras el resto de las internas, vestidas de blanco, corrían despavoridas hacia las tropas que mandaba el hijo de una de ellas, porque eso jamás llegó a suceder. Lo cierto fue que la más célebre de las compañeras de la madre de Gustavo no sólo no dispuso de la mejor oportunidad de escapar. Tampoco la deseó durante casi una década, el plazo de su idilio con la institución en la que estaba recluida. Después reclamó su puesta en libertad en vano, requirió que se solicitara un indulto en su nombre, manifestó su disgusto con las hermanas, con los psiquiatras, con las condiciones de su reclusión. Pero la idea de fugarse no se le pasó siquiera por la cabeza. La madre y asesina de Hildegard Rodríguez murió en el olvido hasta el punto de que no existe acuerdo acerca del año en el que se produjo su muerte. La periodista, profesora e investigadora Rosa Kahl, primera biógrafa de Aurora, cuya vida estudió en un libro publicado en 1991 y titulado A mí no me doblega nadie, sitúa su muerte el día 28 de diciembre de 1955. Sin embargo, Guillermo Rendueles en El manuscrito encontrado en cien pozuelos y otros autores, como Carmen Domingo en Mi querida hija Hildegard, retrasan su muerte un año, hasta el Día de los inocentes de 1956. La efeméride es indiscutible porque una de sus compañeras de infortunio, Margarita M. Escribió un poema en honor de la mujer exquisita que se fue con las primeras violetas, en cuyo primer verso califica la muerte de Aurora como una inocentada. No he encontrado información sobre las razones de esta discrepancia. Es cierto que la última anotación de la historia clínica de Aurora, no hay modificación, salvo en su tendencia a la demencia, lleva la fecha del 4 de mayo de 1955, pero también lo es que, además de 1940, hubo otros años en los que no se añadió ni una sola línea al documento. Así ocurrió en 1947 y en 1949. Por otra parte, durante la última década de la vida de Aurora, las anotaciones fueron tan sucintas que a menudo constan de una sola frase entre las que se repiten tres. No quiere venir a vernos, no quiere nada con nosotros, no quiere venir al despacho, como única observación de un año entero. No parece extraño, por tanto, que 1956 transcurriera sin que se consignara una sola palabra en la historia clínica de aquella paciente. Pero si he preferido situar la muerte de mi personaje en aquel año, en lugar de 1955, no ha sido sólo por la lealtad que debo a Guillermo Rendueles, ni por la confianza que me inspira un autor que trabajó como psiquiatra en el manicomio de mujeres de Cienpozuelos, y tuvo acceso directo a sus archivos, como demuestra el hecho de que fuera él quien publicó la historia clínica de Aurora Rodríguez Carballeira. También escogí 1956 porque, al relacionar esa fecha con las del descubrimiento y el desarrollo de la clorpromacina, descubrí que se ajustaba mucho mejor a la cronología de mi novela. Y en este punto llega el momento de reconocer mi otra gran deuda. Si la madre de Frankenstein nunca habría existido sin el manuscrito encontrado en Cienpozuelos, Germán Velázquez Martín no habría llegado a nacer sin Pretérito Imperfecto y Casa del Olivo, los dos tomos de memorias que Carlos Castilla del Pino publicó, respectivamente, en 1997 y 2004. Carlos, a quien tuve la suerte de conocer bastante bien muchos años antes de saber que algún día se convertiría en alguien tan importante para mí, nació en 1922. Es dos años más joven que Germán, y sin embargo, lo he convertido en su tutor. En ese sentido, tanto el relato de su juventud y su formación, como los obstáculos que accidentaron su carrera profesional, me han resultado también muy útiles para conformar en parte a otros personajes. Cuando intenta explicarle a Germán en qué país vive, Eduardo Méndez le debe tanto a Carlos como a José Luis Robles al salir derrotado del despacho del director general de Sanidad. Yo le debo mucho más, desde la noticia de la clorpromacina hasta la revelación de la existencia del sanatorio izquierdo, sorprendentemente desconocido para una madrileña profesional como yo. Desde la descripción de los cursillos de cristiandad hasta el retrato de los psiquiatras que decidieron el rumbo de su especialidad en la España de Franco, Antonio Vallejo Nájera, coronel del ejército nacional, y Juan José López Ibor, miembro del Opus Dei, siendo representantes de los dos grandes pilares del engendro ideológico conocido como nacionalcatolicismo, enemigos irreconciliables y a la vez íntimos socios en el ejercicio de un poder casi absoluto. Pero sobre todo le debo una atmósfera, el polvo que flota en el aire que respiran mis personajes, las sombras que estrangulan la luz en los pasillos de los manicomios. El extraordinario escritor que fue Castilla del Pino desarrolla rasgos dignos del mejor novelista al narrar pequeños detalles capaces de condensar el espíritu de toda una época. Así, al recordar su primera conversación con López Ibor, ante quien se presentó tras terminar la carrera con la intención de hacer la residencia en su equipo, cuando su futuro maestro le pregunta qué libros de psiquiatría ha leído, el aspirante cita varios títulos y añade al final que conoce toda la obra de Freud. La respuesta que recibe es, textualmente, olvídese de Freud. Yo he procurado no olvidar esas palabras mientras escribía esta novela. Más importantes aún han sido para mí los fragmentos en los que Carlos evoca la vida de la pobre gente que llegaba desde los pueblos de la provincia hasta el dispensario de psiquiatría que él dirigía en Córdoba, antes y después de que los mandarines de la psiquiatría franquista recurrieran a toda clase de trampas y subterfugios para impedir su acceso a una cátedra universitaria. En aquel puesto, Castilla del Pino trató a muchas familias de enfermos mentales que carecían de recursos con los que costear unos tratamientos que recibían a cargo de la beneficiencia pública. Su dignidad maltrecha, las huellas de la constante humillación que la vida representaba para ellos, la resignación con la que aceptaban la desgracia que se había cebado en sus seres queridos bajo la forma de unas enfermedades que no entendían, que no podían controlar, que le serían constantemente, a veces en el cuerpo, siempre en el corazón, le impresionaron tanto que le convirtieron en un hombre distinto. Carlos, que habría podido explorar la ventaja de provenir de una familia de víctimas de la represión republicana, lo que entonces se llamaba mártires del terror rojo, abandonó el bando de los vencedores por amor a esa pequeña, desdichada gente que recorría muchos kilómetros a pie y dormía en un banco, a la intemperie, con la remota esperanza de que él pudiera ayudar a sus familiares a estar mejor. Así de extensa es mi deuda con Carlos Castilla del Pino. El Madrid por el que caminan mis personajes en las páginas de este libro sigue los caminos que trazó un amigo suyo, otro psiquiatra español, autor de una novela memorable cuya lectura marcó mi juventud con una huella imperecedera. La escritura de La madre de Frankenstein me dio la oportunidad de releer en la madurez tiempo de silencio para descubrir que lo que parece inmejorable a los veinte años puede llegar a mejorar al cabo de varias décadas. La decisión de emplear a la madre de María Castejón en el Viena Capellanes de la calle de la Montera pretende ser un público y ojalá eficaz homenaje a una novela tan espléndida como poco conocida. La madrileña Luisa Carnés publicó en 1934 Tiron, Mujeres obreras, un relato basado en los años en que trabajó en la citada pastelería. Desde una perspectiva insólitamente moderna, con una fuerza y un talento asombrosos, Carnés relata la vida cotidiana de las empleadas reflejando la dureza de sus vidas, sus miserias familiares, la explotación laboral a la que están sometidas, sus pobres historias de amor, la estrechez de sus horizontes y sus anhelos revolucionarios. Después de haber obtenido en la España republicana un considerable reconocimiento, el exilio desterró la obra de Luisa Carnés, como la de tantos otros autores y autoras, a un limbo en el que jamás debería haber estado y del que sólo en la actualidad está siendo rescatada. Nadie lo merece más que ella. En la Feria del Libro de Madrid de 2014, tal vez 2015, un desconocido se acercó a la caseta donde estaba firmando ejemplares. Me dijo que trabajaba en la Fundación Pablo Iglesias y que quería hacerme un regalo. Gracias a su generosidad pude leer un informe forense, el asesinato de Hildegard visto por el fiscal de la causa. El libro que José Valenzuela Moreno, quien ejerció la acusación pública contra Aurora en el juicio por el asesinato de su hija, publicó en 1934. Este benefactor de mi novela había fotocopiado de cabo a rabo el ejemplar que se conserva en la biblioteca de la Fundación para entregármelo. Estoy segura de que me dio una tarjeta. Estoy segura de que la he perdido. Pero mi ignorancia de su nombre no afecta a la gratitud de la que quiero dejar constancia aquí. Con todo, la obra que más ha influido en la escritura de La madre de Frankenstein es el intento fallido, uno más, de convertirme en autora dramática al que me consagré en algún momento, que ya no recuerdo con exactitud, entre los últimos meses de 2017 y los primeros de 2018. Mientras preparaba esta novela, al releer aquel proyecto teatral, me di cuenta de que Aurora y en buena parte Germán estaban ya dentro de mí. Las piezas que pretenden reproducir el pensamiento de Aurora y que, en gran medida, están basadas en sus delirios auténticos, provienen de aquel trabajo. Su formidable proyecto de recuperar la menstruación para concebir con la ayuda de su psiquiatra al definitivo redentor de la humanidad, también, aunque es pura ficción, una trama inventada. Lo mismo sucede con el personaje de María Castejón. Una creación mía que, sin embargo, evoca a una niña real, nieta del auténtico jardinero del manicomio de mujeres de cienpozuelos en los años cuarenta, para la que doña Aurora cosía una muñeca con sexo y bello púbico que le regaló el Día de Reyes de 1942. Yo me he limitado a convertirla en un regalo de cumpleaños. El episodio de la creación y destrucción de los grandes muñecos a los que la madre de Hildegard ambicionaba dar vida y que inspira el título de esta novela es igualmente auténtico, tanto como la brevedad con la que se recoge en su historia clínica. Respecto a las terapias aversivas para curar la homosexualidad que tanto hacen sufrir a Eduardo Méndez en las páginas de esta novela, encontré muy recientemente una referencia que avala un legendario tratamiento que cité al escribirla como un bulo no demasiado digno de crédito. En Derecho penal franquista y represión de la homosexualidad como estado peligroso, un monumental estudio que Guillermo Portilla Contreras publicó a finales de 2019, leí con asombro que en el Congreso Médico de San Remo, celebrado en marzo de 1973, Juan José López Ibor dijo mi último paciente era un desviado. Después de la intervención quirúrgica en el lóbulo inferior del cerebro, presenta, es cierto, trastornos en la memoria y en la vista, pero se muestra más ligeramente atraído por las mujeres. Al investigar un poco más descubrí que esta cita, que se comenta sola, había sido reproducida en 2007 en un reportaje de la entrevista Interview y recogida después, en 2015, en un artículo publicado en Yat Leun. No creo necesario detenerme mucho en la obra de Antonio Vallejo Nájera, célebre autor de la teoría del llamado Gen Rojo, que establecía una relación directa entre el marxismo y la debilidad mental o imbecilidad, como escribió él en ocasiones. Pero, por si algún lector tiene alguna duda, aclaro que lo que Germán Velázquez aprendió de su padre es rigurosamente cierto. También lo es que las teorías eugenésicas que Vallejo desarrolló en obras como Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, 1937, Eugamia, Selección de Novios, 1938, o Política Racial del Nuevo Estado, 1938, dieron amparo teórico al robo de niños recién nacidos que se practicó a lo largo de la dictadura franquista, primero en las cárceles, arrancando a los bebés de los vientres de las presas políticas, después en clínicas privadas y coyunturas mucho menos dramáticas que la que se cuenta en esta novela. A menudo bastaba con que una mujer acudiera sola a determinadas clínicas para que saliera sin el bebé que acababa de parir y con un falso certificado de defunción del niño o la niña, que crecerían en una familia ajena, sin conocer a sus verdaderos padres. Y aunque no puede achacarse responsabilidad indirecta en este asunto a ninguna orden religiosa, ni a la Iglesia Católica como institución, lo cierto es que, desde que se empezó a investigar con rigor, no es raro encontrar algún sacerdote o alguna monja trabajando mano a mano con algún médico en las redes que se dedicaron a robar niños en la España de Franco y aún después. Por último, quiero dejar constancia de que, a cambio, tanto la administración de clorpromacina en Cienpozuelos, en una fecha tan temprana como 1954, Castilla del Pino cuenta en sus memorias el revuelo que produjo una comunicación del director del psiquiátrico de Jaén en un congreso celebrado en 1956, como la suspensión del tratamiento por orden administrativa, son pura ficción, una trama sin otro origen que mi imaginación. El 4 de junio de 2018, cuando faltaban unos pocos días para la fecha en la que me había propuesto empezar a escribir una novela en cuya preparación había invertido ya varios meses, visité por fin el escenario principal de la madre de Frankenstein. No fui hasta allí sola, mi editor y sobre todo amigo Juan Cerezo se había puesto en contacto con la persona encargada de la comunicación y las relaciones públicas del Centro San Juan de Dios para concertar una cita a la que me acompañó. Cuando llegamos hasta allí comprobamos que se trataba del manicomio masculino, el único que Google ofrece cuando se teclea en la barra manicomio de Cienpozuelos. Pese al malentendido inicial, el resultado de aquella visita superó con creces mis expectativas. Gracia Polo, tan generosa como entusiasta y aún más encantadora, no sólo nos enseñó el centro donde trabaja. Cuando le conté el argumento de esta novela, telefoneó sobre la marcha al complejo asistencial Benito Memmi. Como se conoce en la actualidad al antiguo manicomio femenino, para lograr que nos recibieran sus responsables. La hermana Nati, superior de la comunidad de las hermanas hospitalarias que gestiona el complejo, y el psiquiatra Francisco del Olmo Romero, director del área de salud mental. Lo que yo pueda escribir aquí apenas logrará reflejar pálidamente la inmensa gratitud que siento por los tres. Su compañía, durante las horas que invertimos en visitar hasta el último rincón del lugar donde transcurre la mayor parte de esta historia, fue tan preciosa para mí que, con toda seguridad, esta novela habría sido distinta, y sobre todo peor, si no hubiera tenido la oportunidad de conocerlos. Nunca olvidaré a la hermana Nati, que sabía por algunas de sus hermanas las que llegaron a convivir con doña Aurora, que el armonioso sonido de su piano se escuchaba todo el día, de la mañana a la noche, en el pabellón del Sagrado Corazón. Algunos de los episodios que se cuentan en La madre de Frankenstein, como la tranquilizadora intervención de María en el dispensario, con una paciente a la que nadie le había contado por qué iban a ponerle una enema, o la impresionante descripción de las enfermedades mentales que hace la hermana Belén en su primera entrevista con Germán, se los debo solo a la hermana Nati, una extraordinaria narradora oral. Paco del Olmo me hizo regalos igual de valiosos, libros repletos de información sobre la historia de los dos manicomios de cien pozuelos, en uno de los cuales encontré el nombre de Guillermo Rendueles, en un listado de psiquiatras residentes, y sobre todo dos publicaciones repletas de imágenes editadas en 1931 y 1956 para conmemorar respectivamente el 50 y el 75 aniversario de la institución. Esas fotografías que el doctor del Olmo tuvo la generosidad de escanear para mí una por una, a pesar de todas las cosas que tendría que hacer al día siguiente de conocerme, me han prestado un apoyo constante a lo largo de la escritura de esta novela. Los pabellones, los dormitorios, los comedores, los jardines, las glorietas, los corredores por los que transitan mis personajes, existen porque Paco del Olmo lo hizo posible. Quiero dar las gracias a mi amiga Ángeles Aguilera, que conoce muy bien el sanatorio izquierdo desde su infancia carabanchelera, por llevarme a pasear por sus pinares en una memorable mañana de sábado, en la que nos acompañó su y mi querido bienvenido Echevarría. Tengo la suerte de que Adriana Estebanez, buena, inteligente, generosa y constante, sea también mi amiga. Ella, que trabajó durante años como enfermera en el Hospital Psiquiátrico Santa Isabel de León, leyó la primera versión de esta novela, y no sólo me señaló varios errores, sino que encontró para mí sus soluciones. Además, en la tormenta doméstica que se desató sobre mi cabeza en octubre de 2019, cuando mi hija Elisa tuvo que afrontar seis eternas semanas de inmovilización con una pierna escayolada, me prestó una ayuda logística fundamental para que pudiera terminar esta novela a tiempo. Cuando era pequeña, tenía una tata que se llamaba Agripina. Nosotros la llamábamos Ina. Yo la quería muchísimo. Era muy joven, bajita, menuda pero fuerte. Tenía el pelo oscuro, los ojos pequeños, azules, la piel muy blanca. Había nacido en un remoto pueblo de la serranía de Cuenca, muy mal comunicado, y ocupaba el séptimo lugar en una familia de ocho hermanos, todos con nombres romanos, excepto la pequeña, que se llamaba Pilar. Había venido a Madrid a servir siendo casi una niña, porque su familia era muy pobre. Recuerdo muchas de las historias que me contaba, y que escuchaba cada año la que más me impresionaba. Porque todos los años, cuando se acercaba el 6 de enero, Ina siempre recordaba en voz alta que, en casa de sus padres, los reyes magos dejaban de regalo una naranja, una simple naranja, y sólo una naranja para cada niño. El paso del tiempo no ha sido capaz de debilitar ni un ápice mi amor por aquella chica alegre, luminosa, que, si me había portado bien, obraba el milagro del postre más delicioso con un tenedor, una yema de huevo y un poco de azúcar. Ina habría merecido la mejor de las suertes, pero el destino la maltrató hasta el final. Fue feliz durante muy poco tiempo, porque murió de cáncer cuando yo aún no había alcanzado la edad a la que ella se había puesto a servir, dejando dos hijos muy pequeños. Pero la muerte tampoco fue capaz de arrancarla de mi lado. Siempre ha estado conmigo, y su recuerdo me ha acompañado en cada una de las páginas de una novela que también aspira a contar la vida de muchísimas mujeres españolas, todas distintas y todas semejantes, todas sometidas por igual a una de las consecuencias menos visibles, menos consideradas, de la larga dictadura del general Franco. La alianza entre el Estado y la Iglesia Católica desató sobre ellas una represión íntima, invisible en apariencia, que las encarceló por dentro e intervino su vida privada, que coartó ferozmente su libertad para impedir que fueran felices mientras trabajaban como mulas a cambio de salarios, de hambre y sin derechos de ninguna clase, que las indujo a avergonzarse de su propio cuerpo hasta el punto de convertir la manga corta en un pecado. En memoria de todas esas mujeres que no pudieron atreverse a tomar sus propias decisiones sin que las llamaran putas, que pasaron directamente de la tutela de sus padres a la de sus maridos, que perdieron la libertad en la que habían vivido sus madres para llegar tarde a la libertad en la que hemos vivido sus hijas, he escrito este libro. Pero quiero que sus últimas palabras sean paraína. Almudena Grandes, 18 de noviembre de 2019. Tres narradores para una historia. Germán Velázquez Martín, psiquiatra. Nace en Madrid en 1920. En 1939, tras la derrota de la república, logra exiliarse en Suiza bajo la tutela de un viejo amigo de su padre, el profesor Samuel Goldstein. Estudia en Lausana, consigue un trabajo en una prestigiosa clínica privada de Berna y, aunque nadie lo entiende, decide regresar a España a finales de 1953 para poner en marcha el tratamiento con un nuevo fármaco en el manicomio de mujeres de Cienpozuelos. María Castejón Pómeda, auxiliar de enfermería en el manicomio de mujeres de Cienpozuelos, donde su abuelo trabajó como jardinero, donde nació y ha vivido durante la mayor parte de su vida. Cuando era niña, doña Aurora le enseña a leer y a escribir y muchas cosas más. Al llegar a Cienpozuelos, Germán descubre que no es sólo la única persona capaz de relacionarse con ella. También es la única que la quiere. Cursiva. Aurora Rodríguez Carballeira. Fin de cursiva. Paranoica. Autodidacta. Extremadamente inteligente. Nace en Ferrol, como Pablo Iglesias y Francisco Franco, en 1879. El 9 de junio de 1933, al disparar cuatro balas a la cabeza de su hija, la célebre señorita Hildegard Rodríguez se convierte en la parricida más famosa de la historia de España. Juzgada, condenada y encarcelada por su crimen, el 24 de diciembre de 1935 es trasladada al manicomio de mujeres de Cienpozuelos, donde vive hasta su muerte. En Gaztambide 21. Primero derecha B. Andrés Velázquez, catedrático de psiquiatría de la Universidad Central de Madrid. Responsable de la sanidad pública en el Madrid sitiado. Padre de Germán y de Rita Velázquez Martín. Caridad Martín. Viuda del doctor Andrés Velázquez, madre de Germán y Rita. Se gana la vida dando clases de piano, entre otras cosas. Rita Velázquez Martín, militante del PC en la clandestinidad y madre de familia fichada por la Brigada Político-Social. Rafael Cuesta Sánchez, marido de Rita, que le suele llamar Guillermo, y nunca encuentra el momento de explicarle a su hermano por qué. Médico de profesión, trabaja en la Agencia de Transportes La Meridiana. Tiene mucho dinero, y Germán no sabe de dónde lo saca. Manuel Cuesta Velázquez, primogénito de Rafael y Rita, nacido en 1951. Margarita y Eloy, porteros del número 21 de la calle Gaztambide hasta que estalla la guerra. Lucila, carnicera del mercado de Vallehermoso, a la que se le desencaja la cara cuando su marido se fuga con una dependienta. Cursiva, Juan Botella Asensi, fin de cursiva, abogado y político español, nacido en 1884, que milita en diversos partidos republicanos. En 9 de junio de 1933 asume la defensa de Aurora Rodríguez Carballeira. Renuncia a ejercerla en septiembre de 1933, cuando es nombrado ministro de justicia. Cesado al cabo de dos meses, nunca la retoma. Greti, la gata de Germán, que hace una aparición estelar en la visita de Aurora a la consulta del doctor Velázquez. Cursiva, Matilde, UICI, fin de cursiva, maestra, abogada y pedagoga española, nacida en 1890, que desempeñó un papel decisivo en diversas iniciativas destinadas a la promoción de la mujer, antes y durante la Segunda República. Amiga de Aurora Rodríguez Carballeira y de Hildegard, declaran el juicio como testigo. Caridad va a visitarla el día del crimen. Herminia, criada de los Velázquez, que reemplaza a Ina. Ina, a la que Germán no dejará de echar de menos desde que, cuando él tiene diez años, abandona la casa de sus padres para casarse. Cursiva, Hildegard Rodríguez Carballeira, fin de cursiva. Hija única de Aurora Rodríguez Carballeira. Nace en Madrid en diciembre de 1914. Muere asesinada por su madre el 9 de junio de 1933. Cursiva, Eduardo de Guzmán, fin de cursiva. Periodista y escritor español, nacido en 1908. De ideología anarquista, entrevista a Aurora en la cárcel de Quiñones en el verano de 1933. Y publica en el diario La Tierra cuatro reportajes que alcanzan una enorme repercusión. Condenado a muerte tras la derrota de la República, su pena es conmutada por la deprisión, y en 1943 recupera la libertad. Inhabilitado a perpetuidad, para ejercer el periodismo, se gana la vida escribiendo novelas policíacas y del oeste. Ediciones baratas que publica bajo diversos seudónimos. Muere en Madrid en 1991. Pastora, amiga y camarada de Rita, que trabaja en un taller de reparación de medias. Es la viuda del teniente Miguel Sanchís, héroe comunista que trabajó infiltrado en la Guardia Civil y se suicidó tras inutilizar su cobertura al disparar sobre un guerrillero arrepentido que pretendía denunciar a sus compañeros. Carmen, hermana de Pastora, que no está afiliada al PCE, para preservar la seguridad de su casa. Una bordilla situada en la calle Buenavista, número 16, que el partido usa como piso franco. María Luisa Velázquez, hermana del doctor Andrés Velázquez, vencedora de la guerra civil. En el manicomio de mujeres de Cienpozuelos. José Luis Robles, psiquiatra, discípulo de Andrés Velázquez, inhabilitado y posteriormente rehabilitado por el régimen franquista. En septiembre de 1953, siendo el director del manicomio de mujeres de Cienpozuelos, viaja a Viena para proponer a Germán Velázquez que regrese a España. Ángela, esposa del doctor Robles, de nacionalidad alemana, llega a España a instancias de su hermano, miembro de la legión Cóndor. Eduardo Méndez, psiquiatra del equipo del doctor Robles, amable, elegante, seductor, tiene una sonrisa cautivadora. Cuando Germán Velázquez llega a Cienpozuelos, descubre que es amigo de María Castejón. Lo será también suyo, íntimo y muy pronto. Roque Fernández, como prefiere ser conocido, Vicenta Roque Fernández Reinés, otro psiquiatra del equipo de Robles, amigo de Eduardo, después también de Germán. Como no habla nunca, los auxiliares del manicomio le apodan mudito. Arsenio, taxista de Madrid que llega a un acuerdo con los doctores Méndez, Fernández y Velázquez para llevarles a Cienpozuelos cada mañana y devolverlos a Madrid cada tarde a cambio de una mensualidad fija que pagan entre los tres. Marcelino, cuñado y colega de Arsenio que se alterna con él en los viajes de ida y vuelta entre el manicomio y la ciudad. La hermana Belén, que ocupa el cargo de superiora de la comunidad de las hermanas hospitalarias, propietarias y gestoras del manicomio de mujeres de Cienpozuelos en enero de 1954. Cursiva, Josefa Rodríguez Carballeira, fin de cursiva, hermana menor de Aurora, que la odia porque siempre ha sido la favorita de su madre y porque le arrebata a Pepito, su primera gran obra cuando se hace famoso. Cursiva, Pepito Arriola, fin de cursiva, cuyo verdadero nombre es José Rodríguez Carballeira, nacido en 1895. Hijo de soltera de Josefa, su madre lo deja en la casa de sus padres en Ferrol para irse a vivir a Madrid cuando es un bebé. Educado por Aurora, muy pronto demuestra un talento precoz como pianista. En 1899 su madre se lo lleva con ella a Madrid donde da su primer concierto antes de cumplir cuatro años. Como sucede con tantos otros niños prodigio, su talento no sobrevive a su adolescencia. Muere en el olvido en Barcelona en 1954. Faustina, enferma pobre de Cienpozuelos. Juliana o Julianita, la hija pequeña de Faustina que muere mientras su madre le da el pecho. Rafaelita Rubio, interna de Cienpozuelos, esquizofrénica con alucinaciones auditivas. Tiene veinte años y es tan hermosa como Germán jamás pensó que pudiera llegar a ser una esquizofrénica. Salud Álvarez, madre de Rafaelita Rubio, que acuda a visitarla cuando puede desde su pueblo, escondido en la serranía de Cuenca. Doctor Arenas, joven y piadoso psiquiatra del equipo de Robles que asiste habitualmente a los cursillos de cristiandad. Doctor Maroto, amigo, colega y compañero de devociones de Arenas al que acompaña a los cursillos. Recoge firmas para que se despida a las enfermeras y auxiliares descarriadas. Cursiva, Margarita. Fin de cursiva. Interna de Cienpozuelos. Se considera amiga de Doña Aurora, aunque ella la rechaza. A su muerte le escribe un poema. Doña Isabelita, interna de Cienpozuelos, que un día monta un escándalo en el dispensario. La hermana Enselma, una monja muy guapa, predecesora de la hermana Belén en el cargo de superiora de la Comunidad de las Hermanas Hospitalarias de Cienpozuelos, recupera el puesto en marzo de 1956. Maricarmen, una chica joven con una leve deficiencia intelectual empleada en las cocinas del manicomio. Alfonso Molina, licenciado en medicina que llega a Cienpozuelos en marzo de 1953 para sustituir al médico general del manicomio de mujeres. Silvestre, el de Ventas. Un chico joven, guapo y achulado, que se presenta un buen día en el manicomio preguntando por Eduardo Méndez. Un ginecólogo, amigo de Eduardo Méndez, que tiene la consulta en la calle Magdalena. Sonsolis, paciente esquizofrénica del doctor Velázquez, que antes de recibir tratamiento con clorpromacina se pasa las noches chillando. Luz Divina, paciente esquizofrénica seleccionada para recibir el tratamiento. Gertrudis, paciente esquizofrénica que, antes de ser tratada con clorpromacina, se levanta de la cama por las noches para ir a la cocina y buscar un cuchillo con el que matar a alguien. El marido de Gertrudis, un hombre oscuro resignado a la mierda de vida de los maridos de las esquizofrénicas. El hijo de Gertrudis, un adolescente que no acepta la situación en que se encuentra su madre. La hermana Luisa, supervisora de las auxiliares de enfermería en el manicomio de mujeres de Cienpozuelos, jefa de María Castejón. La hermana Lourdes, secretaria del doctor Robles. Marisa, auxiliar de enfermería en el manicomio de mujeres de Cienpozuelos, amiga de María Castejón. Carlos Suárez, joven psiquiatra residente al que Germán Velázquez selecciona para su equipo. Rodrigo Cabrera, otro residente seleccionado por Germán. Soldados de Cristo. Cursiva, Antonio Vallejo Nájera, fin de cursiva. Psiquiatra nacido en 1889. Director desde 1930 del manicomio masculino de Cienpozuelos. Durante la guerra civil actúa como la máxima autoridad en salud mental del bando franquista. Ascendido a coronel, recupera la dirección de Cienpozuelos tras el conflicto. Cursiva, Juan José López Ibor, fin de cursiva. Psiquiatra nacido en 1906. Miembro del Opus Dei, rival y enemigo acérrimo de Vallejo Nájera. Nunca logra desplazar a éste de la cúspida del poder, aunque goza de un gran prestigio en la España franquista. Se hace millonario con la práctica privada. Cursiva, Leopoldo e hijo Garay, fin de cursiva. Obispo de Madrid Alcalá y patriarca de las Indias Occidentales. Nacido en 1878. Autor, junto con el cardenal Gomá y el obispo Pla y Daniel, de la carta colectiva de los obispos españoles con motivo de la guerra de España, en la que el clero se adhiere con entusiasmo al bando golpista. Promueve que Franco entre bajo palio en las iglesias españolas. Simultanea con su apostolado los cargos de consejero nacional de FED y de la Jones, y procurador en cortes. Pedro Almenteros, sacerdote, secretario de hijo Garay. Es promotor de los cursillos de cristiandad, entre otras actividades. El director general de Sanidad, máxima autoridad sanitaria en un país donde no existe ningún ministerio de sanidad. Entre Gaztambí de 21 y una casa en Neusatel. Don Esteban, alto funcionario del Ministerio de Exteriores, que viaja a Alicante el 28 de marzo de 1939, en la misma ambulancia que Germán Velázquez, le acompaña a una chica que podría ser su hija. Un líder sindical que habría debido viajar solo, pero hace el mismo trayecto acompañado de su mujer, Mariano, el conductor de la ambulancia. Un marinero chileno de la tripulación del buque Meritin, que decide la suerte de Germán al conseguir meterlo en la bodega de otro barco, el Stambrück. Cursiva, Archibald Dixon, fin de Cursiva, capital del Stambrück, que zarpó del puerto de Alicante al atardecer del 28 de marzo de 1939, con su barco lleno hasta los topes de refugiados republicanos. Helmut, chofer de habla alemana que en julio de 1939 conduce entre Marsella y Neusatel. En el sanatorio Esquerdo. Cursiva, José María Esquerdo, fin de Cursiva. Psiquiatra nacido en 1842. En 1877 funda en Carabanchel, Madrid, un sanatorio donde suprime las medidas coercitivas habituales en la época y promueve nuevas prácticas psiquiátricas. Anticlerical, antimilitarista, es elegido diputado en varias ocasiones, la última en 1910 por la coalición republicana socialista, en la que comparte lista con Pablo Iglesias y Benito Pérez Galdós. Muere en 1912 como un símbolo del progresismo español. Resulta inexplicable que ningún ayuntamiento franquista le quite su nombre a la calle por la que es más conocido en la actualidad, mientras que su obra permanece en el olvido. Alfredo Martín, psiquiatra, discípulo del doctor Esquerdo. La marquesa, aristócrata, morfinómana separada de su marido, amante de un general que ingresa de vez en cuando para desintoxicarse. Pepe sin apellidos, militante comunista clandestino, amigo de Rita y sobre todo de su marido, que en la primavera de 1956 está en busca y captura. Fin de la madre de Frankenstein. Agonía y muerte de Aurora Rodríguez Carballeira. En el apogeo de la España Nacional Católica. Manicomio de mujeres de cien pozuelos. Madrid. 1954-1956. De Almudena Grandes.